A lo que tiran los tigres A mi, a mi, a mi, casi que 40 me enviaste Si no, yo Si, acuerdas de esta idea que me enviaste en los códigos Me sobraron 300 diamantes Y con esos 300 diamantes yo me saque 40 salas, hermano En el evento ese que estaba 30 mil Que cada 5 salen La lengua tuya hay que enterrar La parte Yo me saque 40, sabes Y yo todos me las gaste, hermano En este era Una caja muerto, separada Aquí, aquí de Abu En este evento Y que con 400 diamantes se compró 40 salas Aquí estaba en 39 Estaba en 39 Estaba en 39 Y me salió Déjà vu tiene 500 salas Yo no sé por qué no creas salas de Déjà vu Mientes, yo no tengo ni una sala, compadre No, mientas, que tiene 500, loco Tiene más que chiles Pero, pero si quieres Déjà vu Si quieres regalame otras salitas ahí Yo las pongo Déjà vu tiene 500 salas, loco Wey, wey a mi calle, wey a mi calle ¿Quieren que haga la sala? Yo tengo tres Ven, yo voy a comprar, yo voy a comprar Ahora sí, gente, ahora sí me escuchan Ya, 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 ya Ahora sí, espérate, espérate, espérate Que no se me escuchaba en Vine en el directo Ahora sí, gente, ahora sí me escucho Ahora sí, ya me escucho, gente Bueno, gente, el día de hoy vamos a jugar compas con los Tigre aquí Estamos buscando una sensibilidad perfecta como era de zinc ¿Qué es lo que tú dices, déjà vu? ¿Cuántas qué? Uno tiene 1.800 salas 2.500 Yo no soy influencer Yo no soy influencer A mí me despidieron Yo no soy influencer de hoy en día, loco Piden a los seguidores que creen sala Yo está mal me siento Pues ponga por usted Todo lo que Garena nos lo mandó a nosotros, loco Es tu influencer, Dios mío, qué pena No quita, hasta la influencer nos están quitando Uy, creense la sala Ya, lo voy a tener yo que crear, manito Me voy a tener yo que gastar una sala de las 2.500 que tengo Aquí yo tengo 4.000 Qué pena, pobrecito Perdona, Garena, perdona Él no sabe lo que está ahí Manito, ustedes me van a hacer gastar una sala de las 2.500 que tengo Así, no, manito ¿Qué pasa aquí? No, ahí tú lo muevo Dejabú ¿Cómo así? ¿Cómo así? Huevo con qué dejabú? Dejabú, dejabú ¿Qué es lo que? Huevo con qué dejabú Huevo con qué, tú dices No, como ahí tú vas a hacer 4x4 ¿Qué? Ah, si hago la sala en 4x4 Sí, que no se puede irse a sala, bro Solamente tengo 2.500 ¿4x4 o 6x6? No podemos irse a sala 4x4, 4x4, porque 5x6 está sal Aquí hay mucha gente que quiere jugar, cacique Aquí hay mucha gente que quiere jugar, cacique 8x8 Ah, no, ok 4x4, cacique se queda afuera Sí, eso fue lo que había Yo me mordí la lengua, perdón Me equivoqué 6x6 Ya la cara yo Te mordiste la lengua, cacique Me mordí la lengua, hermano No relajes, hermanito Perdón, perdón 4x4 Se va más rápido, ¿no, cacique, con eso? Vean, mamí, que 500 de vida Yo me siento veloz con eso Wow, no relajes ¿Te sientes como Iván? Sí, me siento flash No, el de Iván se me pasiste de bot Ey, ey Deja tu palomarilla Ahorita vienes el loco Te metes 7-0 Y quedas tú ahí, nada más No, no, no Porque yo le gana Lo llevo 2-0 Porque yo le gana Que de Iván Que de Iván haciendo pasito de bot Se me suca de muerto Porque yo sí le gana Por ahí me pasaron unos secretos Vengan, entren, 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 entren Oye, está loco ¿Cuál fue el secreto que te mandaron, Iván? Desenmascarando hackers Desenmascarando hackers Parte 10 Y aquí tenemos al integrante del clan RB Deja Vu Que lo encontramos modificando el registro Aquí lo tenemos modificando el ajuste Yo tengo el botón de agarrar la mano Nada más le digo Inviten, inviten, inviten Señores, yo no me lo estoy diciendo Que yo estoy ahora mismo ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? Ey, 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 ey Quítense ya, tú Quítense ya, tú Vamos a bajarle el chino hoy, gente Yo estoy modo reels ahora mismo El que yo agarre Le voy a sacar click de una, güey Ay, yo quiero pasarme Por el otro lado ¿Cómo así? Ey Se ha dañado el chino De que se está conmigo ¿Qué es lo que ha comido ese cuadro Que está de aquel lado Güey, pero falta uno aquí, mano Figueplay Ah, Figueplay está aquí, ya Broca Míralo ahí, míralo ahí Los seis tigres que metieron a Pedro Entre un post Güey, ve a ver si Si le falta algo a la sala Tú, Dejaú Señores, señores Ayato Veo pila de gente con Ayato Veo pila de gente con Ayato Seis peces versus seis pocos Le vamos a meterla Apureme 10 Te voy a ir de Dejaú Ya sabes Vamos a ver Déjame yo sacarle un clickcito A Figueplay No, y yo, y yo Poco, yo, y yo Ah, por los que andan volando Ah, que te lo saco a ti Gireya, para que te calle la boca Figue conme 10 Figue por Dejaú Si no Si no Me va a ir virar Sacándote un reels Usted puede hacer lo que usted quiera Barón, pero Oye, ahora Usted para Pero tú me matas a mí Tú me matas a mí una sola vez Manito, mira Dejaú Dejaú Prende directo Dejaú Y yo me quito Dejaú Prende directo Para sacarte el click No, no, no Que lo prendas tú Para sacarte el click No, no, no Quiero pasarme también Para sacarte el click Dejaú ¿Es que lo que pasa? ¿Me quieren quemar? Eh, chino, chino, chino Ponte ahí, ponte ahí Dale, go Pónganse las habilidades Porque no quiero Me vienen a mí con un golfe Un hallazgo Manito, mírame Y fácilmente Go, 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 go Go, que voy a sacar un videíto insano Throw Dale, go Ya, 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 ya Listo Acabo esta sala O sea, que si ese cuadra Se deja ganar Por favor, señor Esto es 7-0, manito Sin mirar pa' atrás Ni pa'lante Ah, pues son hack Que la verdad Que están configurando la vaina Señores, ya ustedes saben Señores Vuelen y de to' Que se va de to' Aquí Ey, ey Dejaú Dejaú Puedes relajando ¿Puedes no vas a volar? Dejaú Coño, por este hombre loco Ey, no relajes Loco, en serio Estaba volando, oye Vean, cabrón ¿Y por qué yo veo a todo el mundo como boxito? ¿Será que son boxito de verdad? Dic, que estaba subiendo el asentado ya Loco, yo estoy aquí Vengan pa'l medio No se me queden atrás Mira, mira Mira, ahí, dic, el más insano De primero De primero muere El más insano Coño, mano Pero que de sesión Con este hombre Pero de la cabeza Mira, ese parado Mira, mira Si no lo tumban Va a esponja Dios mío, loco Mira, dic, el Figueplay Tumba de yaú Rematen a yaú Rematen a yaú Rematen a yaú Loco, pero que falta de respeto Pero ya avanzamos Rematen a ese dos Chao Viene Klee, manito Viene Klee Viene Klee El chino anda viendo los videos del JIN R Lo de bote Sponja Lo de bote Sponja Un tiro al pecho, chino Momisito Nah, quincito Te comiten la JIN R Manito, tú estás loco Ando con una confe Insani DJ Apolo está haciendo un masaje De palna Venga, vamos a pedir un logo Wey, maten a este palna Que queda, wey Mira, mira, mira Buena Esa confe bajé, manito Más picante que el sol de la 12 Fue Ay, Dios mío Aquí, un día Un día normal Sacando el click De estos botsitos A los binarios del mundo A los binarios del mundo Juntar el Jiraya por ahí Espera que me maten Para poder matar al otro Juntar el Jiraya por ahí Que nada más jugó bien Cuando yo entro al clan Después de ahí No he visto una victoria Ay, ay, ay Son pa' loco ¿Qué está diciendo esto? Son co-ólicos Ey, son co-ólicos Ay, bro Ay, loco Si, ese panel Lo dije un tiro, loco ¿Qué? Uepa Bueno, por izquierda 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 Bueno, por ahí Cubran ahí Güey, pero maten a esa gente Manito ¿Qué es lo que ustedes dicen? Número 4 No te vayas de ahí Güey, pero tampoco Esto es admitoso No es para que estén campeando Ahí, la caldada Primera sangre Míralo, ahí Se murió ese pana Manito Bueno, píldale bien a ese Señores ¿Y qué es, Manito? Si quiero, lo tienes ahí En ese otro estudio Ahí en el hielo Esta gente es muy rata, hermano Va a... ¡Ah! Yo te activo el panel ¡Uuuuuh! Ni es que te suba, mon Ni es que te suba Ni es que te suba Que yo estoy aquí, eh Y ahora Pero por favor Pa' tu acá Pa' tu acá ¿Quién? ¿Tú te mandaste a correr Pa' ahí abajo? Bueno, ya se pueden eliminar Que cogí la escopeta ¡Ay! ¡Ay! Se pueden ir eliminando Cuidado, cuidado Si te sale de zona Haciendo la delbo, ¿viste? Cuidado ¡Ginario! ¡Ginario! Se acabó el relajo Déjame empezar a grabar ya ¡Dímelo, Ginario! Se acabó el relajo ¡Dame empezar! Se acabó el relajo Dijo Ginario Hay uno de acá al lado, Manito ¡Ginario! 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 Por el izquierdo Cure, que uno hiciera ¡Ginario, que uno insiste! ¡Ginario! 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 ¡No! Este no era el que más pega, ¿ven? Sí, papá. Llegaste, Claude. Claude, ¿llegaste esa jugada? Velo ahí. Amale mate a ese manco. Ey, la mamá porque tengo uno a meter eso. Si no, me lo había dejado al chino y me lo había hecho papá frita. Pero aquí, hermanito, es verdad que tú le quieres... Es verdad que vean eso, como tumbaron a ese loco. No, no, no. Asesinato, Rob. Y me regales. Y me regales de todo. Pues ponga, ¿cómo fue? Yo soy el rey de la M10. Yo soy el rey de la M10. Suelta, suelta, suelta ese copeta que ese es para hombre. Oh. Te estás tirando muy duro. ¿Quiere que le damos los pies ahora con ella? Diga, para levantarle los pies. Es que en la otra partida me pongo del otro lado para sacar textiles. Yo soy el rey de la M10. Si no, no vale el personaje del rey de la M10. ¿Quién es? Oíste. Vamos a esto brutal. Vamos a esto. ¿Quién está quemando pepios a esta altura del juego? ¿El Boeo Ponga? Puede, pero se va de la cabeza, señores. Señores, señores, pero disparen a la cabeza. ¿El proyecto total? ¿El proyecto de tapa chino? Ajá. ¿Y qué hacemos con esa información, hermanito? Hey. Hay algo que está en el fondo. Yo voy a decir que es la primera sangre. ¿Qué? Espérate que me paldearon, loco. Igual. Yo iba para adelante. Hay un ahí, hay un ahí. Hay un dinastro. El diablo, quincito, maldito hacker. Vamos, Ponga. Confía en mí. Ría, gato. Ría, gato. Se vuelve, se vuelve dentro de la casa. No puedo girar porque cogieron. El flau le pegó a un tío a uno y a los otros. No, Ponga, Ponga. Cúbrame. No, hermanito. Yo ni sin parar y sin nada, loco. ¿Quién fue que me mató, baile? Quincito, me la debe. Cuando te agarres, te voy a dar sin piedad, ¿eh? Oye. Ya lo sabes. Se me va a llenar la memoria de tantos clics que estoy sacando. Uy, padre. Fue en el suelo. Eh, eh, eh. Tómalo. ¿Quién fue que... Ahí llegó casi que lo que era, hermano. Ahí llegó. ¡Vamos, mamá! Por aquí, papá. Por aquí, papá. Díelo, no, déjalo, déjalo, déjalo. Vamos, a Yebu, vamos. Yebu, cántala. Ponga tu suspiro, verla, welcome. Cántala, Yebu, que me voy a poner insano si la canta. No, hombre, manito ¿En esta actualización? Ay, tan, 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 tan I feel it, boca No, es que estabas reponiendo un mensaje Vamos, weponja Ay, Apolo Mira, fija el play aquí, ven, ven, ven Te veo psycho, mira Encondido, manito, me agarro ahí Weponja Y eso, hacke Te llega ese ahí, weponja ¿Cómo? ¿Te lo veo, weponja? Weponja parecía Parecía una mariposa, compadre Y salió del cono ¡Corre! Vamos a cantar la canción brasileño Cántasela, para que weponja se ponga insano ¿Qué le va? ¿Se quieren ver a cancha? Aguanta, aguanta Esos haytianos, me voy a ya Asomase, asomase, asomase Buena, bro Wow, weponja, pero estás hacker, bro Buena, sensi Buena, sensi Weponja, pon el aire que leíte toca, pa Sí ¿Tú, insano, cariño chino, me da? Sí Necesito equipo El pase de Michael Jackson Dímelo Michael Jackson Dímelo Michael Jackson ¿Qué te pasa? Ponte claro, Michael Jackson Ponte claro Necesito tu sensi por urgente, bro Oye, me hace falta tu sensi Mmm, broco El hueso Desenmacarando hacker No tenía para comer Desenmacarando manco parte una Yo soy broco y siempre he sido manco El diablo, esta sensita dura, loco Ay Padrino ¿Qué pasa, padrino? Loco, yo te he ido al tónico Es que yo no veo la gente Con todo tu nombre, loco Padrino ¿Qué pasa, padrino? Ah, no, por eso es un 7-3 Ay, Dios mío Cuánto manco Y cuánto manco Oh, Apolo, compañero Todo capa Me caí, me caí, me caí Ay, ¿qué hacemos con esa información? Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Me caí Ay, por eso ¿Y quién es este, loco? ¿Y quién me ha construido? El diáñe ¿Qué? ¿Qué? ¿Me subo si necesito nada? Tiro, necesito esa sensi Muchacho, pero está buena Jajaja 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 Hay que pasar las configuraciones ¡Pocoyo! ¡Noooo! Pocofón, Pocofón ¿Qué te pasa, Pocofón? Dime Es que Pocotruco Es que le hice tan rica Jajaja Pocotruco ¿Qué te pasa, Pocotruco? Ay, pero ustedes pegan Dios mío Dios mío Pero peguen un rojo, Padre Amado Se vale dar rojo, por lo menos Se vale, señores Eso es totalmente legal, dar rojo Hay uno de una camisita por ahí Oye, que está dando más pecho Míralo, que tiene una camisa roja Míralo ahí Ese es Apolo, ese Es de la camisa roja Apolo, moto Habladores Míralo, ¿quién es este? ¿Qué está aquí? Tumbe uno, pero ya lo van a parar Quédate parado, quédate parado Quédate parado Mira, coño, girá allá Ah, no Van a déjà vu, fue Se marcó un tiro Se marcó un tiro Pero bacano que él me hizo el monte Si él se viera que él presa un soldador En mi pantalla No me hiciera el monte Míralo ahí Sigue Sigue girar Ya ves cómo te pongo a respetar Tú ves Bro, pero qué es esta arma Uy, chino Güey, pero vengan a ayudar a uno, mano Yo ando insano, eh ¿Ando insano, chino? Insano, mano Rápido, rápido Rápido Mira, se lo va a llevar todo Ay Clown, corre, clown Tienes uno, clown ahí Pasa la chenchi Uy, clown haciéndola del boss Ay Clown, tú no lo sabes De hacer la del boss, clown Ey, clown, pero pasa la chenchi, hermano Loco, ya, mira Se acabó el relajo Se acabó el relajo, manito Ya Hay que ponerse insano, déjà vu Loco, pero estos tigres no están dejando nada Todos tigres están acabando solos, eh Se acabó el relajo, manito Me puso taku ya Ya, ya, se quedó tiro ¿Cómo que hice la canción? Gira, ya, gira ¿Cómo que hice la canción? Gira, ya, ¿cómo que hice la canción? Manito, ey, déjà vu está raro, loco ¿Y qué es lo que dice déjà vu? ¿Y dos capas uno? Tumbe uno, tumbe uno, bueno, bueno Ruchey, 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 ruchey Ruchey, ruchey, ruchey Tengo la camisa roja Mi camisa está de lucho Pero, de ese paso del mundo sale en los 10H ¿Dónde o qué? Ah, pero es un templo que ustedes están haciendo con toda esta pared, eh Mira, mira, diablo, quincito Usted tiene algo, manito, de verdad Se notó ahí Se notó ahí, por pila Yo voy a cacique, hermano Chino, 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 chino Completo, 200, hermano Manito, por odismo Yo te voy a romper en esa pared, manito Yo fui a salvar a chino y fui a morir Y se murió Mira, diga, cacique Cacique resuelve, cacique resuelve Vamos, bro, vamos, bro Demuestre Ay, bro, co, vámonos, bro Ay, bro, co Vamos, cacique Vámonos, cacique ¿Y qué bueno que pasó, cacique? Que estuviste resuelve y estaba en el suelo ya Ay, bro, bro Asesinato, tripe Ey, bro, quincito Wey, señores, señores Revisa, quincito de nuevo, de Yabu Que es el loco que me está dando unos tiros, mira Detrás de la pared, de Yabu me tumbó Fue, en la partida pasada, oíste ¿Qué hiciste, wey? Un solo problema Y no es nada El ping Quincito es bueno El único problema que él tiene es que él buhle y hace de todo De Yamana Pero él es bacano Con 10 clics Sí El único jugador que no levanta, mira, para pegar rojo Es ese, manito, el más insano Dios mío, pero esta gente me tiene en odio, wey Es como que está bueno Pumbel 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 Pues pero esta gente El loco, el loco, el loco que no ha jugado Pumbel Eso hacemos nosotros Esas gente están con AW para allá atrás Hoy El diablo, Pocoyo, y esos hackers No conocen lo rojo, el pecho Pocoyo Pocoyo, Pocoyo, pero yo pensé que se te había desconectado el juego Tres capas, tres capas Tres capas Pues pero yo tengo gente que remata lo mío, sin yo decirle Buena equipo Este me cerró el juego, loco y esa loquera Que novedad, manito Aprovechen, aprovechen, que gratis Pero mira, ese ahí, cacique, Dios mío Cacique, cacique está vendido, mano Cacique, pero cacique, pero cacique Cacique está vendido, manito Dios mío Yo había visto gente manca, pero donde llegó cacique, mira Cacique, pero cacique Cacique está vendido, manito Yo lo que estoy, manito, y cuando yo dije que es tercero, pero nunca Yo siempre era de último, manito Ay, 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 me siento imparable Déjame a mí los seis, déjame a mí los seis, déjame a mí los seis, me los voy a llevar los seis Para que tú vayas loco, yo soy Checate ahora Broco, 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 Broco Ah, pero Broco está vivo, yo pensé que estaba muerto ¿Me escuchó? Liri, cuídame Help me, help me, help me Help me Ay Help me Uy, todos los canapas, bro Ay, cacique Ay, security Ay, security, manito Yo te di ahí No, yo te di dos rojos, yo te di dos rojos, yo te di dos rojos, te metí yo, boy El diablo Olvídate de eso El diablo, ¿qué es el mediasazo, compañero? Asesinato El compañero mío me tiró un mediasazo ahí Compañero, que se haya liado ¿Por qué te me metiste de frente y no sabía? Yo ando insano, déjà vu Diablo, déjà vu, bro Me quítate el puerto, ¿está bien? Aunque yo tengo más daño que tú, realmente En esta ronda me tengo que hacer Dog kill Eh, 16, bro De verdad ¿Y por qué te lo que se ríe? No, yo lo sé, hermano Sí, tengo 16 Míralo ahí, ve Tú vas a vos de ponja, ya Tú vas a vos de ponja, por el bacano Cúrame, cúrame No curo en ese ginario Van a correr ese ginario Es un ginario Voy, hay que rematar, mi loco Güey, pero Pocoyo, güey ¿Y los otros qué hacen? Dios mío Con dos acá, con uno Primera sangre Güey Del diablo, uno está jugando con cuatro maniquíes Diablo, mi pecho, eh Aguas Güey, mis chalecos, mis chalecos, bro Tiquela, quinceto Aguas, bro, con mis pulmones Tocapa, hermano Asesinato doble ¿De qué hablas, hermano? Así que, ¿qué es lo que es? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, loco! ¿Cómo es lo que se vea que lleva por ahí? Ey, padrino, padrino ¿Ya sabes qué? Ey, ¿tás viendo el directo? Oye, te quincito Yo te voy a poner El diáñe, clongo Y esa roja y esa manito rarísima ¿Qué es lo que tú hiciste, loco? Tú me embuqueaste a FPS ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, Dios mío Pero me mandan De penúltimo Dios mío ¿Y qué fue? ¿Y qué es lo que yo estoy pagando, mano? Ay, el penúltimo es de Yaguf En 3.000 de años Vamos, vamos, vamos Cacique, Cacique ¡Ay! ¡Ay, sí es él! Mira, a ver Se va a dejar matar Ya, pero Ustedes sí son mancos, mano Entonces se van a dejar matar Mira Quien se van ahí de casa 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 Haciendo el loco ahí El diáñeo, no, mira si fue lo de Figue Es que ya no tenía pared, hermano El personaje no me dura Necesito equipo Lyric with me Pero por favor Hable porque me siento solo hermano Solo y vacío Ya ya voy Pónganse las pilas que estos tigres son unos mancos Estos tigres no son de nada manito Métetele, métetele, métetele No le metimos, no le metimos No le metimos, no le metimos No le metimos, no le metimos Se lo llevó que lo trajo Mira quien es que queda Mira quien es que Prieta pareja ahí manito Asesinato Tommy Ya ganamos Hey Kiraya, hey Kiraya que hijo Que iba a sacar una clincisa Ay mi madre No mano, Kiraya me decepciono Pero el clon 17 Ay Dios mio Pero usted está insano Cuanto no se descompe con otra gente Porque aquí todo el mundo es insano Yo siempre estoy insano Así no Ay, lo dijo Este es un emulador diferenciado Venga lo que te pasaren Pásame de cualquier lado Chino, pásame de cualquier lado Pero hasta uno Igual a mí Aquí saco Patri Dame algo No, soy el mío El que se paró menos duro Ven acá Como que quien va a sacar No, manito Patri Patri Líder del clan Ya y de todo Líder no Jota uno bro Dice Oye ¿Tú es que vamos a ver Otra cuadra? Sí, uno Quítale el petador ¿No me invita a Patri Deja a ver Ponja afuera? Así mismo ¿A quién dejó afuera Voy a Ponja? Sí, a ver Espera, espera Yo me voy a pasar Para el otro lado Ahí Quítate ahí Cacique No, hermano Tengo que resolver Cacique Ven para allá Ven para acá Cacique Deja a Cacique de aquel lado Deja a Cacique de aquel lado Oye Este paseo a otro A rápido y furioso A rápido y furioso Deja a rápido y furioso De aquel lado Por inviten Inviten loco Oye ¿Cómo me va a dejar De afuera el chino? Lo puse a Ponja Lo puse a Ponja Deyabú Deyabú Dira ya no sale el Discord Dira ya no sale el Discord O sáquelo Deyabú ¿Qué hago? Que no estoy en el Discord ¿Quién? Dira ya No, pero de algo El loco está aquí hace rato ¿A quién entonces? La otra lo sacamos La otra Bueno, lo digo Entonces En la otra El que se para el mano duro Le da un cambio A Al manco de Patri Digo, digo a Patri El no, el pega Mira Mira Te voy a decir algo Que tú no sabías ahora mismo Lo siento Espera, espera Que me ha pegado Yo del clan De esta Ay, guau En serio, bro No te creo, manito Ey Cuenta en tu puesto Cuenta en tu puesto Ey, guau ¿De verdad? No, Patri No te creo, manito No ¿En serio, loco? No de boca No, pero ey Ey, no Yo no puedo creer eso Eso hay que ver Eso hay que creerlo Para verlo Dale Ese pana está jugando Yo pensaba que era un bocito Ya, me las paradas Se me puso Yo digo que lo maté otra Para que no digan Que fui yo Que te maté un bocito El rey del paseo del bote El rey del paseo del bote El rey del paseo del bote Manito Toma Corre Dios mío Mierda ¿A quién fue que me dio? Me queman el pobre pecho A mí, manito Uy Jiraya detonando Asesinato doble Soy el cacique De tu propia aldea De lo más De todo lo que te ha robado Toma Ya Bueno, manito Fue un placer Conocerlos ¿A esta poco? Hay que ganar eso ¿A esta poco? Chino, pon código de equipo Sí Claro, manito Soy en diciembre Pero el 32 No voy a hacer eso ¿Y esta risa de este loco, manito? Ay, mi madre No mames, güey Te la creíste No mames, güey Te la creíste Casi que ¿De qué parte de México tú eres? ¿De Tijuana? Casi que se parece al tipo Del ¿De dónde? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Caracas, Venezuela, hermano ¿Tú no eres mexicano? ¿Tú no eres mexicano, cacique? No Ah, yo soy mexicano, hermano Qué bien ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Soy de Michoacán ¿Dónde es Fion? ¿De qué? Deyabú, deyabú Primera sangre Vale, pero caíse la boca, Patrick Que parece que usted me llamó Para que me maten No, no, dame un chago Diablo, pero Tú sales Y esta gente Están aquí de una vez, hermano Ay, deyabú Están esperando Ey, 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 que lo sé Va a bajar con todo lo cual De siempre Va a salir Va a bajar con todo lo cual Patri, tráeme uno tenis De lo que prende el luz ¿Oíste? Mira, te estás Quiero que se le quemen los pies Cuando salga el sol Patri, tráeme Patri, si quieres permanecer En el clan Tráeme el iPhone 14 ¿Oíste? Estás quemado, fíjate Tengo yo el 10 Oye, Patri es tan duro Deyabú Patri es tan duro Deyabú Que tiene el iPhone 9, muchacho ¿Qué lo tiene, Dicke? Según él, no sé Mío No, pero yo le dije que Yo se lo regalé a mi mamá Tan duro que tiene el iPhone 9 Es loco, manito Esta gente no me está dejando hacer nada aquí No, compay No, que usted está mal Ya me deja grabar, Poco Ahí está Usted está mal Que diferente, manito Llegó mi nuevo No, yo estaba grabando Pero aquí está Una, Poco Poco De una, de una, de una Ah, míralo ahí Vamos, vamos Vamos para el fondo de bikini Güey, cuidado 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 Ya hay un cruzado de pocafón Antes de pocafón Les damos rush, hermano Ay Güey, pero hay uno que ¿Y qué? ¿No está en la casa? En la casa Yo tengo que desactivar En la casa En la casa En la casa, güey En la casa No mames, carnal Va uno por el pie Da brocolina Y figue Sí, van Van varios Míralo ahí Güey, qué malo Primera sangre Qué malo me miré Ponte al otro lado Figue play Figue play Viene por aquí Güey, ayúdame Figue Figue, no Llegaron por la parte De atrás del granero Bueno, figue Nos dieron durísimo Uy, acá entró Acá entró Atrás de ti Ey, pero El loco viene con dos gente Ey, mi madre Oye, Patrick ¿Quieres que te banees Del disco, Patrick? Dios mío Ya me está irritando Tu voz, Patrick Bueno, poco Casi, casi Buena, buena Callate, boludo Callate Callate la boca, boludo Patrick Para usted Usted me saca Una ronda A mí a la trompa Mire, Patrick Yo me retiro De Free Fire Mío Vamos a bolsear ¿Y qué tú? Yo no sé pelear Si el loco levantó A esos obacos No, perdí ahí mismo Muchacho No, permiso Yo me baño Cuidado Yo me baño Compre una pared Una pared Una pared Pero Patrick Me ve una ronda A mí a la trompa Mira Ay, Dios mío Johnny No hay nada Voy a decir Venga, chino Venga, vamos Patrick Patrick Yo llegué a Santa Negra En karate, ¿oíste? Y yo soy volteador profesional Wow Wow ¿En serio? ¿Cómo no? No, no, no Yo llegué a ti A la derecha ¿Ya has ruchado? No Ya vamos a ver Ahora sí, ya, ya Coño, casi que sí Corre, loco Ven, 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 ven Diablo, que sí se mandó Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque Diablo, pero ¿cómo te tipo? ¿Y tú te curaste? Poco yo Voy, ponga Compañero, mire Conmigo no cuente Para que me vea nadie Ya lo saben Ay, habló Habló él Habló Que lo que hace Figue el play Uy, broco Pero que aquí somos Todos los mejores Ya, güey, lo que salve ahí Porque Figue el play Debería Tú sabes Oye, di que rosita, di que patria Mejor poniendo pareja Es el arroz ¿Hm? Sí ¿Qué es esto? Yo tengo mucho que no lo uso ¿Hm? 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 ¿Qué es esto? Asesinato doble Cómprala Me compro un kipe Entonces De pollo Necesito equipo Necesito equipo, carnal Un casco, un casco Padrino Patrick, bolsador profesional Así mismo Bolsador profesional Dí que, dí que Güey, dí que Patrick cuando iba a practicar A él lo enganchaban Como el zamba era Y practicaban con él Y el loco profesional En eso Coño, pero güey ¿Qué es ese tipo Para allá atrás, manito? ¿Quién es ese pana Que está para allá atrás Y parando? ¿Por qué? Figue, te llega uno, figue Loco, están separados Todos, manito Están divididos Vente, va acá Gira allá Para atrás Primera sangre No, hermano Es que puede andar Rusiando Como Claro Esta gente ¿Cómo me corre? No sé quién me corrió ahí ¿Cómo me corre? Ni siquiera le pegué Ten cuidado Voy, ponje En la Esa Ahí, en la valla Bueno Padrino ¿Te llega uno a rusiado tú Voy, ponja? ¿Qué? M10, M10 Ahí te llevo Te dije, Bobo El ponzo Ahí está Bueno Madre, que no Me voy a salvarme ahora Asesinato Doble Asesinato No, loco No, aquí ya me voy a tirar Va el otro Cúrate, cúrate Mueve, te mueve Lo remate Cuando me tumbara el otro Lo remate Cúrate, cúrate tú Cúrate, broco No traigo botiquín Ya no me chico Toma, toma, toma Ven Pasa, pasa, pasa Tal centro Pues, Bobo Te saco climber Un DH No, mira Aparecieron aquí En un lado Ni un rojo Pegué ahí Güey, pero yo me paré Durísimo Ay, man No puede ser Oye, Patrick y Chino Son el mejor dúo Diablo, Chino Vamos a ir para el torneo Tú y yo Vamos a ser tres agentes De Clan Vamos para allá Vamos para allá Manito Que vamos a ganar de una Manito Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Güey, pero Güey, güey Señores Pero está 4-1 Señores Pero parece duro Está 4-1 Parece duro Que está 4-1 Ustedes relajando ahí Bueno Relaja un rato Porque una vez Los tigres lo cogen en serio Oye, Bella Unica Que tú paras en el tuelo ¿Qué está diciendo eso? ¿Estás interpretando? ¿Verdad que sí? Qué bueno Eh, sí Eh, sí Está en los comentarios Que tú paras en el piso Nada más Pero no es broma Nada de eso Primera sangre Diablo Lo tomó, lo tomó Esto no vale Sabana Tú Verga Ese security Que come rata, hermano No, rata No, no Esa Esa ¿Qué hace Esa Diablo Miren ese Me meto Y te jugo Esa Má El diablo Ese panaje Me dio Dios mío Por eso Hacker Pocoyote Por Dios Dios mío Figueplay Deja vu Ay, padre amado Una kill Cero kill Pónganse la fila Compañera Mano, y los Los pros Es que antes Salí con más kill Al otro No, hombre Figueplay No, hombre Asesinato triple Creo que es que En la pasada No estaba en directo Da vergüenza Tú da vergüenza Hombre No Y que tiene que ver Que tú está en directo Eso no tiene nada que ver Bro No, verdad Es gusta Pura es gusta Mentira Hablador Sí Es gusta Figue Cusa Manco Manco Juego en suavito Figue Cusa Ey, ey, ey Así no Figue Cusa Ey Tampalomo Calle ese clon Ey, ey Así no, güey Se están pasando Se están pasando Miren que aún es suave Porque la PC no la aguanta Ese fuiste tú, Patrick Se notó, Patrick Que fuiste tú, Patrick Se notó, Patrick Quiere brillar demasiado, Patrick Por eso es que le dan su golpe Y ese truquito Ese truquito todavía funciona, loco Bueno, te muevo Yo veo que están haciendo un truco Por ahí De, 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 de De, de, del cabineo A ver Ay, mi madre Güey, cúbreme atrás, cúbreme atrás Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Coño Tío, mano ¿Otro qué? ¿Quién no nos va para llorar? Vamos, vamos Patrick, pero calles esa maldita boca Patrick, usted me tiene a mí quedando casi loco Ya, eh Con una maldita habladera Ya, lo que voy Eh, ya, si no Estamos de noche, perra Ya, que están por todos los lados, loco Esta gente Loco, perdete por si es pardea, loco Fuap, adivinen 5-2 Fuap Güey, pero Dios mío Dios señor Ay, Dios mío Eso fue porque no me metieron Está bueno que le pase No, 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 no Desde que llegó Patrick, manito Yo no he pegado un rojo más No he pegado, manito Yo no me tirando amarillo, loco Desde que el tigre llegó Date una vueltica, Patrick Tú traes la sala, el gano No, no Patrick, Patrick Patrick, vete Que tu mamá estás llamando Pa' cenar, vete Tu mamá estás llamando Pa' que cene Patrick, vete No hay tres que edite un títolo ¿Qué es yo? Un pepe, otra sala por ahí El gano azul El diablo se fue el patriaral No, Patrick Se fue Ey, se fue de verdad Yo, güey La cogió, la cogió Ay, 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 ay La cogió, la cogió Patry sinvergüenza Vete a ser pa'l taco Loco, por y este maldito ratón De jiraya, mano Loco, mira un envase Mira, un envase, mira Primera sangre Qué asca, hermano Ay, ay, la cogió La cogió Ay, ay, la cogió Ni por qué me fui Pegate un rojo Fui de primer ataque Está haciendo train of night Está haciendo train of night Un patrio, oíste ¿Qué está pasando allá? De contento Tío, tío Tío, tío Me puso allá, loco La pared Tío, tío Siempre me he mentido, compadre, loco. No sé por qué se me puso ahí la pared, hombre. ¿Y por qué Broco siempre el último? Ese que te quedó ahí atrás disparando. Pero es sencillito, güey. ¿Por qué no me va a parar cambiando? Ey, pero Broco, Broco, Broco está insano, manito, oíste. ¿Cómo que me quedé nada? En segundo lugar, hermano. ¿Quién? De Yebu, pegaste rojo cuando me fui de Yebu, porque no vi nada. Dos rojos pegué, compadre, dos. No olvides, hablaste, me tumban ahí mismo. Bueno, amigo. A pesar de que ganamos este rojo, si es lo que no viene el chino. ¿Qué quiere aportar, chino? Que sí, mano. Es que es lo que se llama un asal. ¿Voy que ganamos? ¿Voy que ganamos? Oye, y le he remontado. Me voy con poco, me voy con poco. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién me ha uno? ¿Quién me ha otro? Una mala chino, una mala chino, una mala ruchea. Ay, sí, ruchea, tú. Mira que viene otro ahí en el frente. Ruchea, amigo. Tengo un toque acá, tengo un toque, tengo un toque. Tumbe, tumbe, tumbe uno, tumbe uno aquí. Ruchea, ruchea. Diablo, loco. Mira ese tipo con ese medio de pisar. Diablo, me lo dieron. Diablo, pero ¿quién es ese tipo, loco? ¡Lleguen aquí! Primera sangre. Güey, pero tienen dos M10, tienen dos M10. El diablo, ¿todo el mundo tiene M10, déjà vu? No, aparte, en serio, una sola M10, es por equipo. Señores, por ahí a esa ratería, mano. Güey, yo fui que puse el juego, que todo el mundo juega con M10 ahora, chino. Niño, tú eres loco. Sí, pero así no, loco. Diablo, diablo, diablo. Ven para que te dispara un tiro. Diablo, diablo, diablo. Asesinato doble. Diablo, diablo, diablo. Vamos a ver las rondas por este tigre, compay. Oye, un papel de la guarnación. Buena security. Déjalo jugar, déjalo jugar. Asesinato 4. Es el mejor del planeta. Cállate, cacique, manco al diablo. 12 de daño ha sido, cacique ahí. Ah, bueno. Ah, bueno, cacique. Es que yo, chino, yo les doy una oportunidad que muestre. Oye, yo no te digo... Hasta el día que te vas a morir, oye, porque estamos en directo. Pero lo que tú hiciste, compadre, mira, nada más lo haces tú. Güey, una sola M10, señores, por equipo. Dejen de ser ratones, coño. Tranquilo, que podemos con una bomba por equipo también. Mio, mira. Mio, mira. Se están pasando ya. Se están pasando. La Laura fue buena. Baje el tumbo. Es la base para darme un tiro real. Mira. Güey, pero ayúdenme aquí, dios mío. Si no me vas a joder aquí, me van a matar. Buena, clon, buena, cloncito. Corre, cloncito. Me mataron, me mataron, me mataron. Ay, te dejan vivo. Security. Una pregunta. Se laggeó. Se laggeó security. Dime. Si no. Dime, dime. ¿Tú conoces a Doctop? ¿Cómo se dice? Creo que se llama así. Sí, sí, sí. Atrás, clonco. Alguien se me decía, hermano, porque yo cuando entraba allí a Facebook a ver tus directos, decía ese logo se me hace conocido, hermano. Y ahorita que se le hace el canal de ese. Es una creta. Como que, sí, entiendo. Llegaste muy temprano, Patri, por eso perdimos. Me mataron desde que Patri entró, compadre. ¿Cómo se lo iba a llevar? No hay. Invitan, invitan. Póngame a mí, espérate de loco, que me murió ese puesto raro. Amigos. Pero, compadre. Dos pa' dos. Dos pa' dos. Un mini torneo en el clan. Oye, al otro. Dios mío, vale. ¿Cuál es la frustración que Cacique tiene para jugar? Sabrá, dios. Un Belsus que tenemos que jugar. Para no pasar la segunda ronda. ¡Ay! Se ha caído un Belsus. ¡Ay, ay, ay! Lo dijo. ¿Quién dijo eso? Para la invitación. Y ahora, ¿me vas a dar para también? No, hombre, vale. Ustedes son una cura. ¿Qué? Porque se me fue el uno para el otro lado. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo empezaste a Chino y que entre? ¡Dylan! ¿Cómo voy, hermano? ¡Dylan! Tranquilo, hermano. Yo quiero... Oye, pero yo quiero ver... ¡Patrick! Yo quiero ver Patrick. Es un huevazo grandísimo, Chino. Yo quiero ver, Patrick, que tú te pares duro, porque te voy a acercar de una, wey. Bueno, mío, está lleno de la mano. Ah, no, invitan a Patrick, invitan a Patrick. Coño, pero Dylan está activo. ¡Dylan! ¡Dylan! Entra sin invitado, el loco. No vuelto. ¡Ja, ja, ja! El loco tiene la clave de la sala. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como Mini Mike. ¡Diable, vale! No me digas nada, porque tengo hallazgos. ¡Amilia de Mike, dice! Yo sabía poniendo huevo, iniciando, manito. Por eso es... Usted le inició de una vez. No me doy mi campeón. Por eso es gallina turuleca. Pone huevo. ¡Ve, ve, 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 ve por la derecha! ¡Ve, ve, ve, ve por la derecha! ¡Ve, ve, ve, ve por la derecha! ¡Ay, no! ¡Ay, no, bro! Yo no quiero irme contigo, porque yo sé que voy a morir. Ya yo presiento la muerte ahí. Mira ya. Tú verás, tú verás los dos. ¡Chan! Escucha el chan, escucha el chan, escucha el chan. ¡Chan! ¡Chan! ¡Chun! ¡Chun! ¡Tú verás que me van a matar! ¡Chun! ¡Ya me siento muerto! ¡Velo ahí! ¡Regálate! ¡El diablo! ¿Y quién fue este que cayó? ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí metido en la casa, Figue! ¡Tú, Patrick! ¡Era te queda! ¡Que le guarda con este 1500! ¡Primera sangre! ¿Dónde? ¡A la derecha! ¡Un tiro, loco! ¡Qué huevo! ¡Malditos arenas! ¡Ey, mira el chino! ¡Ven que él te va a cruzar! ¡Déjalo que cruce! ¡Cómo voy a dar que cruza, manito! ¡Déjalo que es! ¡Yo que tengo un M5! ¡Mire cómo me dio el desgraciadito ese! ¡Ele, voy a ese tiro! ¡No! ¡Vamos a sacar! ¡No! 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 ¡Pasó poco a poco! ¡Vamos a sacar! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Oh! ¡Tonto que! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vente! ¡Nomás cada uno! ¡Nomás cada uno! Ruchén, Ruchén, bro, cobró, ahí, con bro, ¿cómo está? Enemigo a la vista. Está loco, manito. Asesinato doble. Dale, voy a empujar, que te gane el desenlace. Eh, oh, vuelvo ahí, manito. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a arranquear. Mira, entre ellos y una vez se marca la diferencia. Está muy bueno. Oco, me voy contigo, hermano. Gracias, Patrick, me diste suerte ahí, Patrick. Le di dos cuatrocientos. Te dejo los unos, los unos, los unos. Gracias, señor, te doy gracias. Vamos, Patrick, ¿por dónde tiene usted, Patrick? Diga, patrón. Un toque, un toque, un toque, un toque. ¿Y qué hacemos? Llega. Llega, Alberto. Es chino, la gente da más el chico y quieren compre. Dale, dale, dale. Güey, pero yo voy a jugar porque yo, 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 yo soy manco y todo, pero en verdad hoy quiero jugar porque, coño. Anda pegando, anda pegando, chino, anda, pero yo quiero jugar también. ¿Cómo se llama? Security, atrás. Te espaldean security. Oh, mala mía, loca. Es que, es que vaina cruzó por ahí, yo no sabía que él. ¿Cómo entiendes? Bueno, tú, bueno. Yo estoy un bebé, yo estoy un bebé, yo estoy un bebé, yo estoy un bebé. Voy, 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 voy. Security. Cura, 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 security, cura. El diablo, security. Pues tú me dos aquí, ¿no? ¿Vos que vengan para acá? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Espérate. Ya, ya, ya lo paran a todos, ya lo paran a todos, no vayan. Diablo, loco. No, 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 no. Eh, y ya se van arriba de la dista, casi que... Figue, figue, velo ahí, figue, velo ahí. Buena, figue. Queda uno, queda uno. Asesinato doble. Quincito nos mató a todos, mané. Rece de ti. Güey, yo bajé tres, loco. Yo solía la y tenía cuatro. Siguiente. Es compa, hermano. Entre yo y le yabú. Calle, ese patrio, que tú no ha hecho nada. Mentira. Con esto me ha dado uno y preguntarle a le yabú. Y le yabú tomó. 300. Iván, Iván, 300 de daño después que el patrio en toda esta cuadra. Ey, un poco, un poco, regálame balas de MCG. Mano, no tengo dinero, pero ser mendigo ahí pidiendo cada cosa. Vamos, Sebastián, gracias a las estrellitas. Pero el que así de cada ronda me dio una arma, no sé. Mira, mira. Ey, saca, haker, sí, saca. Pero párenlo, párenlo. Mira, mira cómo ese bamba y lo dejan. Ey, sí. Hay un binario, bro. ¿Quién me quiere ese binario aquí? Loco, mira cómo lo dejan, manito. Qué maldito equipo tenemos nosotros, fíjate, play. Primera sangre. No, no hay nada. Diablo, loco. Casi que me la espalda, diablo, loco. Muevete, muévete, muévete. La espalda, que no me ve nadie. Qué año, loco. Se me fue la mira, se me fue la mira para el de atrás, manito. No, me llegaron acá. No, me llegaron desde lejos. Y atrás también. De atrás, de atrás, de atrás. No se pone impar, eh. No sé por qué. Buena. Me parezca re duro ahí, hermano. Hablo mini de Yabu, Dios mío. Buena, poco. Dios mío, pero cuánto manco hay en este osei. Ay, mi madre. Está muy tío, loco, oíste. El día. Es la sirena trabajando. Pero y Patri. El juez no. Tú sabes que sí que son unos ratatouille. Venga, 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 venga. Están acá. Ahí están los seis, hermano. Están aquí están. Primero. Buena. No, 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 no. Ayuda una de Yabu. Buena. Venga, 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 venga. Vengan. Todos unos tumbados, unos tumbados. Está tocado. Hicimos esto, bro. ¿Pero qué haces? ¡Diaolo, loco! Es que están vestidos igual estos tigres, manito. ¡Estira uno! ¡Estira uno! ¡Aquí, aquí están! ¡Entra! 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 ¡No! ¡Buena! 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 ¡Ahí con la espalda, Patrick! ¡No! ¡Aquí en la derecha! ¡Míralo ahí, Patri! ¡Patri! ¡Aquí de ti! ¡Buena! ¡Buena, Patri! ¡Es tu momento de brillar, Patri! ¡Es tu momento, Patri! ¡Es tu momento! ¡Está reviviendo, Patri! ¡Está reviviendo! ¡No, no, no! ¡Está reviviendo, nada! ¡No está reviviendo! ¡Es mentira! ¡Ey! 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 ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Mira, pero lo dejó morir! ¡Qué mal compañero este hombre! ¡Dale, niña! ¡Consión! ¡Consión! ¡Maneto! ¡Ya no importa lo que tú hagas! ¡Ya, ya! ¡Por esa jugada que hiciste ahí ya! ¡Te puede morir! ¡Confío, Patri! ¡Digo, digo! ¡Giraya! ¡Ah, no! ¡Giraya es mango! ¡Giraya está manquísimo! ¡Vamos, Patri! ¡Tú puedes! ¡Cómetelo! ¡Era una granada dentro de esa! ¡Ey! ¡Por esa mira! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No destruya esa! ¡Los muchachos de pato! ¡Se le metió! ¡Ay! ¡El hueso! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Pero dispara! ¡Muchachos! ¡Ey! ¡Este tigre es manco, manito! ¡Pero manco! ¿Tú sabes cuántas balas tenía yo? ¡Cuatro balas! ¡Cuatro balas! ¡Ay! ¡Haciendo un insano y lo que parece una vela! ¡Pero! ¡Cuando! Mira, le di el botón de recargar y me di cuando no tenía balas ¡Ah, que tú estás disparando con el botón izquierdo del teléfono! ¡Lo que pasa yo recargo, coño! ¡Yo me comí a poco yo, loco! ¡Y tuvo que venir otro a matar! ¿A qué te supo? ¿A qué te supo? ¿A poco? ¿Quién quería más? ¡Y esta risa de este tipo, mano! ¡Tenía poco sabor, dice! ¡Ena, diabú! ¡La asistencia de tres! ¡Pero ayuden, por favor! ¡Por favor, ayuden, por favor! ¡Pero Chango, vayan a ayudarme! ¡Pero Chango, vayan a ayudarme! ¡Cinco gente en el suelo! ¡Entre dos y yo! ¡Tú estás loco! ¡Asesinato Trippi! ¡Y por ahí qué fue! ¡Yo no vi a nadie! ¡Yo no vi a nadie! ¡Y qué fue! ¡Y eso mame gente! ¡Si yo me maté cuatro! ¡Digo tres! ¡Y vaina tres! ¡Ayuda, por favor! ¡Eso es que sigue con los garros, hermano! ¡Compadre! ¡Yo le dije a usted que yo soy el hacker! ¡¿Qué?! ¡Lo sabemos! ¿Dónde? ¡Lo sabemos! ¡Por eso te sacan de Real G! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así no, wey! ¡Por eso te sacan de Real G! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchachos, vamos! ¡Muchachos, vamos! ¡Muchachos, vamos! ¡Puro Ru, puro Ru, puro Ru! ¡Rumaría, rumaría, rumaría! ¡Rumaría! ¡Rumaría! ¡Tú sabes Patri, diafancitos! ¡Como siempre! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a ayudar, Patrick! ¡Vamos a ayudar, Patrick! ¡Vamos a ayudar, Patrick! ¿Qué estás curando gente? ¡El pin lo tengo de 400, hermano! ¡Es un gander, ese! ¡La espalda, eh! ¡Ay, este es de mi equipo! ¡No le coman la espalda, le llamo! ¡Diablo, tocadísimo desde este tipo, yo! ¡Espalda, bro! ¡Míralo ahí! ¡Aquí, aquí pongo una pared! ¡Diabú, de por dios! ¡Diabú! ¡Coño, pero que hay unos tigres esperando! ¡Esos tigres están esperando que yo vaya de frente! ¡No, la espalda! ¡Espalda! ¡Espalda, que estaba al lado tuyo! ¡Mame, yo estaba parando a Patrick! ¡Ay, mi madre! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Espalda, que se la espalda! ¡Loco, yo! ¡Yo, cojo! ¡Yo, cojo! ¡Yo, cojo! ¡Yo, cojo! ¡Yo, cojo! ¡Yo, cojo! ¡Papri pesa, loco! ¡Listero! ¡Loco, yo siento como que me están jalando cuando yo estoy jugando con Patrick para atrás! ¡Litero! ¡Ey! ¡Ustedes no están sintiendo como un lag en la sala! ¡Figuel Play! ¡Yo lo que estoy sintiendo! ¡Pese nuevo, hermano! ¡Ese es cero que tú tienes! ¡Figuel Play, pero usted está duro, bro! ¡Dos salas conservadas! ¡No! ¡Mano, llevo más daño que Patrick! ¡Yo qué culpa, pues! ¡Yo no remato! ¡Yo no remato! ¡Yo no remato! ¡Ah, yo qué culpa, pues! De que él esté rematando, yo no... ¡Venga, tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es asistencia de ese! ¡Fue la mala palabra! ¡Cacique, correcta que estamos en Facebook, bro! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! No sé quién se llevó la kill de ese, pero a ese le dices que asistencia. ¡Diablo, hay 40, manco! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! Esa gente lo que quieren enruchar, loco. Esa gente lo que quieren es jugar. ¿Y qué es lo que es este binario? ¡Bye, bye! ¡Este es binario, bro! ¡Llegué yo, llegué yo! ¿Qué es lo que hay? ¡No, no, no! ¡Ya esto está bajo control! ¡Llegué yo y me fui! ¡Llegué y me fui! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Viste lo que yo hice chino? ¡No, mira! ¡Buenísima, bro! ¡Aquí que quedale! ¡Aquí que quedale! ¡Aquí que quedale! ¡Ah, ya! ¿Qué es lo que es, hermanos? Loco, llega después que el pleito está acabado. Loco, por suerte, en todos se me dieron. ¿Por qué uno me dio por equipo? ¡Señores! ¡Dejen dejar a Tony así, manito! ¡Loco ha sacado! ¡Loco ha sacado! ¡Loco ha sacado! ¡Fuera de coro! ¡Déjenseme 10! ¡Dios mío! ¡Y encima dejando la pisar! ¡Que ustedes son... ¡Hay que llegar a eso! ¡Dímelo, dímelo! ¡Loco! ¡Déjale cuadra tuya, vete, Juji! ¡Para probarla! Los que quieren entrar al clan ¡Para que jueguen ese compre que viene pesado! ¡A ver si es verdad que está tan duro! ¡Una y una! ¡Dégale al Lucho! ¡Lucho! Yo siempre Lucho, manito, toda la mañana. ¡Vá, Broco! ¡De one! ¡Lánzate! ¡Lánzate, Broco! ¡Jiraya me dio un tiro, loco! ¡Loco, lánzate! ¡Ay, carajo, hermano! ¡Stop! ¡El Broco como que está pegando mucho rojo! vayan a girar ya como lo tienen aquí el brocolini el poquillo el poquillo el poquillo el poquillo apuntándose cuidado ayúden a broco aquí el poquillo parece un franco tirador el de lejos parece malo ese tipo asesinato doble que he hecho en la anterior sala asesinato triple ya manito ya yo estoy vivo ya ya no de verdad se reproducen ustedes está un tiro chino pasan los poquotrucos bueno chino el diaño manito esto se me puso en control total manito desde que el patrio te vio cuadra yo soy un maldito manco papá yo estaba pegando pila ahorita pero patrio entró mira y mi madre para qué fue eso cuántas kits hiciste tú ahorita yo siempre estaba de segundo ahorita como ocho yo no sé si no no sé si no yo no sé si no no sé si no bueno que te digo mira siempre para acompañarte a ti mira mira para donde tengo yo que irme para abajo mira esto te es malo comparación cuida si se le acuerdan con la espalda de nuevo loco tocó 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 se marcó cacique tocó se marcó rematame loco coño tú van a cacique cuál tocado no ves que se metió luego luego en la pared hermano rúchale a ese rúchale a ese mini déjà vu patria patria ven patria vamos rúchale ven vuelvo ahí llegó otro aquí llegó otro aquí vuelvo aquí patria se lo hicimos se lo hicimos a este aquí rompale rompale una pared asesinato doble no poco 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 dale dale bueno el 100 me remató ahí no hay 5 muy fácil ayúdenme ayúdenme aquí aquí ¡Dale polo! ¡Dale polo! ¡Polo 3 estoy polo! ¡Ey! ¡Nada! ¡Déjabu! ¡Ese es usted! ¡Ese es usted! ¡Diablo! ¡Pero estos tigres manito! ¡Me quemaron el chaleco manito! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Déjabu anda con la M10! ¡Está empezando a ir ahí hermano! ¿Será que se viene el click? ¡Ay! ¡Un insano! ¡Un insano! ¡Un insano! ¡Vay! ¡Se viene el click! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se vino! ¡El click! ¡Repeten a su papá! ¡Cacique! ¡Su papá cacique! ¡Su papá cacique! ¡Wow! ¡Celébrale el chiste el loco! ¡Jajaja! 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 ¡Ah no! ¡Que la tabla está para abajo! ¡Jajaja! ¡Vay! ¡A ver si se creyó! ¡Jajaja! 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 ¡No vengan por aquí! ¡No vengan por aquí! ¡Que se la vamos a poner! ¡No vengan por aquí! ¡Que se la vamos a poner! yo vence de mí ¿tanto qué? ¿tanto qué? con esa pared ahí para que no te pueda golpear tumbé uno, tumbé uno, tumbé otro acabé aquí asesinato doble lo vieron marcado, el marcado ¿verdad? lo marqué ahí wey, wey, podría creer que le estás modando ahí no había nadie, loco asesinato triple esta es la repetición, no había nadie metimos la sigla de su madre esto es porque acaso, wey ¿sabes qué le quiere esto? No he visto ni el enemigo, no he visto ni el enemigo. No lo veis, no lo veis, no lo veis. No, no lo veis, ni el enemigo. No, no lo veis. No lo veis. No, no, no. Ahí no veis nadie. Ahí no veis nadie. Ellos sí. ¿Qué pasa que ellos estaban disparando uno como el otro? Oye, si yo me sentaba... Si hubiese estado la vaina del enemigo, la vaina del enemigo. Nos matamos todos ahí, muchachos. Hey, el loco es guapo. el diablo el loco va a llegar ya sin paredes chino brégalo yo lo dejé tocaísimo ese tipo aprovecho espérate, espérate, espérate déjame ponerme un bote no, esa era mi tía hombre esta gente no están aguantando me han dejado hace nada, loco el diablo, ese ninja corre, 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 corazón no, no toque, no toque buena voy a tirar uno asesinato doble diablo, que insisto yo sabía que había uno ahí, pero no sabía que eras tú maldito campero dale, de nuevo güey, mi kill, bro mierda, pero ustedes dejan que lo pararan pero yo maté uno a que esté en el suelo pero Patrick, que sensibilidad que tú tienes manito pero tú ves como que él se dobla por un lado manito, rarísimo cargadísimo no estáis no voy a ponerle tanto me jalo para el aire Cuidado Cuidado, Patrick Oye, lo que pasa Como no tengo el asunto Conocemos, Patrick Conocemos tu antecedente penal, Patrick ¿Cuál es, cuál es? Amalgie, andamos activos ¿Qué es lo que es, mi hermanito? Vamos a esto, vamos a esto Amalgie La bolea uno, se la boleó una de atrás Vamos a esto Gracias por estar detrás ya, mi hermano Dime, dime, dime Dime los hirayas ¿Qué reglas? Las reglas ¿Pero cuáles reglas? Hay uno con hallazgo ¿Pero qué? Sí, Patrick, Patrick, pero es el último No pasa nada Pero Patrick, nadie Patrick, nadie Pero Patrick, nadie ¿Qué se quejan, Patrick? ¿Qué diablo, he visto a otro juego ese? Bueno, bueno, está bien, está bien Güey, para que el mío fue No, de jabón Tú no seas copa, está loco ¿Qué es el niño ahí, Broccoli? Mierda, pero quién es este tipo, cacique, coño Pero tú sí corres Buena, Broccoli Güey, hay uno aquí, Broco, Broco Hay uno aquí que te ha tocado, Broco Salió ahí, Broco, estaba matado a Broco Sí, sí, sí Figue play, figue play Mira, mira, tumbó a Figue play también, ve Ahí están los dos Ahí están los dos, esas Están valientes Están valientes en la amarilla Eh, dice que está ahí, está solo, Broco Y ya, bueno, por dos lados Asesinato doble Apolo Apolo motor Asesinato doble Por ti quiere, así que le puede ver por ti quiere Vale, eso lo ganó en tu total Broco, te vas a hacer una pregunta Tú eres atleta, Broco Tú tienes que hacer vueltos para meter un jugador Por eso es que el Broco lleva 19 kilos Acuérdate Vamos a revistar, Broco Sí, ya lo vi Ya lo vi Ay Atrás, atrás Buena, Broco Ay, Broco Ay, 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 ay No puede ser, remata Ay, Broco, se puso Ay, Dios, Broco, si es pendejo Se puso taco Se puso taco El Broco va a asegurarme Y se va a dejar morir ahí Claro, regaló la partida Broco, un clip, Broco Un clip, 20 kills 20 kills, 20 kills, Broco ¡Broco! ¡Mierda, coño! ¡Qué malo! Se puñó, se me buggeó Se me buggeó, loco Loco, qué manquito, manito Te viste ahí Se me buggeó, loco Él iba muy bien Pero siempre la cagan, chino No sé por qué Yo no entiendo, manito Siempre la dañan Miren el clip Le metiste un... Por ese caballo Y ese caballo, manito Ese padre que me tiene así enfermo Este no se le fue el gallo Se le fue un dinosaurio Más bien Ay, que se toca Ginario Ginario, digo Botiponja Botimanco Botiponja, tú es el distro Que te puso ese delicado No Tú hubiera visto eso No lo vea, bro Entonces No Este vato, güey Siempre Este vato, güey Este vato, güey No ruchea nunca Este vato, güey A la verga Este vato Este vato, loco No ruchea, güey Asesinato doble No te confundas Soy casi que creo que Dice el poco El enemigo a la vista Asesinato doble Se fue, se fue Se fueron con Dios Llegó Patri Tuvieron que ganar Cuadra Pocasho, pocasho La escuadra 22 kills La Pocasquadra La Pocasquadra Se pasó, bro 22 kills, bro Póndelo con un combo pesado Este es ese 5 Nada más 5 Con 5 está heavy No, yo ando heavy Pero, broco No, no es manco, hermano Pero, broco Esa casi que Casi que no me calla, loco Broco, tú enfermo, loco Llévate de mí Entende, lengüitis Lengüitis Ay, ay, ay Mira quién está ahí Ay, mira quién está ahí Amalji Deyabu, depure Deyabu, yo voy a jugar Porque estoy en directo Y quiero jugar Tengo pila con los juegos Quiero jugar Así que mete 5 buenos Porque, o sea que yo Soy un 0 a la izquierda Mete 5 Porque yo soy un 0 La cabrera 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 Yo quiero jugar ¿Cómo vamos? Bien o qué ¿Cómo vamos? Diga que yo quiero jugar ¿Vas a dar mal aquí? ¿Vas a dar mal a la vaina así o qué, chino? Pero que él está ahí Pero mira, lo va ahí En la sala Entonces De pura Apolo Hola Dilo tú mismo Dilo tú mismo Para que le ganen a esa gente No pueden perder ¿Pocoyo? Déjame a ver Yo creo que tengo ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? Broco se está parando duro Broco se está parando duro ¿Oíste? Si o no Broco no se va a salir Deja a Broco ahí ¿Ponme petarme en chino? Usted está bien manco Deja a Broco Usted me cruza ¡El hueso! Ey Quincito se está parando duro También Meta Quincito Quincito cruza Ese cuadra Vaya Juega Ese cuadra Los seis que están ahí Con los seis de ¿Y a Figueroa Play? Si piden No Figueroa Play Déjalo ahí No, no, no Si piden Ey, ey, ey Deja a Broco No, escuchen Escuchen Dime ¿Pocoyo? Ahí ando un tren del Flowsing Trae a Flowsing Mira, si pierden La primera sala Entonces se va a hacer Un cambio de cinco Los cinco que están ahí Mira Se van a cambiar El único que no se cambie Chino ¿Ves que se lo dije? No Pero poderme expectar a mí ¿Pocoyo? Dile a Flowsing Poderme expectar ahí Ve acá manito ¿Y cuántos espectadores Que se pueden poner? Ya hay cuatro Treinta y cinco No te apures Que usted va a jugar A mí Y usted no tiene espectadores Nosotros tenemos que ver A bueno Pero yo Yo quiero jugar con usted Porque Espérate cacique Que usted va a meter A los tres cuadras Flowsing Dale, dale Si perdemos Entran otros cinco Así de sencillo Broco, broco ¿Está jugando de ese equipo? Bueno, broco ¿Qué cosa que estoy ahí entonces? Escúchame Si perdemos Entran otras cinco personas Y ya Y listo ¿Te llevó? Dímelo Lucho Lucho, puede En treinta y cinco minutos Va a salir en el trabajo Dice No te apures Que de aquí A los treinta y cinco minutos Hay otro compre De one Lucho, que está inquieto Mira Poco El chamaquito Que te voy a recomendar Para el clan Si, si Ahora está poniendo PCM Ahora viene a Discord Y ya lo mueves Chino Dile a maldita A su gente Ey, voy a reiniciar Chino Mientras no vayan A lo mejor Tienen que hacerlo rápido ¿Tú saben qué es lo que es? Si, si, si Eh, Chino Eh No, la verdad Que tú ¿Qué es lo que es? ¿Qué ha pasado? Dime, 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 dime ¿Para quién hay que va a dirigir Ese cuadro De los que están ahí? Eh, vaina En Figure Play Yo la dirijo Yo la dirijo Yo la dirijo Ya tú sabes Figure Play Que se pierden Cambio radical ¿Entiendes? Yo la dirijo Yo la dirijo Sí, sí Eh Pocoyo Claw Mejor de 10 Hay cabrón Otro 5 Con Pocoyo Claw Déjame el baño Pocoyo Claw Luchito Y yo Claw 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 El hueso Eh, ahí está Flowsy Muevelo Chino Chino, muevelo Flowsy El diablo Ahí lo muevo No te va No te ahorro Flowsy Muevelo El diablo Y que fue Así que quedó Un poquito ¿Qué pasó allá arriba Chino? Yo no sé Yo no sé ¿Por qué yo paré sin pa' allá? No sé No sé hermano No sé hermano Qué pedo Güey Eh Chino Dímelo Carnal Si me quieres patrocinar Unas mil Unas mil salitas Ahí hermano No sé qué lo que es Ni el quina bro Se me fue La internet Manito Espérate Que no te escuché Eh, aguanta sacar Versus hoy Que estamos todos Activos o no Vamos a sacar Un Versus Hombre Eso está heavy hoy Sácalo, sácalo, sácalo Eso es lo que le gusta Claw Los Versus Y el chino lidera Yo Soy manco Güey Yo soy manco Güey Soy cacique En pvp Te meto 7-0 Cacique Por usted canta Cacique Poco tú Poco tú Una altita mejor Cacique Es que yo Es que yo Le quiero meter No Falta montar La voce No Cacique Háblale Háblale a Canelilla Chino Le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Canelilla Tengo un tigre Que te va a pegar De una ove Canel Le voy a decir así Yo soy FIFI En el mejor De toda la TAN Mmm 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 Esta Canelilla RG4 Rico RG4 Profe RG4 Cal RG4 Feeling RG4 My G Poco yo Dímelo 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 Eso no es contra el Team G Sino contra el Team RG4 El RG4 Real G4 Life Baby No pero si quieres poner a Polo a jugar Ey Jandy ¿Qué haces? ¿Dónde es la mañana? Pero dale yo me voy a parar duro Todo lo que se pueda Yo espero Vos que ya viste quién está allí El 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 Ey 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 Atento Estamos en Digo estamos en directo Pero habla No importa Diga Diga lo que usted piense No no yo le digo Deja vu Para que tú Para que tú Haz que lo que un psicópata O cacique Deja vu Deja vu Deja vu está ahí O está en el baño Tirando Cacique Invita cacique ¿Cómo te llamas hermano? Karen Espérame Espérame Que yo no puedo escribir ¿Cómo te llamas? Karen Ah si El Flawsi Que lo que hermano Invita ¿Todo bien Flawsi? Si Todo fin Ah no pero que están llenos ya Están locos Expectador chino A Karen Karen Flawsi No No Mereces Cago Güey pero que es loco Mete el que falta Manito Que vamos a amanecer aquí Padrino Güey Padrino 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 Yo espero que te haga algo Aquí De esa 22 kill Por lo menos 7 se tiene que hacer De aquí De esa 22 que se hizo ahí atrás 15 Mierda Por el loco Es un insano Lee pero ese que falta ¿Qué? Dios mío Claro o qué ¿Lo van a traer de dónde? Lo están traiendo De Indonesia No Ese pone Desde allá De mérito Brasil Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Qué están buscando? Dios mío ¿A quién ¿A quién Que van a traer? A Cata A Catalina Cata ¿A quién? Espera a ver si es esa o si es para aspectar Pero se prende esto Ah, pero esa no es una cata Esa no es una cata Esa es un cata Esa no es una cata Sino un cata ¡Poco! Dímelo Modifique eso del teclado No voy a describir hermano ¿Qué decís? Modifique eso del teclado Ey, go Dibuja a Mark G Está bonos Ok, go Dice UMP YM10 por equipo Una de esas La primera ronda Esto fue yo Que lo dije bro Porque el loco Dicé Mark G Oye 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 Ah, pues te he vivido Me arreglé Pajo mío Que psicopata este pájano Dirige, 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 dirige Figue Yeah, 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 yeah Figue play El que la aplica Yeah King King Figue play el que la aplica Ey, no, sabes que Vamos, por izquierda, vamos, por izquierda Por izquierda, vamos, por izquierda Figue play tiene que decirlo Tiene que decirlo Tiene que decirlo antes Figue play Ojo con los que vienen por derecha Por los carros Estoy cubriendo izquierda Cuidado ahí Figue, está solo Figue, oíte Le pegue ahí a uno 90 Bueno Le pegue a esto 90 a eso Tumbate este de aquí Bueno Suban por derecha Por derecha Suban, suban, suban Dale por derecha Dale por derecha Y a uno Eso uno acá ¿Cómo? Lleguen a ayudar Lleguen a ayudar Arriba, arriba, arriba Del todo Ahí lo están parando Lo están reviendo Lo están reviendo Lo ojo No se regalen No se regalen Buena Ya hay otro Asesinato doble Bueno, aquí Quedan dos, quedan dos Buena No hay otro No hay otro No hay otro Security Cura, cura Security Dónde está el que falta Dónde está el que falta Está bajito Está abajo Está abajo Está aquí, está aquí Está abajo de verdad Sí, sí, sí Está marcado Se murió, se murió Mierda Dónde está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo me fui con 0 de daño Vamos a ganar para que no nos saquen Vamos a ganar para que no nos saquen Güey, pero ¿y cuánto yo me hice 500 de daño? ¿Y con quién? Si yo no maté a nadie ¿Me partiste plomo? Mano, de 60 al 60 De 90 Arrematando premio Arrematadas No, yo, yo, yo Yo nada más remate uno Yo nada más remate uno Eh, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Security A la derecha Hablame, hablame Me estaba mandando mensaje Vienen al centro, vienen al centro Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? ¿Luchamos? Ya, ya, sí Me estás en la cama, me estás en la cama Métame acá Pisa uno, pisa uno Métase, métase, métase Métase, métase 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 Tumba, esto casi tumbó uno Casi tumbó uno aquí Güey, security Tumba ese, security Bueno Bueno ¿Está vivo? ¿Está a uno nomás? Asesina todo bien Ya, 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 ya está el que queda Ah, atrás Atrás, atrás Está fondo, está fondo, en el centro Le pegué, cabecito ya Le pegué 49 Grax Tonto, ¿quién? Bueno Ey Ay, 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 ay Baila como Tarzan Había que reiniciar y ya Había que reiniciar la vaina y ya Baila como Tarzan, manito Ya hablo, Figueplay Pero 4 kills Figueplay Pero Figueplay Cuando tiene Cuando tiene que jugar Juega, es loco Broco, 400 de dale Ese no fue Ese no fue el Broco Aquí, aquí Tú, Figue, ¿pa' dónde? Aquí, aquí, aquí A derecha A tres ahí en derecha Pares, pares, pares Diablo, tú Van a Broco A ver qué no sé Ey, Curana Hay a tres en vallas Epa, eh, pelota Corre, 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 Broco Corre Figueplay, Figueplay Cuidado, Figueplay Cuidado, Figueplay Primera sangre Agarra mis paredes, loco Figueplay, cuidado ahí Tumbe uno adentro Tumbe uno adentro, cacique Se mata Ellos avanzaron acá, gran hero Ojo por la espalda Que van por la cama Un toque, un toque, un toque Güey, se cayó ese ahí Se cayó ese ahí Se cayó ese ahí Se cayó un toque Se cayó un toque El de Hit-Hop Me espaldearon Espera, buena Mártela Estamos igual Broco, pero que lo que es, man Estamos igual Güey, atrás, 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 atrás No, el maldito Joyce Tío, loco ¿Por qué qué haces? Lo tienes quemado, Figue Djamelo, me mató este Ey, Figue, mire Ese tipo No, no, me llegan por las patas No tiene presión Son dos, son dos, son dos Ay Por atrás, por acá Güey, ayuden, ayuden Míralo, míralo, Quincito Quincito, y ahí tú lo haces, Quincito No, no, loco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Quincito, excelente Atrás, tío, atrás, tío Atrás, tío, Atrás, tío Quincito Un casco que me compren Coño, pero por qué que me bugué Ay, nada Hay uno ahí, bro Bro, vamos, ¿cuánto digo ahí? No Sí, sí, ya lo mire Ahí, ahí, ahí Le dije acá en la casa En el centro, si pilla Ahí llegan Es que no se queden, no se queden Sí, le quedaron todos ahí Queda un poco Loco, pero ese pana Como se fue donde yo estaba Había que avanzar a las cosas Atrás, tío Ahí le llevo Se lo llaman entre los dos Se lo llaman entre los dos Ahí fue Buena, Chino Remata Pero no es que la derecha Le llegaba una Chino No, no No, no Buena, insisto No, pero Lo está parando Te llega uno Ahí Buena, Chino Ahí Uy, ese lagazo ¿Qué? La espalda, Chino Diablo, coño Esa gente no me dejaban cruzar Manito Madre Bueno, yo veo el espectador Loco Bueno, 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 bueno Sí, de tantos espectadores que hay Yo tengo un espectador Y se ve re bugeado Se ve el re pegado ¿Qué es eso, bro? Hermano ¿Dónde está? Ey, ey Aquí, ey, acá Vamos a arrochar ahí Vamos a llegar a la casa del medio ¿Listo? Dale, dale, dale Dos que se vayan por derecha Por la casa de la derecha Pero sí, no se espalda Viste eso de nuevo Escúchame Que estaba mandando un mini text Que vamos a avanzar aquí A la casa del medio Y nadie O sea, acá Vamos a correr la casa del medio Y acá Ellos ya llegaron acá Ellos ya llegaron acá Ellos ya llegaron acá Diablo, un tiro, un tiro, un tiro Póngame una pared ahí Ah, está bien, está bien Primera sangre No, no está un tiro No se dejen Que lo que no se dejen El diablo Ese pana me dio toca Pa, loco Carrochea Diablo, los seis, manito Todos juntos, todos juntos Mala mía, mala mía Me entregué Sí, no se dejen atrás No se dejen atrás No se dejen atrás Recuerdo No, no, fue que me dejé tumbar Y de primero Todo frío Ey, vamos allá, vamos allá Lleva 15 kills, loco ¿Qué pasa? No, no te creas Por eso que me agarran solo Broco Broco, 800 de daño Vamos a esto, broco Vamos, vamos, dale Vamos a darle Ojo que queman a la derecha Ojo Bendito Si queman a la derecha Ponga para ahí Y no se dejen tumbar Vamos a quedar atrás del reloj No, 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 estás heavy Quédate ahí No, no, por aquí Uno solo, uno solo Uno solo Dos, dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, dos, dos ¿Le ruchamos eso? No, 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 espérate Vienen acá por dentro Vienen acá por dentro Ey, acá llegaron, acá llegaron Acá Primera sangre Eh, está en toque, está en toque Está en toque, está en toque Ay, por qué chingado no lo mate Venga, broco Remata, broco, remata Sin pensarlo dos veces Güey, cuidado, 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 broco Buena, buena, queda uno, queda uno Izquierda, chile, izquierda Ahí está Uy, si no Buena Ay No, hace sí Le falta hacer clases de parkour Muchachos, me falta hacer clases así de parkour, manito Media hora para subir ahí, manito Clown se tiró con parkour Insanísimo Media hora, manito No Los quemamos Ey, sí, vamos a dispararle todos juntos Ay, brr, 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 brr Pero no te dejes tumbar nada Acá por derecha Sí, ahí Ah, seguimos, seguimos, tú dices Nos paramos ahí, si vienen Y le disparamos durísimo Sí, 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 sí Todos a uno Pero lo hay, pero lo hay Sigan, 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 sigan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Güey, sigan, sigan Broco, está solo, broco No, no, no Aquí están, aquí están, aquí están Uy, mano, security Bueno, tumba uno aquí, tumba uno aquí Buenas, security Ahí tumba uno, Chino No llegan, no llegan aquí Alcáza, parame Ay, ayúden Ayúden, chalo, no llegan Ayúden, chalo, no llegan Ayúden a Chino Tumba uno, tumba uno, tumba uno Diablo Broco, 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 broco Ay, qué asco Te llega ahí, te llega ahí, broco Te llega ahí ¿Qué te ha disparado? Ustedes la hacen si le entran Diablo, por los pies y abusador Broco, pero tú nunca te subía, mira Asesinato doble Bueno, sabes que ahí Yo creo que en esa es mejor cruzar a la derecha Porque si nos quedamos ahí Güey, güey, broco y cacique Tienen que guardar Dígame Tranqui, tranqui, es que yo no sé Ando frío No, ¿cómo que frío? Ahorita estamos jugando ¿Cómo que frío? Ahorita ha sido 15-15 ¿Cómo que frío, mano? No, es que no sé Ando desmotivado Pero ahorita Pero quiero una chica Una chica del clan que se reporta Quiero una chica Quiero una chica Quiero una chica Vamos a tirar al broco Se mandan, están todos atrás, manito, están todos atrás. ¡Muévete, J! ¡Muévete, J! Están en base de nosotros, loco. ¡El díaño! ¿Por qué estos tigres, manito? ¡Aquí están, aquí están! ¡Devuélvete, devuélvete, devuélvete! ¡No, no, no! Chino, mira, que no salte, que no salte. ¡Ayúdenme aquí! ¡Eh, llegaron acá, Chino! ¡Lleguen, lleguen! ¡Es yo, Chino! ¡Es tumbado dos, es tumbado dos, es tumbado dos, es tumbado dos! ¡Muena, Chino! ¡Va, el Chino ahí se paró, Chino! ¡Buenísima, buena, Chino! ¡Primera, está tirado, está tirado, está tirado! ¡Está tirado, está tirado! ¡Buena, Chino! ¡El otro está dentro, loco! ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres revivir, quieres revivir? ¡Buena, Chino! ¡Eh, revivir! ¡Toma la pared negra, toma la pared negra! ¡Buenos, todos, 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 todos juntos, todos juntos! ¡Buena, coño! ¡Ay, Dios! ¡Uy, el Chino! ¡Qué diablos! Yo me llevé como cinco, manito! ¡Venían dos de frente, manito, ahí! ¡A mí se me... a mí se me bukeó el Joss! ¡Yo nada más pedía al Chino saltar y veía como callado! ¡Ah, siguiendo tres deos, manito! ¡Estaba haciendo más tres deos que el DIN! ¡La técnica del conejo! ¡La técnica del conejo no miente! ¿A dónde nos vamos aquí? ¡Ey! ¡Pero, Broco, le reconectó la derecha y cogemos del medio! ¡Ah, Broco, le reconectó la novia, pues! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vaya por vallas! ¡Van de aquel lado! ¡Sembrando yuca! ¡Le di un robo a ese! ¡¿Cuándo qué?! ¡Está tocado ese! ¡Rusea, le cacique! ¡Oye! ¡Tú sabes! ¡Rusea el AES! ¡Rusea el AES! ¡Que sigue la cacique! ¡Que sigue la cacique! ¡Voy a traer un tipa! ¡Diable, me violan, loco! ¡Yo da... ¡No, no, 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 no! ¡Ya,ña, hay dos aquí! ¡Blax! ¡Ahí, salí, salí, salí! ¡Deje, que va a uno, deje, que va a uno! ¡Ay, qué asco! ¡Ah, la otra en la L, loco! ¡Me pararon, la otra en la L! ¡Me ando pegando, duro! ¡El Kingcito! ¡Pero Dios mío, Brocoli! ¡Se volvió blanco el Brocoli! ¡Nada, me pararon aquí! ¡Es Brocoli de dieta ahora! ¡No, te llamo a Coliflor ahora, Coliflor! ¡Qué de dieta, eh! ¡Bro, ¿qué pasó, Broco? ¡Ayúdame, King! ¡Aquí, ¿qué hacemos? ¡Pumbo las cabras! ¡Qué así! ¡Sí, que casi, casi que nos requieren! ¡Que pelapato, ya! ¡A subir! ¡Dale, dale! ¡Yo la pongo y todo! ¡Ey, dos acá por derecha! ¡Sí, no! ¡Llévate dos así! ¡Como tú te llevate! ¡Yo me llevo los otros! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, figue! ¡Mero, guato un bravo, Ryan! ¡Guato un bravo! ¡Tú tapo a uno! ¡Tanuchando todo, tanuchando todo, tanuchando todo! ¡Uno está en el árbol, uno está en el árbol! ¡No, ese es para nada todo! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío! ¡Tírense a ese cacique! ¡Tírense! ¡Yo tanto hasta el de arriba! ¡Le he dicho papo! ¡Aquí no le he dicho papo! ¡Tonto, ¿qué? ¡Seablo, que tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos aquí, quincito! ¡Mira lo otro! ¡Y atrás, otro ahí parando! ¡Ve! ¡Hay dos ahí! ¡Gañe, loco! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Tres para tres, tres para tres! ¡Gañe, cacique! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡No! ¡Oh, loco! ¡Asesinato doble! ¡Diablo, security se está parando durísimo, loco! ¡Aquí está en ti, security! ¡Aaah! ¡No, se me apare! Ese vato de profe estaba atrás desde ahí, desde hace rato. ¡Eh, muchachones! ¡Qué loco! ¡Diablo! ¡Eh, nos dejamos empatar! ¡Nos dejamos empatar! ¡Ah! ¡Dirige, dirige! ¡FigerPlay, dirige! ¡No, aquí vamos a aguantar! ¡Eh, aquí nos vamos a ir por todo... ...por todo de derecha! O sea, vamos a mantenerlo de allá. ¡Wei, pero si él dice todo derecha, no es que se quede en su portilla! ¡Eh, pero nosotros vamos! Dice uno todo derecha y dice que uno a la izquierda, otro así, no. Aquí él llama a los contenedores, vamos a ir por todos los contenedores de derecha. Ellos voltean mucho y juntos. Y ellos no están agarrando mucho la espalda, loco. ¡Vamos, vamos, juntos para la derecha, wei, wei! ¡Para acá, para acá, para acá! Mira, vienen todos ahí, ve. ¿Vienen a la izquierda todos? ¡Tiro! ¡Cuidado, Figa, cuidado, Figa! ¡Está solo! ¡Que la sigan rotando, sigan rotando! ¡Sí, no, la vamos a darle, eh! ¡Vamos a darle a la izquierda, chiquito! ¡Túmbale, túmbale, túmbale! ¡Otro, otro, otro! ¡Me tumbó, me tumbó, me tumbó, me tumbó! ¡Pero venga, venga, venga! ¡Cúrame, cúrame, broco! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, 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 páralo! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Cinco para tres, ustedes! ¡Diablo, cómo ese tipo me dio ahí! ¡Bueno, no me ha quedado este! ¡Buena! ¡Diablo, security está del kilo, manito! ¡Está loco! Todo derecha, todo derecha ¡Se pilla! ¡Aquí, ey! ¡Arriba y con los carros! ¿Tú ves lo que está pasando? Que ellos voltean y nos ponen la espalda ¡Exactamente! Si nosotros, escuchen Si nosotros seguimos la rotación ¿Qué dice Figgelplay? Y le vamos a agarrar la espalda a ellos y ya Yo les digo, vamos todos derecha Si vamos todos derecha Nunca nos van a ganar la espalda Si agarran uno por uno Nos van a violar ¿Qué es lo que? ¿Quién puede tramitar ahí? ¡Ahí va un chino! No, en directo el chino Aquí, aquí ¡Ojo los que cruzan acá! Mira, vienen todos por la espalda, güey No se queden aquí Sigan, sigan, sigan Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a escuchar estos que están aquí adelante Vengan No, no, chino, por ahí no Están aquí, están aquí, están aquí Hay uno en base, mira ese ¡Lo tomé, lo tomé, lo tomé, lo tomé El del base, lo tomé ¡Bueno, bueno, ahí! ¡Luchan por ahí atrás! ¡Está ganando la espalda! ¡No está ganando la espalda! ¡Broco, luchan, broco, broco! ¡Vamos a luchar por aquí! ¡Vamos a luchar por aquí atrás! ¡Está en toque, está en toque! ¡Está un tiro ese! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Quedan tres nada más! ¡Buena, quedan dos! ¡Quedan dos, quedan dos, quedan dos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vamos con, 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 con cacique! ¡Ya lo viste! ¡Están atrás, están atrás, están atrás! ¿Atrás a dónde? ¡Están aquí, están aquí, están aquí! ¿Dónde lo mataron? ¡Ahí, ahí, por ahí! ¡Dónde está el chino! ¡Ahí estás, falta uno! ¡Tocadísimo, tocadísimo! ¡A USP, USP! ¡Bueno! ¡A la trompa lo querían matar! ¡Lajadito, buena, papá, buena! ¡Ya, che, me tiré uno el movimiento bien pasadísimo de lanza! ¡Bueno, papá! ¡Bueno, chino, buena! ¡Buen, eh, pero por ahí que le pasó a Broco y la 22 kill! ¡No, no, no! ¡Está enfermán! ¡Chino, cuando pierdes, me dices para meter cinco, oíste! ¡Dale, dale! ¡Pero cambia, cambia, cambia a Broco, cambia a Broco, ahí, mete otro! ¡Que se venga Pocoyo! ¡Qué onda, desanimado! ¡Mira! ¡Invítame, ve el chino, que te quiero demostrar mi nivel! ¡Mete a Patrick, mete a Patrick! ¡Mira, Quincito! ¡Puera! ¡Quincito, entren! ¡Pero no, no! ¡Pueden expectar a mí, que yo quiero ir a la otra escuadra! ¡Puera, pate para allá! ¡Tú traes la otra escuadra, Quincito! ¡Sí! Quincito, te viene a internet malo. ¡Dígale a algún! ¡Cacique, cacique! Si tú quieres entrar en la otra escuadra, cacique también. Yo entro en la otra escuadra, sí, sí, sí. ¡Puedo cambiar a usted de cinco! ¡Yo voy a meter los cinco de la... ¡No, no, no! ¡Deja, deja security! ¡Deja security a FIGERPLAY! No, que no puedo meter los que tengan ahí abajo, porque ellos los cinco están ahí para jugar juntos. ¡Pero no hay nadie, loco, ahí! ¡Sí! ¡El chico está metido! ¡Birre! ¡Birre está ahí, pero habla, Virre! ¡Mi vida, mi hijo! ¡Yo estoy hablando de hace rato! ¡Puedo expectar a ti, no! ¡Vamos a invitar a Virre! ¡Vamos a invitar a Virre! ¡Ahí está, Virre! ¡Está entrando, está entrando! Oye, oye, que lo que yo quiero hacer, mira. ¡Sí, Patrick! Pero, Patrick, no te desesperes, que tú entras, mijo. Dime, 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 dime. Yo quiero probar al chamacito que se llama Flowsy, que juega en Sur. Dale, dale, dale. Cuando perdamos, cuando perdamos, tú lo cambias. Dime, pero... ¡Exacto! Security y yo no paramos durísimo ahí atrás. ¡Coño, broco! El broco bajó, manito, de que... 22 kilos con nosotros. ¡Diane, güey! Si tú calculas el porciento, el loco mataba, güey. ¡Bien, chino, madre! ¡Te meto a girar ahí, entonces, por por casi... No, no, que es demasiado celular. Security, que no hay nada que va. ¿Loco de... De Patrick? ¡Virrey, Virrey! ¡Virrey! ¡Patrick está adentro ya! ¡Ah, es Vipre, Vipre, Vipre! Sí, sí. ¡Entra, Vipre, entra! ¿No es Virrey que tú te llamas? ¡Vipre! Sí, sí. ¡Vipre, Virrey, como quieran decirme! ¡Virrey! ¡Vipre, Virrey! ¡Ay, mi madre! ¡Vipre, Virrey! ¡No, pero Virrey es bacano! ¡No digas eso aquí, muchachos! ¡Con esas cosas te vamos a ganar, manita! ¡Aquí te cuentan con un hombre que tú me asucinaste el otro día! ¡Oye, cómo me dijo el chino cuando yo entré! ¡Dique! ¡Oye, cómo me dijo el chino cuando yo entré! ¡Dique, de Yahoo! ¡A dónde buscaste ese Pokémon! ¡Oye! ¡No me quedé callado! ¡Sí! Pero tú viste el que yo te dijiste que se llama Tyson, que te estaba diciendo la mayona de él. ¿Quién? ¿Quién? ¿Mai Tyson? Yo estoy editando en Filmora y dice él, ¡Ey! ¿Tú usas Wonderformer? ¿Cómo va a caer el día? Dique, ¿tú usas Wonderformer? ¡Pregunta a casi que yo, yo no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, quién se salió ahí! Dique, ¿Wonderformer? ¡Espera, espera! Déjame el cambio, me voy a cambiar. ¡Uy, se están parando duro los muchachos! ¡Yo, yo me activé! ¡No pueden perder una sala, se aquí, Uri! ¡No pueden perder una sala! ¡Figgeplay se está parando durísimo, manito! ¡Figgeplay, figgeplay anda loco hoy! ¡Figgeplay sí, figgeplay sí, oíte! ¡Invita a Chino! ¡Dale, dale! ¿A quién, a quién? ¡Motivado! ¡Ah, ok, bueno! ¡Wey, déjà vu! ¿Qué es lo que? ¡Viva Ború! ¿Tú tienes el teléfono tuyo ahí? Sí, yo lo tengo. ¿A que vete mensaje? ¡Mira lo que te voy a escribir! ¡Mira lo que te voy a escribir! ¡Para que vete mensaje, déjà vu! ¡Me manco, eh! ¡Así no! ¡Ey, con Figgeplay no, manito! ¡Figgeplay la aplica! ¡Con Figgeplay no, por favor! ¿Y tú tienes que haber sido escrito? ¡Ah, yo le digo a Chino, brega! ¡Pero muchacho! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Ay, Dios! ¡El qué, déjà vu! ¡Dime, déjà vu! ¿Tú te acuerdas la vaina que el menor te hizo a ti? ¡Y tú lanzaste! ¿Te acuerdas? ¡Ya! ¡Para darte mucha luz! ¿Qué el menor me hizo a mí qué? Una vaina, ¿te acuerdas? Que tú la lanzaste. Estaba parado en una guagua y la vaina, uh... ¡Ah, ya! ¿Qué pasó? Lo que crece uno, pero para el plan. ¡Ah, ya! ¿No? ¡Qué brega! ¡Eso fue lo que le dije! ¡Qué brega! ¡Que meta mano! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey, chino! ¡Dímelo! ¡Ya, yo tengo una idea, eh! Que cuando eso se escuche, déjà vu, van a decir... ¡Mintia! ¡Me siento mejor! ¡Guau! ¡Casique! 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 Tú sabes que uno se cura a pila a veces con el loco de Adonis, pero tú sabes que es el loco de uno. Tú sabes que es el loco de uno, de verdad. Una pregunta, una pregunta que yo no sé. Esto está rico. Mira, mira, mira lo que te voy a decir. Esto está rico. ¡Para lo mismo! Esto... Esto está rico. ¡Ay! Esto está rico. Amargie de Hawking. Go, 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 go. Sí, sí, la habilidad de Amargie. La habilidad de Amargie, por favor. Vipre, la habilidad de Vipre. Yo no uso allá, esto ya. Güey, mini de Yabú, la habilidad de mini de Yabú, la habilidad de. Mira el WhatsApp de... Ey, esto está rico. Esto está rico. Güey, nosotros ganamos, nada más le digo. Vamos a esto. Nos vamos a ir. ¡Invito! Le vamos a ganar a cinco salas, invito. Y eso que hubo rondas que nos ganaron con uno vivo. Esto está rico. Esto está rico. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, muchachones. Vamos a esto. Se armó el juidero. Dime, dime. Vamos a esto, muchachones. Vamos a esto, muchachones, que nos prendimos. Ahora sí, ahora sí. Ay. Ay, ay, ay. Baila como tal, Sam. Venga como tal. ¡Padrino! ¡Padrino! Padrino se paró suave ahí atrás, Padrino. ¿Por qué? ¿Viene uno aquí en la derecha, sí? Pues lo neta, ¿llegó al centro de la derecha o se quedó al fondo? No, está allá en el fondo y en la derecha allá en el fondo. Uy, casi que te quemaron todo. Perdón, hermano. ¡Uy, madre! ¡Tumba uno, tumba uno! Bueno, bueno. Aquí, security, pase. Me quemaron así, pasándolo. Ya, lo revivieron, lo cual que tumbé. Aquí también nos reímos. Un buen empate. Uy, loco. Uno por abajo, uno por abajo. Sí, sí, sí. Patrick, Patrick, cuidado con ese pana, ¿eh, oíste? Patrick, lo tiene en la mira, Patrick, a ese. Que vienen por abajo a la izquierda. Yo estoy aquí. Tumbe, tumbé uno allá, tumbé uno allá atrás, Patrick. ¡Rucha, rucha, Patrick, lo tumbé! ¡Rucha, rucha, rucha! Dale debajo, cacique, dale debajo, cacique. ¡Rucha, rucha, para allá! ¡Rucha, para allá! ¡Tonto que, tonto que! ¡Ay, no! Acá están, acá están, acá están, acá están metidos entre los temores. Lo tumbé, lo tumbé, cacique. ¡Bueno, bueno! ¡Selente, Patrick! Primera sangre. Patrino, se está quemando, patrino, se está quemando. No, no, me tumbé a este vato. ¡Tumbe, tumbé! Chino, a la izquierda, Chino. Están tres por adentro. Chino, presionada, presionada, Chino. ¡Uuuuuh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dama, que da una! ¡Security! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Este chino, que está ahí! ¡No, manito! ¡Se me fue, se me fue para el... ¡Se me fue para el... El pan del muerto, ahí! Tenía que... Tenía que... Tenía que... Tenía que... Cuando era así, tú, vaina. Tú sabes que... Yo tenía... Yo tenía... Ah, sí, sí. Eso es lo que yo tenía que hacer, hermano. Y tú ahí. Aquí lo mismo, izquierda. A mí también me pasó lo mismo. Yo le... Yo le tiré el diri. ¡Ira, mira, mira! Este... Hace rato estaba viendo que... El profe se queda en el... Pon una pared y se queda en el árbol ahí. Sí, en el árbol. Vamos a quemar a ese tipo. Vamos a quemar a ese tipo de aquí. O sea, por izquierda... No se concentre mucho en él. Porque si él tiene la izquierda, vamos a usarlo por la derecha. Digo yo, no sé. Bueno, vamos a seguir como ahorita entonces, Figgel. Sí, sí, sí. Figgel, como te diga. Sí, por eso. Dos en la derecha. Ey, viene uno acá por los contenedores atrás. Yo me encargo de este. Veme, yo voy contigo. No, no, devuelve. Vete, chino, devuelve. Sí, 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 sí. Ey, pero no dije en poliquierda. Ey, ay... Tumbe ese, tumbe ese, tumbe ese. Ay, mira, me pardió ese, Figgel. Yo tumbé uno. Mira sangre. Nos enreamos acá yendo por este, loco. No, loco, yo... No dije en poliquierda me dejan solo, loco. ¿Cuál es la jugada? Mala esa, mala esa ahí. No, es que la idea también era ir a... O sea, la idea era cazar a este para quedar ahí. Juega bien, juega bien. ¡No! ¿Qué pasó, security? El joystick, loco. Se me está muqueando. No sé por qué. Igual a mí, Zutabo. Ya no se rato. Mmm, nos vimos. No, si me hubiera ido yo solo por ese. Dime. Es una maldita conmigo. No, porque... No, porque dime. Tú sabes que si este tumba con yo le doy un tirito, te paro. Lo que pasa es que los muchachos caen rápido también. Aquí no se queden disparando ahí en la mitad. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir derecho, vamos a seguir derecho. Necesito equipo. ¿Por qué? Eso es duro, muchachones. Derecho, derecho, derecho. Vamos, 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 vamos. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. No se calen, no se calen. Lo que me es, lo que me es, lo que me es, lo que me es. Wey, wey, hey. Figue el play, ¿qué tú dices? Si nos vamos... Tú vengan ese, tú vengan ese. No, no, capa, figue el play, le doy dos capas, figue el play. Loco, hay uno al fondo. Verde a la derecha. Hay uno al fondo. No, loco, me llegan todos por atrás, loco. Y no era todo esto izquierdo, acá está todo. Quien se que vaya. Quien se que vaya. ¡Esta! Oye, que se me avanzaran. Quien se que vaya, loco. Quien se que espaldearon hasta la madre. Espérate, 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 espérate. Diablo, mira quién me dio de aquí. ¿Estáis viendo? ¡Cacique, cacique, párame aquí, ven! ¡Draxo! Figue, figue, a ese yo le di todo rojo, figue. Cuidado, figue, cuidado ahí. Diablo, loco, ¿qué es lo que es, manito? ¿Cómo se está tan saro, loco? ¡Ay, Dios! ¿No estás bordo, mire? Quede jugando bien, hermano. ¿Qué está pasando, güey? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, coño! Decidense por los que acaban ahí, si por un lado o por otro, porque están dividiendo al final. Aquí queda, aquí queda. Vamos a coger la casa de la izquierda, maza por la izquierda. No metamos en el medio. Es que en el medio nos cogen, llegan ellos primero que nosotros. Ahora quemad ahí, security, ten cuidado, hermano. Sí, 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 por eso. Está bien, yo voté aquí. Ellos no cruzan por la izquierda, tanto por el medio o por la derecha. ¿Me escucharon? Sí, por la derecha vienen todos. Ahí está. Ok, mira, que venga uno conmigo por aquí, por favor. Sí, yo robo ahí. Uno, 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 que vengan dos, 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 rápido, rápido. ¿Quién, quién? ¿Dónde, dónde? ¿Con security atrás? Voy, 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 voy. Sí, lléguenme, lléguenme. Me marcó uno ahí, ¿eh? Aquí viene uno. Por detrás, por detrás. Llena, llena, llena. Yo, 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 yo. Estoy aquí, yo, estoy aquí, yo, estoy aquí. ¡Pérenlo aquí! ¡Buena! ¡Oh, loco! Le di toda esta aquí. ¡Por la pared, por la pared! ¡Casi! Bueno, chino, buenísimo, chino. ¡Párame, párame! ¡Párame, chino, párame, chino! ¡Alto la loca, chino! ¡Me tumbé dos! ¡Me tumbé dos! ¡Cáile, cáile, Vir! ¡Ay, loco! ¡Diablo, loco! ¿Pero y qué es lo que, manito? ¿Van a seguir detrás, detrás? ¡Asesinato, Dobby! ¡No, hermano! ¡Yo me tumbé! ¡Uy, no! ¡Loco! ¡Está muy chino! Yo no voy a curar a nadie ya. Me han tumbado tres veces por estar curando. Eso le pasó al chino ahora, loco. Pues es que no se regalen, porque ya me cansé de entrar a tu puta partida. Intentar parar y me tumben. ¡Diablo, manito! ¡Vamos a esto! Pero tienen que subir ese daño, Doc. ¡Codipares! ¡Mijo, pues te dije! ¡Me tumban tres veces! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es lo que vamos a decir? ¡Me tumban tres veces por estar curando! ¡Por eso tengo tu culpa! ¡Aquí todos por derecha, todos por derecha, todos por derecha acá! ¡Cuey, cuey! ¡Los subamos a uno, rushamos! ¡Los subamos a uno, rushamos! ¡Cuidado ahí! ¡Pongan una pared! ¡Pero no se pongan a disparar ahí! ¡Oles rushamos a esos que están ahí! ¡Vamos a rushar a esos que están ahí! ¡Ya, pues ya llegan! ¡Aquí, acá entra ahí! ¡Es que es el 3-7! ¡Ah, me estoy metiendo! ¡De primera vez no es loco! ¡Me están dando chupate! ¡Cuey, güey! ¡Cúbranme, cúbranme! ¡Yo revivo! ¡No, sabes, que hasta no me fallearon! ¡Me fallearon, me fallearon! ¡Me fallearon, me fallearon! ¡Me fallearon, me fallearon por ahí! ¡Dios mío, loco! ¡Vamos a jugar, güey! ¡Vamos a jugar un poquito de aguantar! ¡No, hermano! ¿Qué puedo hacer regalo ahí? ¡Hay que play! ¡Me voy a regalar, hermano! Seguían 6 contra 1. ¡Dios mío! Después dicen que fue por mi culpa, pero miren, fíjense que... ¡Bueno! ¡Me regalé, me regalé! ¡Nadie ha llegado con el papá! ¡¿Quién ha llegado con el papá? ¡No, no hay que separarme! ¡Hay que ir todos juntos, todos juntos, todos juntos! Porque después es el que sale con la culpa... ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada? ¡Todos por arriba! ¡Todos por arriba! ¡No sabe cuál es la jugada! ¡Manito, manito! ¡Pero y profe, compad! ¡Y que 10 kills con 2.000 de daño! ¡Y ese tigre, loco! ¡Robando kills! ¡Sí, sí, fíjense! ¡Por ahora! ¡Dile la jugada, fíjense! ¡Dile la jugada! ¡Diablo, se quedó uno atrás! ¡Jobajo, jojo, jojo! ¡Ey, no se concentren en ese tigre! ¡Sí, sí, sí! ¡Mete el casado! ¡No, esos dos de ahí! ¡Bajo, una paldilla! ¡Acá está! ¡Buena! ¡Aquí! ¡La pared blanca, la pared blanca! ¡La pared blanca, la pared blanca! ¡Auto! ¡La van a tumbar, la pared blanca! ¡La van a tumbar, la van a tumbar! ¡Primera sangre! ¡A asesinar todo! ¡Ya, ese es el club! ¡Ayuden allá! ¡Dale, a mí estirar el fist a abajo! ¡Dale, a mí estirar abajo! ¡Dale, a mí estirar abajo! ¡Dale, a mí estirar abajo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tos pechos, hermano! ¡Vamos a remontarla, vamos a remontarla! ¡The one! ¡Ey, aquí sí vamos! ¡Aquí! Necesitamos ya coger las vallas, pero es que en las vallas nos cogen... ¡No, no, no! ¡Ellos van a venir todo por la... ¡Ellos van a venir todo! ¡Ellos van a venir todo por la izquierda de nosotros! ¡Y nos van a hacer la misma que hicimos ahorita! ¡Que empiezan a dar saco de vuelta, mijo! ¡Para cogernosle pa' ¡Dale, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha y vamos a darle la vuelta! ¡Sí, no, si tú crees que ellos van a hacer eso! ¿Por qué no lo esperamos de frente aquí en Casa L? ¡O de hecho, bueno! ¡Es que ellos siempre ven que tú lo esperas! ¡Dan la vuelta de nuevo, muchachos, para el otro lado! ¡No, pero ya no! ¡Uy! ¡Hay uno en el frente! ¡Hay uno en el frente! ¡Hay uno en vallas! ¡Vamos a ruchar al de las vallas! ¡Vamos a ruchar al de las vallas! ¡Dale, dale, ruchén, ruchén! ¡¿De las vallas?! ¡¿De las vallas?! ¡Sí, ruchén pa' allá, que los tigres le van a caer atrás ahora! ¡Muevete, muevete, muevete! ¡Mierda, ¿y pa'ándo voy yo, manito? ¡Para acá! ¡Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí! ¡Que lo van a coger pasando, ojo! ¡Él le pegué el capo, él le pegué el capo! ¡Mierda, mano! ¿Para qué yo me subo pa' allá arriba, loco? ¡Ahí los quemé! ¡Ojo ahí, Pirre y Patrick! ¡Ahí va, ahí va, Cacique, ahí van, ahí van! ¡Cacique, tumbate ese ahí, tumbate ese ahí, Cacique! ¡Buena, Cacique! ¡Otra vez, Cacique! ¡Uy! ¡Ya lo tocadísimo, lo dejó! ¡Ay, mi madre, 7-1! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Están cruzando, eh! ¡Están cruzando! ¡Ole, tío, que aguantemos todos acá en el medio! ¡Ay, mi madre, mi madre, sí! ¡Caigan! ¡No, no, uno ahí! ¡No, man! ¡Vienen todos por aquí, vienen todos por ahí! ¡Diablo, loco! ¡Ese tipo no muere, hermano! ¡Pica lo que él dice! ¡Ya perdimos, perdimos aquí, perdimos aquí! ¡Una, una, una, está! ¡Diablo, mira, loco! ¡Diablo! ¡Buena, security! ¡Yo quiero estar en la cuadra de poco ahí! ¡Asesinato doble! ¡Ven, me dan solo, figue, ven! ¡Ven, me dan solo, ven! ¡Bueno, bueno! ¡Diablo, loco! ¡Asesinato doble! ¡Vienen por ahí, figue! ¡Vuelvo ahí, figue! ¡Ay, mano! ¡Buena, viene, viene! ¡Uy, me quedó! ¡Jostin! ¿Viste lo que está pasando con el Jostin hoy? ¡Jostin Bieber está picante! ¿Pues tú viste, loco? ¡Cómo se fue corriendo pa'lante! ¡No! Está picante el Jostin Bieber ¡Niella, Deyabú! ¡Nos metieron el hueso! ¡Cuatro pasados! ¡Vamos a respetar, Chino! ¡Y los cuerdas de ellos! ¡Y bueno, a mí, Chino! Oigan, algo, escuchen algo, escuchenme algo Antes de esto, miren, no podemos meternos más de cuatro espectadores porque yo voy a petear y entonces se ve feísimo ¿A quién salgo, a quién salgo? ¿A quién salgo, a Pocoyo a jugar, a Pocoyo a jugar? A los cinco que están ahí, menos tú, Chino No, pues yo no voy a petear A Figgelplay, pule a petear porque Figgelplay está transmitiendo ¿Tú vas a jugar, Chino? ¿Cómo que tú no vas a jugar? Ah, sí, sí, sí No, yo te estoy diciendo Ah, bueno, dale Eh, mira ¿A quién saco de...? A Claude, espectador ¿A Pocoyo? A Pocoyo invita Ahí está Saco a Apolo Fue él te dijo que te sacara Saco a Apolo, saco a Apolo Yo te dije que a Claude lo ponga a jugar A Apolo Ah, donde el diablo Yo pensé que Claude iba a petear era Escuche, Flow Dímelo Chino, mira Ese Flow Lo te recomendó Pocoyo Te va a dirigir el cuadro Y va a jugar Para que tú le cheques oíste Para que veas como el chamaquito Hola A ver Vue Ponja Vue Ponja No, es que usted está parando duro Vue Ponja, dale chance Dale chance A Luchito, oíste Para probarlo a ellos Vengo a ver Lucho, Lucho Vue Ponja, Vue Ponja Dale, dale Yo tengo que actualizar el juego Ah, pues entra Vue Ponja, a ver Vue Ponja, entra Vue Ponja Vue Ponja Luchito, huevo Déjame ponerme la pared Espérate No, no Yo Pocoyo Invita a Flow ¿Tú tienes Flow Si agregado Pocoyo Invítame a Chino Ahí Pocoyo Dale Pocoyo se murió Vienen a ver A una seña A bro Aguanta, yo lo marco Mmm, clon Aguanta, yo lo llamo Eh, Clon Tú Tú no tienes nada de agregado De los que están aquí Eh, es que esta cuenta es nueva Aguanta, yo tengo Tengo a A Pocoyo nada más Y a Cacique Cacique, invítalo Yo estoy a mí me expulsaron De la sala Invítalo a Chino A Cacique Para que lo invite a él A Cacique Ahí, ahí, dale Yo tengo una cuenta Que se llama Karen Que no tengo que cambiar de nombre Que la cuenta llama Karen Cacique Sí, sí, sí Ah, lo estoy invitando Lo estoy invitando Ya va, ya va Que estoy llamándole a Pocoyo ¿Cuál es la habilidad de Flow? Si son Ah, los mocos Más increíble, oíste Ay, qué pasa con Pocoyo Dale, a los mocos Pocoyo está aquí Pocoyo No está hablando No está hablando ni nada Pocoyo Yo lo estoy llamando y todo Pagunta ¿Se quedó sin internet o qué? No, no Deben Deben Es que él se fue a hacer algo No sé si está en el baño No sé Ey, ¿quién es el que falta ahí? Ahí falta aquí, Luchito Diraya Así, ahí está la Pocosquader, hermano Dale, gol Fuga Sí, ven Casi que repitiendo Casi que no va a jugar Casi que no va a jugar ahí ¿Entra tú de Yahoo ¿Quién va a entrar? Oh, no, no Yo lo tengo De la misma a los cinco Está close Pocoyo 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 Lucho, Lucho, Lucho Yo lo misioné Acuera Entonces yo lo misioné A ver Sí, sí, sí Serán ellos Estoy locos Entonces ¿Qué es el que va a entrar? Ángel Entra, Ángel No, déjame dar el break a Ángel Déjame dar el break a Ángel Ángel ¿Qué es el que va a jugar Ángel? Sí, mi amigo Ey, Lucho Digo, Pocoyo no responde Pocoyo no responde No, Luchito no responde Déjame llamar Pocoyo Tiene un segundito Dale, dale, bro Tranqui 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 Ey, Pocoyo Te lo voy a llamar Ya no, ya no estoy Él está hablando con nosotros Ahora mismo ahí abajo Dale, dale, dale De uno Te estoy llamando por WhatsApp Vete lo que Ya, ya, ya me contestó Ya me contestó Dice que ya viene Ah, bueno, ya Creo que se fue acostado No sé Es que son las 2 de la mañana ¿Y dónde él vive? ¿En España? En España Pocoyo 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 vive en España Sí, sí, sí Viven, coño ¿Tú eres mexicano? Sí, sí Yo puedo jugárselo Me fui a cerrar los ojos Un rato nomás ¿Tú eres mexicano Y vive en España Pocoyo? No, no, no Yo soy de acá ¿Cómo así? ¿De qué país? ¿Tú eres de España? ¿Y por qué tú hablas como latino? Sí, porque Yo no le doy todavía ¿Por qué? Oye, Pocoyo Dímelo Tienes que ponerte la habilidad ¿Oíste? Recuerda que Más, Siquel Y Monco Y... Sí, sí Yo ando con las habilidades siempre Ustedes la tienen Manito, pero yo juraba Que Pocoyo era mexicano ¿En esa cuenta? Eh, vaya Aguante Yo te agradezco Ahí está Yo te agradezco ¿Pocoyo y dónde tú naciste Pocoyo? Acá en España ¿Pero por qué tú hablas como latino? Pues porque Mi familia es latino también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi familia es latino también Por eso Mis abuelos son latinos Mi mamá son latinos Todos Yo pensé que Pocoyo era mexicano también Manito, real, loco Si aquí no hablamos con mexicanos Eh, muchachones, miren Los que no están jugando Ustedes saben No hagan mucha bulla Fíjate el play Que está ahí Que está transmitiendo Puede hablar Tú sabes Los tigres Por los otros Pónganse en serio Para que le ganen esos tigres Que quiero probar este cuadro A ver si este cuadro es pesado Dale, go Saban a chinos Si quieres ya Eh, go Dale, dale Dale Llegó un punitado hasta bogeando Te lo culo Dale, dale Tienes muchas tiones Ganen en estos Flows Y Pocoyo Lo guardan en esos tigres Dale Dile Dime Bueno, bueno, hermano Ya, bueno Se fueron ahí En verdad Y se estaban parando Pula izquierda Pula izquierda Pula izquierda Escuchaste ahí Chinito Manda dereita Ellos Ay, tenía pa' bogear La inicial Buena, 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 buena ¿Lo puedo rematar o no? Ahí lo puedo rematar Yo te he rematado ¿Y si algunos entramos por el centro? Mira, hay uno Bordeando por todo derecha Hay uno en antena ¿Lo viste, clon? Bien, sí, sí Sí, en antena, en antena Es ese Ese no tiene que pasar ¿Ese no pasa? Ese no pasa No lo queman Ey, avicen si avanza ese Ven acá ¿Y a quién este tipo Lo está disparando, manito? ¿Y él me ve ahí? Él anda guiando, mira Por eso yo creo que no se ve a quién Que le está disparando Él está rompiendo la pared Oye, este primero está vivido Él se va a regalar, manito Veis, veis Ponte aquí, ven para que le disparemos Que se regale, pierda Que se regale, pierda Ven, ven Este pana se va a regalar, manito Aquí Quédate aquí, güey, esponja Ese se va a regalar, sí El hijotai Míralo ahí, veis Son dos Ay, coño Mira, se regaló Se regaló, se regaló Ruchele, ruchele Yo no espondo, yo no espondo Dale, tranqui Eso está ¿Dónde está eso? Güey, ayuden aquí Tumbe uno Tranqui, tranqui, tranqui Buena, buena, güey, ponja Voy a ponja tumba Tumba ese, güey, ponja Dase la pisada Ya, ya, ya Buena Dale Diablo, por ese rozado Aguanta, manito Porque yo lo tumbé Lito ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Quiero un puño para arriba Le pegué tres Una pregunta ¿Se vale casco al tres? Sí Dale Solo se meje y es copeta, vale Aquí en esta región Flow, sí Dale, dale Te llevó, pensé que nadie me había visto Yo te estaba viendo, mío Eh, una pregunta ¿Quieres jugar Ruch o contándola? Ruch Ah, bueno, sí, que él se iba a caer Ah, bueno, sí, que él se iba a caer A la mano para la rota también Si se quedan atrás le dan piso, loco Siempre paldean pila ¿Qué ha metido a la cabeza? Dale en ese, dale en ese, que tiene atrás, dale en ese, que tiene atrás Me ha tocado, me ha escaldido, me ha escaldido, me ha escaldido, me ha escaldido Quédense rotando, quédense rotando Quédense rotando siempre, rotando siempre Ey, ese está solito acá, ese está solito acá, esponja Hay uno en su derecho Hay uno atrás, hay uno atrás, ahí Son dos, te cuidas, weponja Bueno, bueno, close Buena, chino esto esta easy queda uno, queda uno queda este ahi bueno el diablo ángel mira mira esto esta fácil ellos van a rotar tambien le seguimos rotando siempre rotando que si no nos agarran la espalda esa es la clave porque siempre agarran al ultimo mira en esta en esta esta dificil hay que aguantar al final el que se regale pierde que se regale pierde en esta hay que agarrar siempre el medio mira aqui siempre vienen dos por la izquierda por nuestra izquierda agarame y queda dale 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 ay no esta mira por dos hermano son tres son tres loco son tres por el medio son tres por el medio son tres yo le voy a soporte yo le voy a soporte aqui hay tres con ese clave aguanta 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 retrocede 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 un poco retrocede un poco bro retrocede un poco le voy a retroceder y lo puede rematar mejor un poco van a avanzar por aca y por el medio y por el medio tambien nada mas somos nosotros tres tombe uno tranqui 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 nada mas somos tranqui uno tumbado tumbado otro si lo hacemos si lo hacemos si lo hacemos tranqui 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 se ha marcado un tiro una buena diablo loco que se revivieron se revivieron todo es que esta era si nos regalamos quiza se perdia hermano que me pegaron todo el pecho si era que matáramos todos los del medio si 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 sabes que hubiéramos hecho ahi si en el mapa anterior no mejor metese todo el medio y ganar el medio si 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 cuando se tumbaron a verlos hay que aguantar en la casa no tiene rushal o que? viene si quedan rush lo rushal o lo rushal? por vaya por vaya quien coloca la primera pared? lo clon dale 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 no le metimos no le metimos esta rotando esta rotando esta rotando ok hay uno a la derecha creo hay uno a la derecha esta un tiro uno tumbado a mi izquierda y las pilas siguen rotando no se que hay otro tuyo tumba ese si esta contigo mire como una rata pero esa gente es lo que me anda corriendo nooo si si andan corriendo acá me tumbaron a mi quedan 3 de ellos voy a usted 3 para 3 buena buena chino voy a ti le llegaron a chino uy tumba uno 1 para 1 revive remata ese que lo va a revivir la pared mira lo hay buena buena porque lo que tu tienes en ese en esa bomba le quedo la mira en la cabeza sin el querer cabrillo de esa una esa gente a correr los lakers correr los lakers manes tío ellos dan dan pil de vuelta de vuelta si yo te hice 3 te parece la aronia policia no? caer caer literal vamos por la frente si no me mandas el formulario a la derecha que formulario Yo te lo mandé por Discord, yo creo. No, yo creo que no. Ahí se visitó por allá. Sí, 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 están aquí en el equipo. Vienen todos por atrás. Dale, 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 fino, fino. Se metió, se metió, roten, roten, que lo voy a agarrar aquí. O sí, me lo mandé de chino mala mía. ¡No! La pared se me puso mal. No, valiverga. La pared se me puso mala mía. Ay, no. Mala mía ahí, mala mía, mala mía, buena. Tumbeo uno aquí. No, no. Hay otro, clon, hay otro, clon. Primera sangre. No, ya fue, ya fue. Esta mierda, la pared. La... Yo andaba solito ahí. Tranqui, tranqui. Ah, esta, vamos por abajo. Yo voy por arriba, porque yo de arriba me tomo varios. No, no, no. Es que la cosa, la cosa, la cosa es que si te rushan los 6 te tiras, oíste. No, no, no. Ellos van a rushar. No, no, no. Todo por abajo, todo por abajo. Si ellos buscan, nos espaldeamos. Si ellos suben, nos espaldeamos. Yo me tiro, yo me tiro. Ey, uno que me pueda comprar una... Ustedes rusieron primero para yo matarlos de arriba de la plataforma. Dale, dale. Si, subieron, 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 dale, dale. Vamos, nos espaldeamos. De una, de una, de una. Párense aquí duro, párense aquí duro. ¿Ves ese marcado? Están todos arriba, están todos arriba. Cuenta. Cuidado ahí, cuidado ahí, bueno. Buenísimo, buenísimo ahí. Vamos, rushan, 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 rushamos aquí. No, 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 no. Yo no tengo pared. No, aquí hay uno. Chino, dale, voy contigo, Chino. Dale, dale, dale. Asesinato. Alguien que se tire, que se tire algo. Pocoyo. No, me tomo acá, dale. Diablo, se me trajo la mira. ¿Quedan dos, dos? Se está curando, se está curando ahí. Wey, ayuda a Pocoyo, no me quédese solo. Aquí adentro, aquí adentro. No, 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 wey, ponga, wey, ponga. Ah bueno, son tres pa' dos, tres pa' dos. Entre los dos lo hacen. Lo dejan morir al loco, había otro ahí. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. Allá en esa pared que están al lado de la puerta. Sí, ahí mismo, ahí mismo está ahí. Dale. Posición ahí para quemárselo. No, están ahí encerrados, están ahí encerrados. Dale soporte, Ángel, dale soporte. Bueno, uno al suelo. No. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, ya tiene la presión. Ya está. Por al lado. Por ese loco. Se le metió. No, 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 no. Tipo defecto. Oye, yo quede como montado arriba de él. Wey, ponga, tú te le mete, wey ponga como un loco. Juega más pasivo, loco. Lo que pasa es que él iba a aguantar. Tranqui, tranqui. Me temo a manco. Yo lo mataba ahí, loco. Me temo a nadie más y rotando igual. Ahí arriba de él, no lo pude disparar. Vamos todos rectos rotando. No, 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 no. Yo no soy muy fuerte. No, yo tengo que ver como estrella. Yo tengo que ver como estrella, mamá. Qué moco con la derecha. Ellos van a coger todo de derecha también. Venga. Venga. Ellos siempre queman ahí, durísimo. Ya soy ready, eh. Dale. Están rotando por allá, están rotando por allá Loco, ¿por qué el muñeco es mío? Hay uno, hay uno, hay uno Cuidado, cuidado Se están devolviendo, se están devolviendo, se están devolviendo ahí Ven, ven, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo Primera sangre Tranquilo, tranquilo Tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno Lo estás reviviendo, loco Le pegué dos capas de tu Para él Buena Bob Está rotando todo acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Echa para atrás Dale, que si existe Rusia Buena Bob Fuerte, fuerte Mara ese ahí Uy, buena, atrás de Karen Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Tranquilo No Ah, mi madre Güey, que es lo que está pasando Es que mira, no se hace padre En el club, cuando yo te dije que regrese Relajaos mío, que te van a llegar los 6 ahí O poco más aún y te van a llegar a todo Tampoco yo, se están matando muy separado de nosotros Sí, espérate, se están arrucinando a tu siempre No Hagan juntos, hagan caso señores, hagan caso, llevense de Flowsing Llevense de él, llevense de él Derecha? Dale po... Por derecha, por derecha todo, por derecha si alguien se puede tumbar uno con mira aquí mejor si pero si se tumban uno de los de ustedes de ahí casi tumbó uno casi tumbó uno yo ahí dos capas ese dos capas el mercado van a ir rotando también ellos van a ir rotando lo estoy quemando feo gente lo estoy quemando feo aquí cuidado no se regalen eso vamos por este vamos por este me tumban aquí yo casi tumbó uno yo casi tumbó uno ahí uy ya no 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 revivan 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 rápido revivan rápido aquí revivan a los tigres ahí aguántala ahí aguántala ahí no me tumbó uno me tomó una uu y el hueso buenísima buenísima bueno hay dos locos voy a ustedes voy a ustedes voy a ustedes voy a ustedes atrás de ustedes atrás de ustedes ahí va el diablo ángel ahí va tuyo coño ángel por lo que dice este tipo de jabutu está viendo espana bueno nada más que da ese ángel voy a ti ángel voy a ti te está ruzando asesinato doble asesinato doble asesinato doble no 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 qué está pasando me tumbé como cuatro oye si le oye que lo que pasa si le tumban uno oye si ellos le tumban uno ustedes tienen que tratar de andar juntos todito porque ellos están haciendo lo mismo están rucheando juntos y están jugando juntos los seis dale pelón de aquí activense chicos yo no se por donde ellos ruchean ellos tumban a uno y les ruchean y los cogimos el parados ellos van por izquierda ellos van por izquierda seguramente tumbé uno buena buena rematen rematen tumbé uno no 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 se puede rematar vamos a ruchar para allá están ruchando están ruchando vamos ya nosotros para allá también cuidado que nos agarran la espalda cuidado que nos agarran la espalda están rotando ellos también que como ustedes loco atrás se quedó uno uno al frente solito estoy aquí contigo no lo mira aquí nos separamos ya no ahora si nos separamos son 5 para 5 no se separan juntas de nada tumbaron ese de atrás si el de atrás ya vamos a apoyarle vamos a apoyarle estamos volviendo para su lado calma hay uno por aquí atrás cuidado que te espaldean ángel corre corre hay uno por aquí atrás loco cuidado están quemados están quemados no 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 le agarre la cabecita no me doy cuenta no me doy cuenta no me doy cuenta aquí está ángel tuyo casi lo tumbo asesinato asesinato diablo y que lo que es con estos tigres asesinato diablo ese tipo me dio todo capa manito juegan más pasivo juegan más pasivo no se le metan tanto es que ahí no podemos jugar ahí no separamos ahí cuando había una otra no separamos es mejor que se vaya uno solo que estés seguro que le puede ganar tú sabes porque si se van todos así de las salas no 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 puede hablar no puede hablar porque el play tiene que dar a los jugadas no puede decir eso venga 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 hay venga 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 ya tumbaron a uno uy mano pero que Ay, no se regalen, no se regalen ahí Primera sangre Bueno Ya, bueno, muero Doki Atrás, curando, está curando Marco está curando ahí Curó, curaron a uno Ahí van los dos Buena, uno para uno Ahí va el otro Ay, pero ¿por qué se apunta el de abajo? El defecto le jalo al del piso Mierda, loco Dos, uno, dos, uno Dos, uno, dos, uno Buena, buena, buena Dios, por favor Es que la estamos haciendo bien, hermano Tenemos que pararnos todos más Ya, ya, invítame Lucho, entra, entra Lucho, entra, entra, Lucho Güey, los cinco que yo saqué, verdad Un chance Ya, hermano, meto un bea, uno, dos Escuchen A ver, hay una pregunta ¿Por qué el juego me va bien lag? No sé por qué Escuchen, escuchen Los cinco que yo saqué, Chino, verdad Ajá Van a entrar después de esta Porque yo quiero probar A Flowsy Junto con Pocoyo Déjame ver aquí ¿Tú vas a rotar, Klo? Tranquilo, hermano Ustedes ganan esto Ustedes ganan esto Entra Que entre Luchito Luchito Eh Voy a poner Rota Para que entre Cinze Para probar Cinze Que quiero ver que Ah, el Cinze El Cinze Cinze Yo te tengo agregado, ¿verdad que sí, Cinze? Cinze Sí, sí, sí Dale, te voy a invitar Sainz Es que se pronuncia Las habilidades y todo eso Cinze Vale, vale, Ayato Vale, Ayato Pregunta No, 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 no Me lo quito, me lo quito Bueno, que ustedes ganan esta, hermano Nosotros ganamos una Y perdimos una Ya, ustedes perdieron una Van a ganar la siguiente Listo Dale, dale, dale Líbalo, loco ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Moral, moral Una pregunta ¿Cómo que te llaman el juego? Es un barrio, hermano Barbie No te veo conectado Oye, Diego De que a clon Oye, oye, Diego De que clon que haga lo mismo que yo Que deja presionado el frey Y le dé a desintelar No te veo conectado Sí, sí Estoy entrando Estoy entrando Estoy entrando Dímelo, dímelo, dímelo Cacique Te amo Ey, sigo dirigiendo Que dirige a otro ¿Quién quiere dirigir? Sigue dirigiendo Sigue dirigiendo Sigue dirigiendo Ya invito a moler Oye, ahora está Última, loco Ahora sí puedo decir Que ya se acabó la sala ¿Sabes cuál es la verdad? Cuando ustedes están avanzando Y ustedes están rotando Hay dos de ellos o así Que se quedan quieticos Esperando que ustedes roten Para espaldearlos Y así les han sacado Como Les sacaron como Cuatro rondas Ustedes rotaban Ellos ahí O sea, por donde roten Pongan cuidado Que no haya nadie por ahí Detrás de la pared Detrás de algún lugar Para que no los espaldeen Porque así es No te veo conectado Tú Cince En carga, mano No sale Loco, pero esa última A poco Uy, si es nada más Me quedaba ese, mano La había pegado Tu capa Ustedes tienen Que Siempre se hace Que por la espalda Le van a llegar Siempre Llega uno Dos Siempre Los seis pasen Eso es normal Es muy raro Que se vayan los seis De frente No le llegan O sea, se quedan ellos ahí O sea, ellos ni siquiera Les llegan Ellos se quedan Esperando que ustedes Pasen Para espaldearlos Ese es uno Por donde pasa Tienen que poner Por donde pasa Para ganar Eh, chino El Cince Que se llama Balby Y Flowsy Juegan en Zul Para checarlo Para que lo chequee No, el El loco juega bien Karen ¿Le doy go? Sí, sí, sí ¿Tienes la habilidad? Eh, Sensi ¿Tienes la habilidad, Sensi? Sí, sí, hermano Cranky Ok Eh, Luchito ¿Tienes la habilidad también? Sí, sí, claro Luchito ¿Está fino? ¿Está lleno? Sí, sí Solo que Dale, hermano Dale, dale Ya vamos a esto Dale, dale Vamos a esto, vamos a esto Muchachones Ganen eso, ganen eso Ganen eso Dirigele cuadra Flowsy Hagan caso, hagan caso Ángel Ya saben que ustedes son uno Menos con Chino Pero no se preocupen Porque Chino los revive Ángel 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 Bueno, yo me estoy parando Durísimo, déjà vu Tú no estás viendo Que me estoy haciendo más daño Que casi todo el mundo ¿Me estás tirando, mi? ¿Qué preguntas? ¿Qué vale a R? No, nada más se vale SMX ¿Qué es lo que pasa por el equipo? SMX ¿Qué es lo que pasa por el equipo? Si vale K4 Altreve Luchito Eh, Luchito Porque es que prácticamente Klon estaba hablando por usted Klon le decía ¿Qué hace? Hablo usted, hablo usted Que los amigos también Bro, suéltate, suéltate Tranquilo, bro Aquí, olvídate de eso Aquí lo único que te podemos hacer Regañarte Cuidado un poco Cuidado que rotan por derecha Un, dos No, aguántate Aguántate que sigue Están jugando el muchacho Tranquilo Eh, se subió uno de arriba Hay dos arriba Hay dos arriba La primera Buena, buena Hay dos arriba Hay dos arriba Ahí, manito En los contenedores Arriba en los contenedores Sí Te pongo una pared por bien Mmm ¿Qué? ¿Dónde estamos ahí? Voy a reventar la pared verde Ahora, ¿eh? Ten cuidado a tu derecha Ten cuidado a tu derecha, hermano Reventa la pared verde Que no lo veo Uy, papi, que rico Coño, pero es que yo no veo No veo a nadie Pero, ¿qué? Está ahí, yo, a la izquierda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está estos tigres, hermano? Hay una delante De todo chino A tu derecha, a tu derecha ¿Quién tiene una pared Para tomarme el de rojo? Se derrotó una bala, güey Tranqui, tranqui Se tiene que mover ahorita Mira, atrás Atrae uno, atrae uno, atrae uno Cuidado, no te regales No, pregale Sí, sí, me regalé Se me trabó No, perra Le pedí tres capa una ahí Uy, buen ángel Remata El diablo ángel ¿Qué onda con este loco? Le llamo, ¿te aseguro que tú revisaste este pan? Este pan está raro, loco Sí, yo lo revisé, compadre Si tú ya viste como el remató ahí, loco Dí que estaba de par del personaje ¿Qué onda? Dame beso en el directo Dale para atrás, dale para atrás al directo Vamos a hacer la que yo, por acá, por acá, por acá Llamas, llame Llamas, llame, todos por arriba, por arriba Llamas, llame a la derecha Llamas, llame a la derecha Vamos a subir por la escalera Llamas, llame a la derecha Ponen paridad hacia izquierda Y les cogen la espalda a ellos Yo creo que van por abajo, te lo juro Así es sencillo, hermano Es sencillo, si ustedes la hacen, ellos también se la hacen a ustedes Que vino, que vino acá, izquierda Aquí, ya sabes que hay, que hay, que hay Esto está solo Sí, pillo, ya ustedes ganaron la espalda, sí, pillo Se peca pa uno aquí conmigo Uno aquí conmigo, un tiro No, 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 no Por ahí Agacha, agacha, agacha Tengo dos atrás, dos atrás Tire ahí atrás Ah, bueno, ya, no me acaban, no me acaban Bueno Dos capas acá, uno, dos capas, dos tiros Ya están nosotros Están tocados, están tocados todos acá, hermano Te les metiste, te les metiste Bueno Ya está acá Tengo uno ahí Buena Que es lo que es Camilo, mi bro Tranqui, tranqui, manito Cuidado, tengo un arma, un poco yo Para que ellos no digan que es arma Este y los otros Lo recoge de ahí Tengo un arma para la media Esto está en la arma Vamos al ruche esto o qué Fija al ruche, vamos todos por derecha Todos por derecha, todos por derecha, todos por derecha Si pasa uno por la izquierda lo que vamos entre todos Oye, si no, que uno se quede izquierda marcando Si queda, pero si está solo Oye, nomás, que uno nomás queda Que uno nomás queda A ver Cruzó uno, cruzó uno, los huevos Vamos, capa otro, capa otro, capa otro Ya, son dos izquierdas, doy Se separaron dos, se separaron dos Sino, excelente es ahí, Sino, Sino, excelente, aguantala No se asome Ahora La misma que ustedes se le hacen a ustedes Espérate, espérate, espérate Légale por allá, Barbie, por derecha, derecha, barbie Luchito, estoy detrás tuyo Ah Salte, sal, Daniel, salte, salte Dale, dale, dale Están ruchando, están ruchando Están ruchando, están ruchando Fue tumbado, 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 ayúdme Buena Primera sangre Asesinato doble No, por qué yo Pon pares para atrás, Claudio Está atrás No tengo vida, no tengo vida Pocoyo, voy a ti A ese, ese, ese Tocao a ese Buena, Pocoyo, vente, vente, vente Si pilla, si pilla, buena esa, si pilla, buena esa Yo estoy dando más amarillo que el día, hermanito Vente, coño, escúchame Te manda saludos Dale, tranqui, tranqui Esa es que hace el, si pilla Y yo me quedé ahí por casualidad Dale, tranqui Dime Es el hijo mío más grande que te manda saludos Dale, dale, que duro, duro también Y hacemos, ellos van a rotar Un hielo, un hielo W, ahí está A la izquierda en la ventana Por ahí tomamos uno Yo estoy quemando bastante A ver si no viene uno por derecha No, van a rotar todo Cata igual De soporte Hay ni una derecha No veo ni una derecha ¿Dónde? No, 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 no Tocó, tocó, tocó Están encerrados conmigo Aguanta, aguanta, no puedo ir Si se pueden meter pueden tumbar a uno Los dos están encerrados Tumba uno, tumba uno Aquí está Rúchenle, rúchenle Tocó, tocó, tocó uno Tocó, tocó, tocó Cuidado, ese va a rushar, Boco Tira acá otro, tira acá otro Páralo, 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 páralo Tranquilo, aguántalo ahí Vale Están rushando, están rushando Disparle Dale, Boco Tuyo Lucho, voy a ti No, ya fue Asesinato doble Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ah Si, pero que cuánta vida tiene Ya vamos a esto, muchachones No, vamos a esto Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto Yo le di un consejo, analicen cómo ellos están jugando Y Y gánenle Diablo, 400 de daño, manito Mhmm Ellos van a rotar de vuelta, vamos rotando Vamos por derecho, vamos por derecho a ganarle Mira, es que yo la cague ahí por andar rematando Vamos por Leile, por la casa, por la casa marrón, mano Este no se veían tan derecho En el lado No se ve que den empolver así Ellos, ellos vienen por aquel lado, mira Tumba uno, tumba uno Tumba uno, tumba uno, tumba uno ya Rompon pare, rompon pare Ya lo revivieron ese pan y de todo No, no lo han revivido, no lo han revivido Rompa, rompa, rompa Pielas que me van a ir rotando Pielas que van a ir rotando Pielas que van... Diablo, llevo uno aquí, llevo uno aquí, loco Diablo, lo grande pago, mano Te ruchean, te ruchean, bro No Juan, son dos, son dos Son dos, son dos No, ya fue No te regales, caballón No tengo vía yo Ahí viene el profe por... Bueno, por derecha, por derecha Me están rushando No... Vamos a rushar esto, vamos a rushar esto Sí, 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 de una No la pasa No, no, man Tumba uno acá hay que darnos tumbar no tengo hiero, no tengo hiero ey 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 3 asesinato doble no descubran su lado es que están descubriendo un lado no descubran mucho, quédense a un lado si retumban igual de él de ley que lo van a parar no se enfoquen en uno vigan, tengan visión quédense a su izquierda vigan a su derecha mano vigan a visión a derecha nomas yo digo que por izquierda vamos vamos derecha mano vigan a derecha vigan a derecha, vigan a derecha vigan a derecha, vigan a derecha no se que ven disparando porque van a tumbar a uno tumban a uno igual van van a revivirlo, todos van a poner pared no, pero de nosotros dale dale, le vamos rozando sigan, sigan, sigan sigan, sigan sigan, sigan sigan, sigan 5 nomás de este lado ay yo tengo que avanzar a la TC yo tengo un tiro al mercado bueno como que modifique esta mira por dos que no la tengo joya mira hay una traje en las vallas ya yo me voy a caer a mercante con uno cuidado, cuidado cuidado ahí barbie si, si, si yo vi uno que iba luchando para allá si, si se me recandó uno ahí yo me voy a caer a contigo aquí yo me voy a caer a contigo aquí son dos, ay 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 este Rochen ahí métese acá son dos son dos Rochen ahí, Rochen ahí Baru y todos aquí contigo son dos ah no te metas, no te metas ellos van a salir, ellos van a salir ven para acá Chino, ven para acá se metieron por la casa, se metieron por la casa están los dos aquí encerrados encerrado, 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 encerrado encerrado, 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 encerrado reventese, reventese ya, lo me tumba aquí barbie pero hay dos nooo, la cague ay primera sangre levanté mucho la mira no quiero, no quiero ley, si no me puede revivir mejor no, ya está asesinato triple no, no, no perro te lo juro, yo ando quemando bastante yo me estoy pasando el hacker, bro no, 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 chico no, 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 no. no vamos a salir de nada angeli pogojo pal den nos estaban agarrando por el lado, y a perden siempre por el lado yo fudo vamos vamos en medio, a ver que sale dazo en medio mira todos se van a la izquierda manu, a todos van a salir poco cochero metaselo abajo viene uno tomado, uno tomado van por atrás no, me presionaron por ahí tumba uno, tumba uno, tumba uno un chino, chino, chino matar, matar, matar monta la tumba, la tumba curame chino un tiro a este, un tiro a este amante, amante está cerrado, está cerrado, se va a ir curate, curate, curate tumba otro tumba otro un tiro, un tiro, un tiro, un tiro ese de rojo eh, rushen conmigo, tumba otro tranqui, tranqui, tranqui somos más, somos más pero igual yo hice mi ward parame, parame no es que me paren asesinato triple este noto la macro chino ahí se ha caído el pecho porque lo metí están los dos parados ahí si y bueno, bueno vamos, ustedes ganan eso, remontan esa van y ganan eso eh, porque no me dejamos guardar el footchallet perdón este, dos que marquen izquierda oye, dos marquen izquierda y que los cuatro reciben acá para de frente, ¿no? dos por izquierda y que vayan bueno acá de frente y que se vayan dos yo voy a brincar por la madera esa vamos por acá, cuatro tienen que ir por acá yo creo que van a rotar todo, van a rotar todo, están rotando todo están rotando todo, están rotando todo izquierda, 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 izquierda aquí no llego por detrás, no llego por detrás no llego por detrás vamos a llegar aquí, vamos a llegar aquí vamos a llegar aquí casi lo tumbo es, di que casi lo tumbo esos tiros, esos tiros, marcado ay no, pero, ay yo estaba viendo chino pero yo no te quedé disparando no, no para el pie por eso es que marquen de izquierda para que no se dejen meter así de fácil si, si, pero ustedes tienen que seguir moviéndose porque ustedes saben que ellos se mueven ellos se mueven si se movieron, si se pierdan bueno, yo confío, yo confío, yo confío yo confío, yo confío por favor, tranquilo asesinato tranquilo cuidado, no se regalen no te regalen asesinato vayan todos juntos, están por detrás por aquí atrás mhm vayan todos juntos así, bien pegadito enfilito, enfilito para asegurarla ya cuantos por cuantos son, dos por tres si, están por ahí atrás, están por ahí atrás vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí vienen por aquí, vienen por aquí no se regalen cuidado, no te regalen, no te regalen no te regalen, no te regalen párenlo, párenlo, párenlo no, párenlo, párenlo bueno, bueno buenísimo 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 esa posición de ángel fue la mejor mhm oye, se le quedó encondita en la pared si no te vieron a ti ángel en ningún momento no, no, no quiere haber dado dos pechas al otro y yo te habré echado un cuento y te habré echado otra malas ese ángel ese ángel ese ángel tiene una sensi, manito por donde aquí, hablen aquí, por donde nos vamos aquí por aquí, por derecha, derecha, derecha no se regalen, no se regalen vienen dos ahí, vienen dos ahí no, 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 no vienen dos aquí conmigo, izquierda luché aquí, luché aquí, luché aquí uno por atrás no, aquí van tres no, aquí hay cuatro bueno, 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 igual primera sangre bueno, ustedes la hacen igual como quieran verga antes nos comen muy feo este fue donde llegaste ángel tirando puños para que no te vean asesinato doble cuidao ahí, cuidao ahí, bro pero no hay nadie aquí yo voy a poner una pared aquí, vamos a nuchar eso que está en adelante en el medio, en el medio yo creo que hay gente este ángel no lo tienen que dejar pasar eh, el diablo, que perón ese tipo, quién es este yo sabía yo sabía cuidado, va a ir atrás de ti ya me había visto ese weo porque te aventé la pared ayuda ya, buena, 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 buena a la izquierda, cuyo le pegué la cabeza a esa, le pegué la cabeza le pegué la cabeza a esa hermano, ese es suyo cuidao, cuidao, cuyo sáltale hermano, sáltale sáltale, sáltale están muertos buenísima, buenísima buena, buena chino, chino dale chino, a la derecha motivado, motivado chino ¡buena! que guay hey, hey Lucho, tuviste eso todo rojo si, si, buena estamos peleando como te ando buscando esencia, aquí anda cambiando todo yo, yo me puse una que me inventé y mierda está heavy Loco, por AMARG venía así de la nada y yo le metí un rojo sin querer ¿tu viste eso de yo? se cagó de él se cagó de él es una que te puede gustar este lucha rica para los likes así yo no he jugado, tengo una semana sin fuerza vamos tú por derecha, de vuelta tira uno buena, buena, buena sigue, sigue, sigue siguen hay uno que está quedado allá hay uno que está quedado allá no lo dejen escapa, no lo dejen escapa se estamos viendo, se estamos viendo se muere ese se muere, se muere, se muere se muere este, se muere tumbe, tumbe, tumbe tumbe buenísima, buenísima van a luchar por aquí casi, casi tiros vamos a luchar aquí, vamos a luchar aquí la espalda, la espalda eh viejo no, lo dejó un tiro ya, ya está va tanto acá y esa antena y no lo descubrimos y no lo descubrimos ¿a quién? a poco yo asesinato cae uno, cae uno, cae uno, confío va, va, va confío, rey, rey, rey tranqui, tranqui, tranqui viejo, yo ando tirando también ¿a quién? fue Pocoyo como una antena le dio a tocar para un tipo donde no había ángulo si o no Pocoyo, si troca ¿a poco? ¿a poco? si troca vamos todos por medio la misma del anterior ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale que? Vale que? Sí vale, sí vale voy a luchar más metes, metes no están por aquí Plante, plante en medio Están por acá, no me vas por acá, a la izquierda Ya ves, están atrás No, no, salten, salten, salten Tranquilo, tranquilo, que se regalen Me regalé yo Diablo, me tumbó este pan aquí, manito Eh, yo me regalé aquí Cuidado, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí Míralo ahí, me lo viste Le van a saltar Buena, 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 buena Tira, 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 tira Tira, tira, tira A ver, le voy a decir, remate a la verga No va a perdonar nada No, no, no No, no, no No, 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 no Un tiro, un tiro, un tiro, no sé si le ha contado Ay, mano, que espiralón este Cuidado acá, pa' eso Cale, chino, cale No digas, lo seguíamos Chino, ven, chino, ven Ya, 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 te ruego, te ruego Ven, ven, chino Tranqui, tranqui Córrate, córrate Acá viene, acá viene, acá viene, acá viene Ya, esto es nuestro Bueno, bueno, bueno Es tuyo, es tuyo, sí, sí Atrás tuyo, Ángel No, ese fue un tiro, hay uno que fue un tiro Buena, buenísima, buenísima Buena, buenísima, buenísima Ya, papi, eso era de una Y, 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 y yo comiendo pizza A las de jugar Pero honestamente, yo me estuve tumbando Un montón Que igual, no puedo rematar De hecho eso, pa 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 Buena, buena, buena Eh, chino Dime Le va dar otra con ese cuadro, o la cambio Dale, dale otra con ellos Dale, ta' todo Quédense bien bien ustedes Ángel es el móvil más duro en compa, del clan Ángel se pasó ahí, chabón esa No, no, él fue bien, fue bien Si, si, si Pagina Me quedo con la Super Karen ¿Quién es Karen? Flowsy Es que no tengo cambio de nombre bro Por eso Hey, ¿Cuánto tiempo me esperaron Chino? Chino no vi creo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes reclamar por Paypal? ¿Cómo? Espérate, Chino ¿Cuánto tiempo me esperaron a mí? Creo, ¿Cuánto fueron Flowsy? Eh, no sé hermano Usted estaba llamando a ser loco Hermano, yo voy a dormir Mira, ahí fueron a rota uno, yo creo Una gata Diablo Lucho, me está gustando Está Sensei, estaba testeando Perro, yo ahorita ando probando Sensei Viejo ocho días sin jugar Ya le dieron go, le dieron go, vamos a hacerlo Ese mensaje que me escribió el EG me levantaron Yo recién vengo de trabajar y eso que me vine casi... Yo venía de la calle Está dormido Ey, todo derecho 506 en un lucho con ese carrito Ey, vamos a asegurar ya la primera Lo que vendamos ganó la primera Ah, la primera Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Derecha, derecha, derecha Yo voy a izquierda, yo voy a izquierda, tranquilo Dale, dale, quédate ya Podemos hacer eso, podemos jugar con un soporte Tengo una verde cubriendo a Barbie Tengo uno acá, tengo uno acá conmigo Cuidado guay, cuidado guay Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tombaste el de las Bartas, Ángel? No, no, no Vayan rochando, vayan rochando Vayan rochando Cúbreme, yo le voy a avanzar y te lo tumbaré Veo, doctor Dale Primera sangre Tomé Buena No tenía donde darle, te lo juro Le di control total Hay una rata Oye, ve Asesinato 4D Diablo, se fueron rápido Ya, ya, ya Es que ya son las cuadras, viejo Oye, ¿quién me puede prestar sin diamantes Para esta región? Ya, mío, yo no tengo ni para el cambio Y él a Pocoyo Si, Pocoyo es el de los diamantes Pocoyo es el de los diamantes, pregúntale Si, vamos todos, vamos todos derecha Digo, todo izquierda, todo izquierda Vamos, estamos por la La misma, la misma, la misma Si, la misma Eh, recuerden algo Que dos se quedan en la En la, como te digo, en las celeritas de atrás Que los agarramos fácil ahí Ah, no, como Shawan hoy en día Ahí vamos Ahí vamos, eh Creo que se van a venir a rochar, ah Ya saben lo que hicimos la otra, creo Tranquilo, marcando Si, 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 cranky Allá, izquierda, izquierda, izquierda Marca, izquierda Tomé uno, tomé uno ahí, tomé uno ahí Rochén, Rochén, Rochén Lo tomé Uy, leí dos capas a este uno, no le contó Primera sangre, reventa, reventa, reventa No, la cague Ahí era, Pocoyo Rochén, Rochén Rochén les echando Me pongo un reventa Si me ponen reventa Viene uno Ahí, lo matas Uy, dos, dueño No tiro Fin, no, estoy buggeado, estoy buggeado, estoy buggeado Dale, tranquilo Cuidado, lo chito No, Perro, le pague tres capas, ¿no le contó? No, no, le contó uno Ah, no, nada El Chino, El Chino, Cazaron El Chino, Chino, Cazaron No, perdón No, la ca-ay, pero es que no tengo visión Te regalen, ¿no? Buena, buena, Chino Tienes a los tres ahí, Chino, en la pared blanca Bueno Se tengo un tiro El Chino se mueve bien, ¿eh? Buena Ay, lo va bien atacado Yo soy muy bien atacado, pues, ¿no? Poco, yo soy muy bien atacado Y estaba con el otro Ey, alguien que me compre eso, porfa Esa parecita Me compré dando humilde Humilde antes de todo, ¿o no? Sí, de mamá, Chawán, hermano Todo rojo Ey, Flossy, ¿sabes qué pas me pasó? ¿Qué pasó? Que el nuevo mouse no lo encontré Ando jugando con el viejo ¿Cuál? El Razer Eh, van rotando, van rotando todos Van rotando todos Van a ser la misma, van a ser la misma Todos Sigan, sigan por ahí, sigan por ahí Sigan por ahí No tengo hielo, no tengo hielo No tengo hielo, afil, igual, igual Márquense, márquense Te pide KS al marcado Te pide KS al marcado ¿Tienes para ahí, Chino? No, no Sí, sí, tengo, tengo Dole Sí, me trae Uy, le pide todo K Sacaí dos, Sacaí dos, Chino Casi lo tumbó, casi tumbó uno, bueno Bueno, 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 bueno Rocheo, Rocheo, Chino Rocheo, Rocheo, Rocheo Pongan, 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 pongan Yo no tengo Tire otro Tire otro, tire otro Otro, tira otro, chino ¿Cómo es eso? Ey, ya sé, ya sé Uy, no, no, no Dejen algo, hermano No, no Hey, Chino, boteame, perro, por favor ¿A quién? No A mí, a Luchito ¿Y por qué? A mí se me salen las malas bad words No, pero eso no No, ya, ya, ya Víter, viste que se empezaron a desmotivar a ellos ¿Y hasta cuándo? Me están tratando No, pero lo vas a borrar al directo, chino No lo borres No, no, no Ey, sí, Chino, no lo borres Al menos ahí Yo no lo borro al directo Muy bien, muy bien Muy bien No tiene que ser ni mierda, ni pu, ni p, ¿entiendes? Ni p, ni p, ni p Cuidado, cuidado aquí ¡Recórcholis! ¡Recórcholis, carnal! Ey, ey, tanto baile ¿Todo lo pueden espaldear? Pocoyo y Ángel A todos lo pueden espaldear ahí Ay, no, hay uno detrás Hay uno detrás Baby, baby, hay uno detrás Acá, te va rushando No, ni se meta, ni se meta Vente, vente, vente Me puedes reivir, me puedes reivir Cubre aquí, cubre derecha Primera sangre Tengo dos acá, Ángel Ten cuidado Te estoy diciendo No, Pocoyo tiene a todos ahí Ten cuidado Te están rushando Te están rushando No No Cu, 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 cu ese Cáele, cáele, bueno Pocoyo, ven, 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 ven Me matemos, Pocoyo, ven Tomo el de izquierda y ganamos Tomé Oh, se metió Se metió uno A la derecha, a la derecha, a la derecha Lucha, te van Fíjate, pegas, no, no Pocoyo, remato, Lissal Pocoyo, apoyo, voy Remato y sal, remato y sal, ven Ven, por qué ven Tranquilo, bueno, tranquilo Eh Rekorchol, hermano Paró a todos Me hubieras curado y ganado No, es que venía uno por izquierda No podía Yo soy muy malo Igual, igual, igual Igual fue mala mía Porque me concentré el de la izquierda No, tranqui, tranqui Asesinato doble Hey, Shawan No Cuidado ahora, Shawan Yuy, ñañóan Tum jajajajaj jajaja jajajaja vamos a saber weet EL KE'CK LIK EL KE'CK LIK ında esa pareja que vive carallo entire Jacob Muita mira, mano, mucha mira Porque ahí ve, eh, yo estaba disparando y no mato a ninguno Pierda Este es un concilio de ñeñuan Eh, porque yo, eh, compremos un hielo, por favor Vamos, vamos derecha, derecha, derecha Derecha, comprenme ¿Derecha? ¿Tienen rusetos por derecha? Si, porque ellos se vienen de cara Ya veo Me van a estar pegando todo rojo, pero bueno Ey, vamos a dejarlo si tengo uno Bueno, yo he disparado, pero... Después jugamos dos versos tan directo Ve, te dije, viene uno Uno por, por atrás es todo de ese marco Y... Nos llevamos, bebé, no nos tumba El, 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 como russo ¿Cuánto? Ay, perro, pero me lo tocan a su mano Ahí retrocede, Ángel, retrocede No, no, perro Karen, me lleva de frente, atrás No, mira ese tipo Donde estaba, lo... ¡Bueno! Tire, tire, tire Ah No, está un tiro, está un tiro Ah, es que tenía tres... Ay... Yo me tumbé uno ahí, perro Si, yo igual me tumbé uno, pero eran dos más No sé si te hice cuenta Buena No, ya fue No, ya, 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 ya No se me concentra ¿Soy yo o hay dos off? No sé, hermano, pero... Esos rojitos que pegué Sweet Ay, ok Ay, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, ya, ahora sí estamos jugando ya desconfiados Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Ya, 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 ahora sí Mucha charla, hermano Ya, ya, ahora Jaja Vale, vamos todos por derecho, por derecho, por derecho Por mi peli Lo que ellos hacen Ya, vamos a hacerlo Compré unos likes Ok Pum, pum, pum Pum Pilos, pilos, creo que van todos por del frente Si, si, si Yo ahorita ando como inspirado, como con Rael Me vi tres videos de él antes de jugar No, no, hermano, ya yo encontré mi estilo Yo ando ya, rápido Grande persona Ey Chino, chino, fila, esquina Chino, llegan por aquí, ven, ven Ayuda, ayuda aquí Ayuda Diablo, me agarran aquí durísimo Uy, si lo dejó el tiro Primera sangre Están aquí en la casa Ahí va aún Ojo, tengo uno acá Asesinato doble Están tiros, están tiros hermano Están tiros hermano Están tiros, están tiros Aguanta, aguanta, aguanta Tira, 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 tira Tira ese, tira ese Ya te reyo, ya te reyo, déjame el culo Paprito Ayúdame acá, ayúdame acá Te estoy diciendo, ayúdame acá Y ahora va Ahora ve, ahora ve, ahora ve Tira este, tira ese también Buenísima Lucho Asesinato triple Asesinato triple Sincense que no le puedo todo rojo, o sea, es más malo que yo Bueno, yo no soy tóxico Ya, ya, ya Pero miren mi chaleco y mi casco Mi casco nuevo y mi chaleco Eh, ya, ya, ya Vamos a avanzar todos por derecha Quiero avanzar todos por derecha Todos por derecha, todos por derecha Todos por derecha, todos por derecha Ayúdame inspirado a todos unos rael, tío Eh, no, yo tengo No sé, mano, como cloud Eh, derecha, izquierda, derecha, no? Derecha, adentro Derecha y luego, si no vienen por derecha, brincamos por el centro Si, si, si Eh, pues sigue rotando y agarrar el centro Que nos van avanzando Ellos fueron rotando también Están todos rotando, vamos rotando Métanse al medio Métanse al medio Métanse al medio Enchino, una pregunta ¿Se puede hacer tóxico en tu clan? No, no, no ¿Tóxico como tú? ¿Quieres tirar motes? Si, pues si no No, eso no importa Cuatro, izquierda, mano, por donde mira acá Vamos a tirar uno por aquí Vamos a tirar uno por aquí Vamos a tirar uno por aquí Miren, miren, ellos tienen que avanzar Están avanzando por izquierda, por izquierda, por izquierda Por izquierda, por izquierda Ven, ven, ven Ten cuidado Chino, no te vayas de una Mira, Pocoyo, Pocoyo, por detrás Mira, lo merece el tipo ahí Hay uno por detrás, hay uno por detrás Está luchando, está luchando, está luchando Míralo ahí Uy bueno, esa pared Es que yo te quiero Chino Ah, ten cuidado que hay varios ahí Eh, le pegué todo cabeza Le pegué todo cabeza a alguien que me reía, que me reía Pero este man se cree, hombre araña Eh, le pegué todo cabeza y no murió, no te lo entiendo Asesinato doble Uy, nada más quedamos tú y yo, manito Te avalacen, yo confío No, es que ustedes se enfocaron mucho en uno No, ya morí No tenía hielo Chino, voy a ti Nada más son seis Uy Asesinato doble Bueno, yo me mato yo mismo Y esa loquera loca Yo me mato yo mismo, a mí nadie me mata Mira, cuál quieren hacer Por izquierda o le vamos por el medio Uy, se están confiando, vamos a esto A mí medio, a mí medio A mí medio, a mí medio A mí medio, a mí medio, a mí medio A mí medio, a mí medio Porque medio hay más cobertura para nosotros Dale, dale, medio Diablo, pero Pocoyo activó a los hackers en esta vuelta ¿Alguien puede compartir contraña? Dale, dale Yo no lo puedo yo Lo quisiera pero no puedo, hermano Calmao, calmao La versión sí cambia al núcleo Para mí también no hay un núcleo ¡Pum! 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 ¡Le te escapa uno! ¡Gállense, gállense! ¡Vamos, vamos a atrás de ellos! ¡Ajá, no están rotando! ¡Vamos a atrás de ellos! 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 ¡Vamos a atrás de la leyeta! Otra vez, pánese duro aquí No roten, no roten Si, 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 hay que rotar Para coger el espaldo Bueno, estamos Ángel y yo por aquí Se metieron en dos medios Ay, mano Vamos, vamos Ángel, vamos Ángel No, me tumba uno, me tumba uno Me tumba uno, no Me llegaron por detrás No me da para darle Le pongo rojo por el poste Dios mío, loco Diablo, nos estamos separando Pila ahora, mané Si, si, si No, tengo otro Muerte Mierda, le he hecho bien Ahí, llevo por detrás Asesinato doble Pero no te mueres, tú Yo, yo, me está pasando que le pongo como Tres cabezas y no mueren, loco Tres, cuatro Señores, nos estamos separando pila ahora Si, si, si Vamos a meter a la derecha, nomás Toda derecha, si Vamos a ruchala, vamos a ruchala, vamos a ruchala Si nos metemos por los contenedores, si nos metemos por los contenedores, nomás De frente a todas manos Siempre hay dos, dos derechas y dos izquierdas Para mover Diez van a ruchar por la izquierda, mané Ahora solo derecha ¿Por dónde dijeron? Derecha Sí, si, si, nos metemos por los contenedores Ya vamos por los contenedores Vamos a rotear yo también Vamos a rotear, vamos a rotear, vamos a rotear Vamos a rotear, vamos a rotear Uno que vaya por mi, por detrás, por detrás Me suben, me suben aquí Bájate, no, bájate, bájate No me puedo, no te tienes que quedar ahí, man No estamos diciendo rotar, man No, para qué No, no lo vi, loco No lo vi, no lo vi De medida, todo hay uno que tiene aquí KS también Ay, dale, yo voy a ti Si tienes a uno Ahí vale el emulador Dale, dale Te regalo ahí Buenísimo No, muere, weón No, yo la cagué ahí Le pegaste más de 200 Se va por detrás Por detrás Ya sé cuánto son No, pero la mira no se pasa Se quebó en el pecho Ay, viejo, pero por eso es duro, man Ay, la, la, ya, ya, ya los disto a ganar Ay, de pan No estoy cagando Es que me estoy re dalá No sé qué me pasa A ver, con Ahí se tomaron algo Y tenían que rochar así Va, viva, 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 viva Viva, viva, viva Manito para Nero Ya saben cómo no están Moleamos todos por acá La primera, la primera la perdieron O la ganamos Vamos todos por frente acá Y lo agarramos así Creo que vamos dos, dos, ¿no? Van todos rotando por el Viva, 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 viva Viva, 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 viva Vamos, rushale, vamos, rushale Rushale, rushale, rushale ¿Le va a pasar uno? Vienen atrás Vienen atrás Si hay gente atrás, déjenlas Bueno, dejemos un tiro, dejemos un tiro Ten cuidado ahí Casi tomó este Nah, no lo vi No, chino, no me avisaste No, no tiro Ven Uy, despedido, capa Primera sangre Buena, buena Pues gracias a los que llegaron a ayudar Manito Nero, se lo agarre ahí, loco Pero chino, tú no me avisaste, viejo Mala mía, mala mía No sabía, no sabía, no sabía No, 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 yo no sabía Tu duras cerrado Asesinato doble Buena, bueno Míjata que lo detone a ese Cuidado ahora Si tu hubieras visto eso, como 7 Mira, acá vamos a rotarle de 1 2 por derecho Medio, medio, medio No metemos medio una vez, bueno No metemos medio, mejor Por la escalera Dale, dale, pararse duro Para mí también es lo mismo Que opina el suriano por por el medio y alguien que sepa poner vino por ahí en el cosito ese y brinca el subriano y por ahí pon esa pared boom la caja está derecha no está roto, está roto, está roto lo marque, lo marque pila ten cuidado, no rushes lo marque, lo marque me están bruscando dispara el ADS no lo comimos aquí, no lo comimos aquí están todos aquí no te metas, no te metas, no te metas no te metas, no te metas todos me llegaron, diablo si, me metí demasiado loco capa otro, capa otro más dos capas leí voy a retroceder tranquilo, no tengo hielo están rushando tombe, tombe, tombe se me abrió se me abrió el emulador remate 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 se me abrió, se me abrió el emulador hermano justo ahí viejo pero resuelvan yo resolvía con el mío viejo siempre lo ando haciendo se me abrió ahí feísimo pero si ganamos, si perdemos esta vamos a la otra no no sé no sé, yo llegué en la en la segunda, no sé cuándo cuándo llegaban ya todo derecho, todo derecho mano pero si podemos, solo son dos rondas man solo no se regalen si, si te lo hacemos, lo hacemos van todos por derecho yo siento que van a ser la misma ellos o sea, de venir, no sé si si iban todos por el medio por derecho no va nadie por derecho no va nadie capa uno, capa uno capa uno rotan, 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 rotan no se que estamos rotando estamos como mareados yo no estoy concentrado loco capa uno, capa uno uno ha tocado uno ha tocado ayúdame acá, ayúdame acá ayúdame acá nooo esta cruzando esa mierda se quedan tú casi se están revelando el primero que se rodea ya fue yo creo que ya no hay más o si chino si, es el mejor de 10 mano y ahora que va Dodo ¿cuánto cambia? ¿qué? el mejor de 10 dijo dijo deja preguntarle cuánto y cuánto cuánto da esto déjame cambiarme déjame cambiarme el outfit si ahí me invitan déjame enviar la solicitud si no dímelo aguanta Lucho eh, puedo entrar ya una partida eh, Deyavu ¿tú hará que sabes si va a cambiar Deyavu? eh, Deyavu está abajo Deyavu está abajo Deyavu está abajo va 3-2 yo creo que Deyavu ¿qué es lo que hermanito? que si va a sacar gente perdimos ¿tú eres el que sabes mío? dale dale cambia, cambia vamos claro loco yo estoy no sé, mete otra gente por mí ¿seguro? dale sí, sí loco yo voy a jugar a otra yo voy a comer algo yo voy a comer algo y metan a otro por mí dale 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 ¿quién se salió de ello? de lo que están ahí arriba hay Karen, Karen ahorita lo invito se está cambiando la roba va eh le hice la durada de China le hice la durada de China entonces yavu inicia la chino deja preguntarle ¿perdieron o ganaron? perdimos 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 llevan 2 a 1 2-2 2-2 ah no, yo me ando poniendo muy duro te lo juro me ando poniendo muy duro ahorita poco ya ando activo hermano llegó activo y activo dale go dale go dale go dale go dale Puga pa' Colombia hermano Eire Eire me paso pa' arriba hermano dale chino dame ya ya te vas a poner a cenar? no dame vamos pa' arriba entonces para matar a muchachas dale dale parense parense locuro bravo ten cuidado en izquierda eh me avisas tu como es que se llama el centro del sur? pince gente vengo ahora déjenme buscar algo de como es hay dos izquierdas creo si si hay dos izquierdas la rushamos? si 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 estoy contigo no 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 son tres son tres son tres son tres son tres son tres es hora de rushar vamos esperamos esperame contigo bueno acá tumba otro tumba otro buena buena onda lucho lucho te llega otro ya se no al defecto quiere rematarme quiere rematar tumbao dale buena hey yo sencilla hey como tu te llamas el de sur? cince cince dale tu diles bro vamo 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 Hey, casi tomo el detrás, el que te... El que te... El que te... Primera sangre. Primera sangre. Y uno por izquierda. No, no tengo hierro. No, no, esto me llegó. No lo vi, wey. No, la cague a hierapa, dale tu capa. Detrás estoy, detrás estoy. Alguien que le diga a Luchito que dispare, eh. Verga. Remate, 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 remate. Dale, te lo remato. Tienes pared, tienes pared. No sé, no me fijé. ¿Quién es? No tengo botiquín, yo. No tengo botiquín. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Te dejo un botiquín, te dejo un botiquín. Te agarra y te vas. Vete, venga. Vete para el izquierdo, vete. Aguanta, aguanta, aguanta. Castea, castea. Me arruxaron acá. Lleva uno por derecha. Buena, 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 Karen. No, el otro. Yo digo que hay que arruxar. Hay que Luchito haciendo daño, hermano. Sí, en la primera no hice nada. Porque intenta reparar. Yo igual rushé, hermano. Oye, mi uno. Yo rushando me llevo uno. Sí o sí, güey. ¿Quién me puede comprar un chaleco ahí de pan? No hay plata, hermano. No hay plata. Es verdad, hay que rushar, hay que rushar, hay que rushar, pues. Fuga. Puro rush, puro rush. No, no, no. No has fluido, no has fluido. Fuga su madre, güey. Vamos derecha, ¿no? Es izquierdo, izquierdo. Yo voy por izquierdo, por acá. Vamos. Tiro, 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 tiro. Tome, teme. Hay uno acá, hay uno acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí creo que hay un tiro. Ahí creo que hay un tiro. No, ya fue. ¿Me llegan uno por detrás o no? Por detrás poco. No, quedó un tiro. Ah, no, pero rushé, en pede. Primera sangre. Están tocando, están tocando un poco. Bueno. Dale, luchito, caí lleno, caí lleno, caí lleno, caí lleno. No, 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 no. Espalda, luchito. No, son dos, son dos. Tres. No hombre, yo los dejé bien tocados, güey, esos dos. No, le voy a perder por... Como tiene chaleco, hermano. Me dieron todo un chaleco, güey. Le pedí todo un cabeza, hermano. Bueno, te expliqué. Asesinato doble. Están arrematando, como puta. Uy, yo tengo el juego sin paredes, me imagino, ustedes. Sí, yo sé cuántos. No, esta ronda, pues. No, el juego con el flow habíamos, este... Tomado. Sí, hermano. Habían tanto, tomado, tanto. Ey, habían varios quemados, ey. Todos se metieron. Ustedes no guarden tanto, mano. Métanse al medio, nomás. Sí, sí. Vamos a meter ahí. Cambian el pensamiento. Cambian el pensamiento, mano. No, no. Si, si, si. Tomaron a uno, pongan esa pared y ya. Es verdad, es verdad lo que hice mi compa el Siona. Digo, no sé quién es. Pues, sí, hermano. Que vean que la están ruchando ahí, eh. La aguanten un poco, eh. Derecha, vamos a matar a la derecha. Corta un poco. No, 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 no. Vamos a caerle. Tanto, ya, tanto, ya, tanto, ya. Tanto, ya, tanto, ya, tanto, ya. Tanto, ya, tanto, ya, tanto, ya, tanto, ya. Tranquilo, no te metas tanto, acá estoy. Digo, no tiro. Tranquilo, 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 tranquilo. Primera sangre. Tira uno, tira uno. Tira uno, tira uno ahí. Oh, fío. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, ya fue. Buena, buena, buena. Buena, 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 que sigue. Me para, me para. Me para, me para. Buenisima. Me ponen una parada y me curan. No, me llegó otro. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Esta sí que atrás no era? No. ¿Esta sí que atrás no era? No, no. ¿Esta sí que atrás no era? ¿Esta sí que atrás no era? Ay, hermano. No. Ay, perro. Aguanten, aguanten el rush insano hermano, que esta pasando? Yo lo veo que juegan sin paredes wey Si ganamos, si ganamos, si ganamos hermano Pues si, solo motivense Derecha o izquierda, digan, 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 derecha o izquierda Derecha, derecha, derecha No, izquierda o izquierda No, izquierda va a ser por lo oscuro porque Izquierda porque nos van a llevar de derecha No se, mano Vamos, ya Bueno, bueno Si lo hacemos, si lo hacemos Si lo hacemos, si lo hacemos Si lo hacemos, si lo hacemos Ya mori yo Rompela ahí, rompela ahí Se ha roto, se ha roto, se ha roto, se ha roto Se ha roto, se ha roto, se ha roto Tranquilo, tranquilo Ese está en toque El toque está en toque Bueno, bueno, bueno Pero venga a ayudar Buena, buena, buena Una, una, una Un tiro Dale, castigo, queda uno, queda uno Malo, la gran puta Güey Esa palabra, el hueso Y que lo que Ah, perdón Ah, perdón Perdón Te animo, te animo Con calma, nunca Es que perdón chino, es que como hace rato te vi ahí abajo en el canal Este... Que tres guayan para allá, para que no rodeen tanto, mano ¿Por dónde? Tres para la izquierda, acá de frente, hermano Por donde está la antena Para que no bordeen tanto, güey Póngale paredes así para que no rodeen tanto, güey Y nosotros les acabamos por la espalda, güey Vamos, van a avanzar Avancen, 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 hermano Están avanzando ellos No, no, aquí puse pared, por... Nooo, avanzó este Primera sangre ¿Está? ¿Está off? Ninguno Dale Poco, buena, buena Ángel, Ángel, Ángel Llega, 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 hermano Arriba Ira Buena Ángel Buenísimo, buenísimo Me aguanto, no lo duro Ahí, 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 arriba Ese está tocado, hermano Ahí No, bro No, bro Ánimo, ánimo Poco, ánimo Lucho Si podemos, hermanos Ayúdenme acá Asesinato doble No se aguanta, no se aguanta De PKP ese rojo Está en tiro Dale, dale, tú Ángel Buena, Ángel, se tumbó una poca Ángel, lo tumbó No, 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 no te la creo Voy a ti, Ángel Una por la derecha Ahí, ahí Buenísimo Tengo hielo, no tenía hielo yo Ángel Ángel, Ángel, ten cuidado Tía, me tumbó, me tumbé a todos ¿Dónde? ¿Dónde? El barro de terreno se tumbó Ángel, Ángel Dale, dale, dale Como a cuatro me tumbé ahí No, ya no tenía hielo Ese rojo, no sé cómo no se moría Le pego a rojo cada rato Pero para él se duro A ver, que no lo tenemos que perder No, no vamos a perder No se regalen ni yo lo matalo a todos No, no vamos a perder Dale, dale Ponte una cancioncita ahí No, no vamos a perder Chuk, 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 chuk No son llamando desde las bayas Acá se tiró uno, acá se tiró uno Dos rojos a uno Mira, avanzaron dos, avanzaron dos Avanzaron dos para acá Llega, lllega, lllega Me llega al Barbie Al Barbie Vete, vete, vete Dos Te la llevas, te la llevas, casi que Sí, está quemado Acá tiene uno más, acá tiene uno mas Acá tiene uno más Son cuatro, perdón Tira, tira, remata, remata No, este atrás está una bola, casi que, casi que Buena Atrás te llega uno Están toques, están toques, están toques está un toque no le puedo rushar mira le voy a rushar me va a rematar tiene dos, son dos Pocon le cubres te estoy diciendo que no le puedo rushar ese wey que pedo dale Pocon calmado Luchito no no sé si le contó no no le contó pero a este si le contó ahora si esta un tiro no se quita aca esta aqui a la derecha si la hacen son cuatro son tres son tres versus dos no tengo hielo no tengo hielo no tengo hielo esta a la derecha en la L no tengo vía yo no tiene motiquines son dos tengo 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 son dos aquí te suelto Samy ahi hay dos hay dos aguantala aguantala ahi avanzo uno ahi avanzo uno asesinato buena 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 poco son los poco trucos ese vato me mato y me mori de una ese poco yo confio que va a llegar muy tu lejos hermano tío eto today pero no le juego un tiro pisésele ¿Qué es el maiz? Ellos van a ir por tu izquierda Son tres, son tres Vente, vente, vente Ay no Me avisaste tarde, no nos alcanzamos Me van a querer espaldear, me van a querer espaldear Me van a querer espaldear, me van a querer espaldear Vienen, 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 vienen un poco, por izquierda Tengo cabeza ese Hijo de su madre, me cayeron Me cayeron, me cayeron Dos capas, tiré, tiré Otro tirado, dos capas Lucho, lo están curando, lo están curando Hay una, hay una, hay una, hay una Te cae uno para atrás Luchito Buena poco Ten cuidado por atrás poco Tengo dos, tengo dos Ten cuidado Luchito porque Hacen como el insano pero luego te esperan Un momento Eran tres aquí conmigo Y desde uno bien tocado Buena, buena poco De lado, de lado Buena, buena Proxy Asesinato doble Es verdad No la aguanté, no la aguanté, es verdad Hey Ángel viejo Ahí te relajé feo pero bueno Es que yo pensé que solo eran tres Vienen que Ángel, tío nos pagamos duro pero aguántalo, aguántalo Dos rondas nomás para empatarlo Ni modo que no Si, 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 si Tengo una Nos metemos derecha todos Medio, medio, medio Pongo pared Medio, por medio, por medio A ver que sale, a ver que sale Todos por medio, tengo una Pongo paredes, pongo paredes yo Pongo una paredes Kappa uno Otra Kappa Buena, buena Poco Aquí, aquí pusieron paredes Lo están curando, lo están curando Tranquilo Poco, tranquilo Poco No cargales Son ratas, se encerraron Dos Kappa S marcados Tengo uno acá Como oficiado Lo voy para la espalda Tengo otra onda volando Poco, yo tiene unos Un poco, un poco Luchito y el otro, aguantemos Nada, que pedo, no lo vi No lo vi, no lo vi Puedes venir, este Baby, puedes venir conmigo Dame que tiene No, ya no, ayudan al Ángel Aguanto, aguanto, aguanto No hay que separarnos, hay que llegar Si, si, perro Voy contigo, voy contigo Te tomo uno, Barney Dale, Sousy, tranqui Eso no, son los dos Barney, saldea, saldea No, no, no No, pensé que iba a matar ese Ya sé Pensé que iba a matar ese Ya estaba bueno todito Yo voy a rotar la próxima Yo voy a rotar la próxima, ya no tengo Sensi Pero en verdad no tengo No, yo ando disparando, pero cerca el daño Lo que no puedo admitir a nadie Cuatro mil y pico Es tan bobo Me voy a meter por la izquierda Me voy a ir al contenedor y ahí tomo uno Vámonos por derecha, no, por todo hay derecha Lo que es hermano Vienen por la izquierda Angel, ten cuidado Por atrás Ay, corre Cuidado ahí Flo, si no te vuelven a hacer la misma Aquí, 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 aquí lo tengo No, hermano No, hermano, pero... Venga, bueno, están por acá, están por acá Tomé, tomé dos Buena, bueno Lleguen, 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 lleguen Ayúdenme acá con el Angel, ayuden acá con el Angel Angel retrocede, yo no tengo hierro Buenísimo, buenísimo Voy contigo Lucho Buena Me paré demasiado Buenísimo, buenísimo Se paró re duro ahí un poco No, como Uy, güey Ya no sé quién me vio, güey Pero le pegué todo rojo ahí Sí, vamos por izquierda o qué Todos por izquierda Y le echamos a la izquierda Yo quiero meter al medio ¿Y el chino, por dónde cogió? No sé Está sonando, está sonando Bueno, pueden ser buenas palabras, muchachos Izquierda, izquierda Cualquier cosa le dice al chino que le de No sé de nuevo Déjame hablar con un tipo que tiene que entregarme un proyecto No me lo ha entregado Yo no caí, 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 caí No, no, no No, no, no rojé, no rojé Caíme, caí No Uno atrás, uno atrás Uno atrás, uno atrás Morí Ay, 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 ay Tengo uno acá No, ya morí yo No, 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 no No, 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 no Rojé, rojé en medio Rojé en medio Pocoyo son dos acá Tres acá Primera sangre No, acá, 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 acá Acá sí, acá, acá Acá sí, acá No, no, no Pocoyo son dos ahí Te dije Tumbe dos, tumbe dos Ey, ayúdenme a Pocoyo viejo De verdad lo deberían de ayudar Tumbe dos, tres 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 No sé cómo resolvieron Pero ustedes son una fiesta Mano, se están parando durísimo De verdad Sí, sí, me di cuenta Se están parando durísimo Bueno, bueno, bueno Se están parando durísimo Güey, se va a la vez a ganar ahí No, no, no Vamos nosotros Oye, vamos por la escalera Ven por acá, por acá Por acá Se vamos por la escalera, mano No por arriba, mano Por la escalera Por la escalera Es como lo que hacen ellos Pero nosotros cubramos Porque creo que Se lo pisa Ven, para acá, para acá Ven, ven, ven Izquierda, izquierda Vamos, hermano Ven, ven, ven Por acá, sígueme Hermano, ¿Dónde vas? Me regresé, me regresé Ángel, ten cuidado Están todos, están todos Vamos a regresar No, hermano Hay uno al lado, güey Vamos a regresar Regresense Regresense Tengan cuidado Aguanta posiciones Aguántale ahí, Luchito A ver, espérate Yo te digo si están avanzando Marquen izquierda bien Marquen izquierda bien No, eh Lucho, Marquen izquierda bien No, no, no Hay uno hasta en izquierda Está en camión Ese, nomás te digo Ay, mano Altrás, altrás, ahí uno Altrás, ahí uno No, atrás, ahí uno No, atrás, ahí uno Ayúdame acá Bueno No, no te bajes No te bajes, no te bajes No, ya no Era imposible eso Yo confío Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Buenísimo Un toque Ese profe espera muero Dale Poco Si quieren yo roto Tranqui 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 hermano Te estas quemando Loco Mira el mensaje Coño se la dejaron hacer Wey Poco yo Yo roto Dale Vamos a darle Como Flowsy Y Barbie Están en prueba Casi que sale Casi que sale 3 Birre Espectar Espectar Dime Dale Flows No Muévelo Esa es la vuestra Pone a todo el mundo a jugar en verdad Es lo que estoy haciendo Tu estas tomando notas de quien esta jugando bien Si yo estoy viendo todo tranqui Estoy viendo que lo que Te invito de ella Que tu opinas de Yodo De Flowsy y de De Barry Que tu dices De Flowsy y Zince Ellos juegan Ellos juegan Yo lo estoy viendo Pegan pila cabecero El 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 Black Mayer Es el chino El chino esta cenando Black Mayer Que le cambien nombre a la sala Black Mayer Si quieres me salgo Si quieres me salgo Si 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 dale un break Dale un break a la conozco Deja ver Eh Ronca Si 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 Entra muy bien Ah Ronca es bueno tambien Y el Timo esta Timo Timo tiene problemas con el internet El Chino El Timo si es un animal Ese tipo loco Oye Ese tipo lo puedo meter yo a cualquier combi Esos son 12 y 11 kilos Para que tenga una idea Ese tipo es un animal en competitivo La bicicleta Ay mi cargador ya no carga loco Y que lo que con esa gente Que inviten a esa gente Y que lo que Timo 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 Andes de año, entonces él no va a poder usar la PC. Ajá, entonces ahora él lo mandaron para su casa de nuevo y me dijo que ya está pegando. Él me dijo que tiene un chamaquito de móvil que te lo quiero enseñar a ti, que parece hacker. Yo le dije, es chino gente de móvil, tráselo. ¿Le doy gobo aquí? La pregunta, la pregunta a la vez. Deyabó, 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 deyabó. Dímelo, Ángel. ¿Y yo, y yo, y yo? ¿Cómo fue? Oh, Ángel, no, tú eres hacker mal de carajo de la región, bro. Yo no tengo que decirlo. Oye, Ángel, ¿y cómo estás? Un tipo que remata la cabeza. Sí, no, a mí lo que me sorprende es de la manera que tú no te lo esperas, es como él pega. Bro, él tiene algo, manito, yo creo que tú lo revisas de nuevo porque él pegó un tiro rarísimo ahí a Dizel, loco. Lo remató así, rarísimo de cada cabeza. ¿Quién? No sé, claro, Ángel. Ángel. Cuidado, Ángel, en verdad, eso sería rarísimo. Revisión, ahí, mira. Si tiene algo, entonces se va a Clau, también por ahí, Clau. Hable claro, Clau. Me habla mi mamá, me habla mi mamá, que tengo que ir a comer. Sube los brazos, subo los brazos. Güey, vengo de una vez, Chino, que tengo un loco que tiene que entregarme un video y me tiene en cuento. Vengo de una. ¿Para tu disco o no te llevo? Dale, dale. Ahí hablando con el Chino. No, no, ¿qué es eso? Ah, sí, verdad, hay que hacer la vaina, así ven. Yiraji y Chino, ahora que tú estás aquí, voy a aprovechar. No, no me lo voy a. Voy a mandar a Yiraji y a Kacique para el torneo, ¿oíste? Dale. ¿Viste, Chino? Dale, dale. Voy a mandar. Dale, ya tú sabes. ¿Viste el baena? No, 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 no. Yo lo vi el formulario, como lo mandaste, yo lo vi. ¿Viste, yo te lo mandé? Sí, iba a mandar Poco y yo con Patrick, pero Vanes está parando más duro. Pero Kloon también quería ir. Mira sangre. Sí, pero que lo que pasa es que Ángel se va a llevar a Yiraji. Tengo yo entendido, tengo yo entendido. Ángel se va con Yiraji. Eso fue lo que me dijo Yiraji ahorita. Ayer digo que se va a llevar Ángel. Mmm, coño, van a dejar Kloon fuera entonces. Vamos en el hielo de esto. Vamos a ver, si se le consigue un cupo por ahí, fuera del clan. ¿Tú no puedes conseguírselo? Vamos a ver, vamos a averiguar entonces. Ah, bueno. Y Kloon que Bukundu. Me tumba otro, me tumba otro. ¿Y tú lo vas a llenar ahora el formulario? Sí, lo voy a llenar como yo ahora. Dale, mete mano, llénalo bien, tú sabes. Sí, tú me dijiste, tú me explicaste. Cacique y Yiraji adén para Medicol. Para hacer eso, vengo de una vez chino. Me tengo el loco ahí parando. No, 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 no. No tengo vida yo, no tienes botiquines tú, es que estás ahí conmigo. Toma, toma. Ah, man. Por izquierda. Se fue ese tipo de una vez. Matarlo bien, Kloon. Asesinato triple. Chino. Chino. Chino está ahí. Oye. Cualquiera de los muchachos, cuando Chino venga, ustedes le dicen a Chino que yo le mandé 50 salas a Cacique para que practique con Yiraji. Oye, Chino. Oye, Chino, yo te digo, yo compro una sala ahí, yo tengo par de salas, yo compré 500 salas y yo le mandé 50 a Cacique y a Vena para que practiquen, oíste. Y cuando empiece ese torneo. Dale, dale. El día a día. Y como así, compadre, tú comprate 500 salas. Sí, sí, yo tengo un tipo con la venda barata ahí. Pero ven acá, pues tú tienes cuarto. No, no es barata. Uno está tumbado ahí. Con la venda barata. Por ejemplo, él te da por 120 salas, 35 dólares. Un tiro, un tiro, un tiro. Primera salada. Loco, quince, ¿y tú te llevas quincito, eh? Sí, yo me llevas quincito. Quincito está pegando durísimo, loco. Sí, yo mañana quincito, quincito. Tú porque no tienes algo hoy, pero mañana levantas tu temprano. Tenemos que estar hoy a 200, que no aguante nadie, loco, oíste. Dale, dale. Chino, busca tu banda para compas, dice Camilo. ¿Están aquí, bro? Güey, gané en ese, muchacho, que está 3-2, eh. 4-2, qué sé yo, creo. No, 3-2, yo creo. 4-2, porque cuando yo me fui, él dijo que estaba 3-2, y ustedes perdían la otra. No, 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 no. Dale, dale, dale. 4-2, ¿qué tal, manito? Dale, dale. Dale, dale. Aquí es rotando, loco, aquí es rotando. Esa gente no me gusta. Me echó uno a la L-15, ¿oíste? Tengo uno aquí, la L. L-15, ahí. Ahí hay otro, te vas a otro, por atrás. Ahí hay ahí, menos 100, menos 100, menos 100. Ahí hay uno tocadísimo. Ey, ¿se va a subir para la casa esa o qué? Primera sangre. No, vamos a rodar al lado. Ahí, no, funde, ahí, no, funde. Ahí, no, funde, ahí, no, funde. Un tiro, un tiro, un tiro, que te quedó conmigo. Tome, tome, tome. Asesinato doble. Asesinato doble. Tenemos que ganar esto, brother. No, 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 no. Ché. Creo que van por izquierda. Están, 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 están. Están, 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 están. Siempre van por izquierda. Voy rotando. Ey, cuidado que por la izquierda del todo también va uno, creo. No, pero esté solo. Primera sangre. Ahí, voy a la espalda. Dos KS, dos KS. Le pegué a tu cabeza. Atrás, mano, atrás. Ay, qué rato. Muy bien, sin ser. No, izquierda, atrás, al lado. Trapa a todos, rojo. Tumba, tumba, tumba. Tumba uno. Tumba uno. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Pueden rojar, pueden rojar a la izquierda. Ya, lo rojo. No. Tumba. Tumba. Asesinato doble. Por medio o por derecha? Derecha? Mmm. Medio, medio, mano, medio. Vamos, medio, vamos, medio, vamos, medio. Mel. No se deben bajar. Coloquen la parada. No se han perdido. Un tres pared, llegamos, bueno. Un tres pared, llegamos. Coloquen la primera y el segunda. Ven, por medio, par de guerra. A, viendo un poco avanzada, mierda. O sea, roja en derecho, roja en derecho. Bueno, que tomo. Venga, aguantando, tengo otra. Tengo un parada, nivel parada. Cuidado ahí, me agarra. No, no, pongo por ahí. No, ya fue, viste. Está en el charqueando. Buena, buena. Tomo uno, tomo uno, tomo uno Recuerda que te van a arreglar de la sangre Y Supremo, dice Tepano por aquí, Supremo tiene una cebra Supremo como que le quitan el teléfono A esta izquierda ronco No, albiran todito No me entiendes, ya me tomé dos locos Asesinato doble No, no quiero, le hice por el medio Chau 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 Por la escalera, por el centro Arriba, cuánto Mierda No No, de atrás, de atrás No, de atrás, de atrás Paré, paré, paré No Yo no se como se arreglaron No, a mi me matan curando a cara Y bueno, están del otro lado Yo se quedo uno esperando Para ver si no es para ir ya, voy Fueron dos, fueron dos Bueno, por favor Asesinato doble No, de atrás No, de atrás No, de atrás No, de atrás A mi me matan Vamos a la calma, vamos a la calma A ver la jugada, esperad, esperad No hacemos nada No, vamos a la calma Esperad, esperad No hacemos nada para ningún lado Y el que se regaló de ellos, se lo dio y ya Viene por la izquierda creo Esperemos, esperemos Viene por la izquierda Dos izquierdas, dos izquierdas Viene por la izquierda Uy, son dos esos Lo rollamos que Verbi y Flowsy Aguanta No sé, porque están rollando medio Voy a derecha para este, aguanta Oh, este rollamos medio Vamos, 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 rollan, rollan Pues según aquí la figura de acá Tienes rojo, tienes rojo Va, 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 va Roche, 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 mercaucos Un golpe, va, va, va Va, va Tumba aquí, tumba aquí Va uno Tengo que ahí, lo tiene Un tiro, un tiro, un tiro Buena, bueno Ba, arriba, acá están acá Ase cisne Guena, hasta hel, no rushemos Espera por que yo venga y ya Empiezo de la derecha Es verdad, señor Falca Vamos a ver Tengo que esperar que ellos vengan, claro, porque cuando nos estamos rusheando y nos dan durísimo, esperala, esperala, cuando ellos rushean se van medio atontados, se regalan ellos, posicionense de cada lado donde puedan andar y ya. Ya se tumbó. Bueno, 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 me estoy en main. Bueno, bueno, bueno. Sabemos que nosotros tomamos uno también. Ah, me metí en puro, feo. Dale, 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 por veras, chocan. Tiene uno atrás. Un tiro, mano, un tiro. Escuchame, dos tiros, dos. Viene espalda, vienes espalda, vienes roncas. Puedo, 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 puedo. Hay que comer el que está a la izquierda. No, 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 no. No, 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 no. Me salto literal. Rushele, rushele. Esa no anda aquí. Primera sangre. Un pato, un pato. Ahí no lo hacía. Vipre, pero se está parando durísimo, vipre. Está resolviendo el loco. Estoy ahí. No, por aquí está esperando. Capa, capa. Hay dos, vipre ahí. Tres. Bueno, mío. Salga de ahí. Salga de ahí si quiere vivir. Acá adelante, vamos. Son tres, son tres. Estás ruchando, Karen, te estás ruchando. No, no, no. No, ahora sí. El diáñez, mire sí. El hueso a los dos se lo tumbaron, loco. Asesinato doble. Tres pa' tres, tres pa' tres, tres pa' tres, tres pa' tres. No. ¿Quién es ese Quincito ahí? Buena, Quincito. Uno, 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 Quincito, uno. Ah, nada más queda tú solo. Yo estoy pensando que son de ellos que queda uno. Mierda, manito. Se van a dejar ganar esto también. No, no, no. Mierda, manito. Se van a dejar ganar esto también. No, 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 no. Lo supe. Hombre, pero métanse rápido, métanse rápido... ...Métanse rápido.... ¡Uy! No puedo avanzar por ahí. No, no puedo avanzar por ahí. No, no puedo avanzar por ahí. Ahora estoy. ¿Cuántos son de ahí, Karol? No. Ah. Ya, llevaron los tres del otro medio. Oh, God. ¿Qué razón? No puedo avanzar por ahí. ¿Qué así? Todo lo que pasa. Buen... 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 ¿Bien? Buen... 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 Un tiro. Bueno. Llega, llega, llega. Primero sangre. Espera, espera. Cala de atrás, cala de atrás. Esta tocadisimo, esa buena, buena poco yo. Mira, te lo tomo, estoy en el sitio. No, espera, mate poco. Ay, loco, acá tengo yo. Buena, buena, baby. Te va a soltar, te va a soltar. Ahí en el peor no está ninguno. El último con baby. ¡Buen día, bolvado! Hermano, pague cabeza, no tomo nada. Sí, Indira, estamos un poco cansado en verdad, pero yo voy a hacer cuatro horas creo, yo no sé, o cuatro y media por ahí. ¿Qué van a hacer acá? ¿Medio? Me metemos en medio a mano, porque siempre hay uno o dos que se van derecha, no tengo medio. Contrán, 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 contrán. Claro, claro, todos están en el caso. ¿Puedo tumbar uno acá creo? Tocado, tocado uno, tocado uno. ¡Ey, me llegaron por detrás, me llegaron por detrás! ¡No! ¿Qué onda? Primera sangre. ¡No, man! ¡Ey, no le contaron mi tiro! ¡Dale, tranquila, tranquila, Indira! ¡Buff! Le di en con SM10 al loco, bueno, nada más quedan dos de ustedes, sí. ¡Ya, fue hermano! ¡Oh, no! ¡No! No sé, hermano, estoy pegando cabecera y no tumba a nadie. Se te están buggeando los tiros por pila. ¡Buena, Vipri! ¡Diablo, ese profe te dio con SM10! ¡Mira, manito, ganó vi un mañana! ¿Qué cargó eso? Él se tumbó como tres, así, pisón, loco. ¡Ey, barba! Déjame ver si ya se acabó ahí. Déjame preguntarle al loco. La noche está haciendo efectos. Siento el cual. ¡Qué mierda, si no paro! Digo yo, Indira, dije... Dale, yo voy a entrar, dame un cambio ahí. ¿Quién quiere salir? Estoy bien, estoy bien, cambio. ¿Quién, quién? ¿Quién es? ¡A Karen, a Karen! Perdón, a Karen, a Karen. Dale, dale, te pongo a pectear ahí. Dale, dale. ¡Está pecteado! ¡Ejejita! Amargy, ¿está en directo, Amargy? Déjame ver. Amargy... Amargy... ¿Pero bajaste picante ahora que aloquecé nada? ¿Te fue? Estaba platicando en ching ahí, a ver qué aloquecé. Los que practican son botes. Faltaban dos, pero les robé. Quedaban dos, sí, pero dormí. ¿Qué rollo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. ¿Qué, oso? ¿Rotaste flot, sí? Sí, yo leí el rote para que caiga de ching? Madre, ¿qué está? Ahora ando pegando mucho, eh. No, yo ando pegando, no sé quién me van a despectender, hermano. Puro, cabecero, cabecero, cabecero. Cuatro mil de daño y no muere, no tumba ninguno. O me lo roban. Está muy cerca, ¿no? Me pasa que le pego todo cabeza y me lo roban. ¡Mierda! Yo pego varios kills así. Y yo dije, bueno, no pasa nada. No me está mía, ¿es cerca, hombre? Tú eres líder en asistencia. Mierda, te lo juro. Y no sé quién me andaba despectando y era puro cabecero y me lo quitaba. Y yo, mierda. Y era como varias rondas así yo. Está bien, no pasa nada. ¿Qué es lo que, Ángel, mi hermano? Saludito para ti, bro. Dime a ver, hermano. Gracias. No, no fue a ti, Ángel. Ahí entro, vete a ver si quieren go, ya. Me dijo que espere. Me lo dijo, hijo. Dame el nombre, hijo. No, 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 no. Vine insano, hermano. Y te me metí dos quipos y una empanada. Ya tú sabes que vengo a dar puro rojo, güey. Ey, Pipo. Ya estás desbollando tú. Tú sabes, Pipo, de donde amparo. Oh. Tú bajaste para allá, tú pides de libre. Yo pides de libre, ahí fue. Pipo, ¿y tú no transmites ya? Oh, claro. Un tiro, manda, un tiro. Yo voy muy insano, hermano. Mira cómo yo estoy haciendo estos tigres, mira. No, nadie te puede expectar para ver. Ya le dimos, manito. Ese es un tiro allá. Quería transmitir. Pongo. Transmítele a alguien ahí, al loco. No. Oh, tío. Acá están todos. Te meten, no te meten, no te meten, no te meten. Güey, espérate, muchacho. Déjase la pizarra. Está tocadísimo, que está marcado aquí, atrás del chino. Está tocadísimo, sí, manito. Tú pides a dos W-Ems. Tenía un tiro porque a dos W-Ems era. Mira, mi dan, yo le doble 90 años. Asesinato W. Pues el abogado, pues el abogado, pues el abogado, pues el medio nuevo. Güey, pero que aquí no hay nadie dirigiendo. ¿Dónde está el loco que estaba dirigiendo ahorita? Toma, se nos va a fijar, ¿no? Coño, Karen. Coño, Karen. Ande el diablo, Karen. El coche no juega, el coche no juega. Se llevaron a Karen, manito. Vamos a luchar por ventana, a todo el mundo ya. Que nos maten ahí, si no van a matar, coño. Vamos a ruchar, vamos a ruchar. Tira, 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 tira. Tira uno. Diablo, manito. Pero y qué, lo que. Nos van a meter 7-0 ahora, manito. Ay, man. Ya como que lo presiento ese 7-0. Uy. Vamos, ronca, vamos, ronca. No, 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 Javier. ¿Cómo que arroca un huevo, manito? ¿Y eso? Bueno, bueno, le tengo un tiro. No, pero... Acá hay dos, man. Acá hay dos, man. Y ronca, pero bájale esos hacks, manito. Tengo vida ya. No. El diablo, pero ese tipo nada más salió y te dio toca, pa. ¿Qué te parece que le pese eso, o no? Asesinato, doble. Sí, 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 nada, bien. Dos, man, mano. Ay, loco, ya en un rato me voy de viaje. ¿Puedo? Para Barcelona. Mierda, pero el loco viaja. Pero, pero, ¿quién es que se va de viaje? ¿A poco yo ahora o tú? Sí, sí, sí. ¿Y dónde es que tú voy a viajar? Yo vivo en Valencia. Hostia, tío. ¿Y por qué tú no hablas así, tío? No me gusta. Habla, habla un chín así, habla un chín así, ya, güey. No, 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 no. Hostia, tío. Me cago en la leche, tío. Me cago en la... Hey, 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 así no. Hey, 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 family friendly. Uy, están aquí, están aquí estos perros. Dele en plomo que están aquí. Mielkino, por estos tigres. No, 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 no. Bueno, 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 no. No, no, no. No, no, no. Primera sangre. Yau. A ver qué. Para que tú veas. Yau. Pero, pero, es tocadísimo a esto. Dale, Pocotruco, que están por ahí. Derecha. Diablo, por ahí. Por este tipo no muere, manito. ¿Qué vida es el díaña que tiene este pana, manito? Te lo juro, a mí me pasa así. Por este tipo no muere, loco. Tiene que ser, no mueren. Mira, este, siendo moto, mira. Tranquilo. Ven, ven, ven. Te voy a la vista. Acá. Trá, trá, trá. Asesinato doble. No, 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 pop, pop. A ver. Dios mío. Por ese tipo yo le metí dos de noventa, loco. Dos de noventa, ¿cuántos son? Y después le metí saco de amarillo. Y el tipo igualito. Mínimo es 500 de vida que tiene. 180, le quitaste a 15, lo pedí. Y después le di pila de amarillo ahí. Cuando caí. Y el tipo, nada de nada. Se le ha buggeado amarillo. No, pero mínimo, se le están buggeando, en verdad. Porque eso está raro. Coño, mano. Pero yo bajé más solo y que ahorita lo... Tú andas bollando con esos putes. Cuidado, no te vayas solo, Ronca. Ronca, te van a roncar. Ahí está, baby, ahí está, baby, cubriendo. Vienen por aquí, vienen por aquí, Ronca. Vienen por aquí. Ay, baby. Ay, baby. Tumba uno, tumba uno ahí. Lo van a revivir, lo van a revivir. No le contaron. Espere, espere. Mira, mira. Y se le fue la internet. Se le fue. Ah, no. El loco está jugando. Tira, tira, tira. Ya sí, coño. Me puse la pila. Güey, bro. Pero yo juraba que ese tipo loco estaba... Se vio desconectado, manito. Yo llegué y fue a rematar, fue. Porque no vine a uno. No sé cómo hacen boxistas. Loco, oye, pero real, manito. Que se veía como que se veía desconectado. Se pasan de lanza, manito. Tampoco así. Y si no ves, se desconectado, se desconectado. Y cuando veo después que el tipo sale corriendo. Oh, por la intro. Se estaba engañando. Muchacho. Uy, maldito. Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí. Aquí viene, manito. Devuelvete un rato, devuelvete un rato, ven. Uy, le pide todo rojo. Se fue ese, manito. Ahí, qué es lo que vamos a esto. ¿Quiénes son? Hey, estás loco, manito. Estás loco, coño. Estás loco, coño. Sí, no. Dímelo. ¿Qué tú prefieres para el viaje? ¿Qué me pongo? Una tanguita ahí para que llegue. No, 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 no. O sea, de Tenny, 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 Tenny. Los uno, la Cypher, o una ahí. ¿Qué color es solo uno? Llego a la vez solo uno. Los uno son negro con gris. Ah, ok. Sí, sí, sigue, sigue. Los A41. Eso dice Lenny, por eso hay que configurar el outfit entero. A ver qué lo que... Los A41. No, porque él se va a poner el outfit, depende de lo que se elija. Uy, le toqué, le toqué, le toqué, le di un robo a ese. Los A41. ¿Y cuál es más? El uno. Sí. No recuerdo cómo se llama. Ah, y tengo los cuatro también. Los Louis Vuitton. Los Louis Vuitton. Los cuatro. Ya, ya, a mí en verdad, en verdad, a mí me gustan pilas los unos, realmente. Tengo unos, tengo unos unos blancos, que ya la gente me conoce por ellos. Y todos los lados me los pongo. Pero los cuatro, yo tengo unos cuatro también, que están duros. Los que más no me gustan ahí son los A41, en verdad. Yo tengo uno y no me los pongo casi. Elige entre el uno y el cuatro. ¿De qué color son los cuatro? Uy, negro entero. Mierda. Uy, pero este tipo aquí que lo quemanito, bájale dos. ¿Qué pasa aquí? El hueso. Le distiro a este tipo, mira. El hueso. Chino, ¿cómo es que tú vas a pagar? ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Estoy bien el loco de este día. Me dijo, loco, ese mendigo de que tú vas a pagar. ¿Por qué? Eh... No sé, bro. Quería terminar temprano, pero vamos a ver qué lo que es. No, bro. Vamos a ver. Creo que vamos a hacer un ver. ¿Cómo va a terminar temprano? Mío, vas a hacer las 12 de la mañana. Yo me estoy levantando todos los días temprano para que el día sea más productivo. No me rompa la rutina, por favor. O si ustedes quieren jugar, levántense a las 6 de la mañana y vamos a hacer esto. Vale, doctor. Ay, diga, que tú te levantas, Dickey. Claro. Un hombre que se acuerda a las 5, manito. Para que tengas una idea. Yo voy a grabar par de videos hoy, compadre, la madrugada. Hace la mejor hora para grabar, compadre. ¿Qué hora va a hacer con por... Porque está... Sí, experiencia. Javier, tranquilo, yo te quiero, pila, Javier. Oíste, pero no me hagas pan, manito. Me hagas el favor. A un tiro. Tienes a conversa, entonces. Tienes a conversa, entonces. Vamos a conversa. Ay, 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 ay. Un versu. Quincito, quincito atrás. Wow, quincito. Buena, buena, buena. No, no, no. Quincito, quincito, quincito. Loco, me caí, manito. No puede ser. No, no puede ser. Coño, pocoyote. Dejé involucrado ahí. Asesinato. Oh, por el que lo que con este pana. Que lo que, volví. Un beso, no hay. Venga, acá, león. No, 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 no. Dickey, que más juega eres tú. Locos, y el luce cayó para abajo fue. Nada más quedan dos. Rómpalo, rompalo, muchachos. Comanselo. Con yuca. Falta uno aquí. Dímelo. Asesinato triple. Vamos a sacar verso. Vamos a jugar verso. Y ya, pues no me hagas eso. Ahorita vengo, ahorita vengo. Voy a hacer más. Y con quién, con quién va a sacar verso. Ojalá, cojo yo mismo, compadre. Al mejor de tres. El que gane dos alas. Tú la que sabes, tú la que sabes. Lo que es que no me quiero que esta tarde, en verdad, ya he visto lo peor, manito. Levantarse tarde, loco. Yo siento que me han entrado a palo, manito. No, pues tú, es que sabes, mío. Yo le digo, si usted quiere. Así que, aquí se hace lo que usted diga. Si usted dice que no. Oye, Timo, oye, Timo, di que yo ni duermo, chino. Timo, pues tú eres muy chido, la goy. Pues, que no se duerme. ¿Cuánto tienes tú que no duerme, Timo? Vamos a empezar temprano mañana, de llavulgo. Hacemos mañana tranquilo. ¿Tú no crees? Ey, llenito. Ey, llenito, manito. Lo sé. El diablo, por lo que tiene la vuelta en un segundo. El diablo, corre, corre, corre. Corre, manito. Yo siento y me quedo ahí esperando. Y mi mito y ahí ronca me quedo. No estoy todavía parado. No, 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 no. Venga. Esa gente tiene que romper paredes de una vez. What the fuck? No puedo creer lo que estoy viendo, Deja Vu, manito. Te deja ronca. ¿El qué? Un tiro, un tiro al mar. Diablo, ronca. Ay, no. ¿El qué chido? Mira esto, Deja Vu, mira esto. Ya lo puedo oír. No veo, no, amigo. No puedo creer lo que estoy viendo, Deja Vu. Mira esto, Deja Vu. ¿Lo está viendo? No, no, no. Manga. No lo puedo creer, Deja Vu. ¿Qué le pasó poco a poco? El diablo, loco. Poco truco yo le dije. El diablo, hermanito. No lo puedo creer. No, po' po'. Está fea la vaina, ¿no, gente? El diablo, machín. El hueso. El hueso. ¿Eso cuál es el verano que yo te enseñé? El video, la miniatura, ¿te mandé? El hueso. Uh-huh. Aquí quedó pa' prendío en llamar, loco. Uy, ¿a poco yo lo fue a la internet? Se acabaron, po' po'. Él dijo que iba a comer, él dijo. ¿Pues yo jugando todavía esta hora? No, no, no. Se fui yo el que iba a comer. ¿A dónde? ¿El diandre? Poco yo, ¿a poco yo? No. Poco yo tiene que viajar, me dijo. ¡Ey, vienen tú por aquí! ¡Metirru, metirru, metirru! Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. ¡Primera sangre! Un tiro, un tiro, un tiro. No, aquí me llevó un muerto, mano. ¡Rompá, rompí aquí, rompí aquí, rompí aquí, rompí aquí, ven! ¡Hay dos suelos, hay dos suelos! ¡Está un tiro, compí, está un tiro, está un tiro! ¡Uy, pero mire ese tipo, ¿dónde está? ¡Era atrás, mi tío, buena! ¡Buena, buena! ¡Mándale, pido, capa tú, man! ¡Ay, Dios! No me puede, puede ser el equipo. ¡Grax! ¿Y quién fue el que pidió la UMP? Yo, yo. Ronca. Loco, pero ese tipo está raro, papá. Yo no sé cómo ese tipo estaba ahí, en verdad. ¡Vamos a remontarle, vamos a remontarle! ¡Pero, promete, mano! ¡Dime! ¡Oye, escándale duro año! ¡Oye, escándale, uraño, uraño, compadre! ¿Cómo así? ¡Con glu-ronca, don A-B! Oye, ¿tú sabes cuál es Mini Alpha, verdad? ¡Mu-ju! ¡Vienen toditos por aquí! Mini Alpha, le mandó un mensaje y dijo... ¿Está sacando, mano? ¿Qué dijo Mini Alpha? ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Primera sangre! Dice, ando hospitalizado, tuve un accidente en mi moto desde el domingo. Estoy en el hospital, fue un accidente muy grave. ¿Quién es ese, quién es ese? Si no, me ven jugando muy activo. Mini Alpha, me acaban de dar mi teléfono y por eso ahorita les informo. Dice, Timo, a la bestia, bro, que te recuperes pronto si vuelves a jugar. Mini Alpha le responde, le dice... Gracias por entender. No, mano, se me reciben dos. Y viene... Bueno, le pone, de verdad, gracias, hermano, por entender. ¿Tú sabes lo que le escribió a Ángela, a Mini Alpha? ¿Qué? ¡Mando una foto, pues de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abro, se te informan a un huracán, eh! ¡Ja, ja, ja! No, papi, no, papi. Están muy suaves, están muy suaves. Dejabú, cambiam esta escuadra. Dejabú, pero venga, jugado. Dejabú, ¿tú no quieres jugar? Yo no estoy jugando, yo no estoy jugando. Lo jugado, lo que pasa es que hay que entregarme una vaina, chino, eh. Dile que te lo entreguen, dile que te lo entreguen. Es que lo que están esperando. Ese es loco, lo voy a decir ahora lo que tienen que hacer, porque me trae ese video, loco. Porque si no grabó hoy, entonces me imagino todo ese video, ¿entiendes? Vamos a luchar, vamos a luchar aquí, vamos a luchar aquí, vamos a luchar aquí, vamos a luchar aquí. ¿Cuánta, cuánta está la sala? 6-4. ¿Están permitiendo ahí? ¿Mata uno aquí? Yo lo cuento, ya, papi. Diablo, pero ese tipo me tienes alto, manito, el maldito profe, jugó en su madre. Loco, ese tipo con ese me diga, compadre. Esa es la descarga, na' mano. No se va en una. Ese tipo, ese tipo, ese tipo no intenta, manito, levanta la mira, loco. ¿Usted lo llevan 6-4? ¿Esto lo llevan 6-4, eh? Ellos no llevan 6-4. Esa es la transmisión de Yahoo. Buena, 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 buena. Nada más queda uno. Buena, coño, 6-5. Mano. Mierda, sí, vamos a jugar otro. ¿Va a entrar? Está buenísimo esto. Yo voy a entrar, yo voy a entrar. Dame un cierto loco que tiene que ser uno de uno. Se están quedando mal con el trabajo de ella. No, 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 no. Primera sangre. Pero así, no, manito, así, no. ¿Veca otro? Güey, pero... Ay, Dios mío. Al asesinato doble. No, man. No, man, dejé tocar al crecer, bro. No lo puedo creer. ¿Ve? ¿Quién es este? ¿Quién se ha dado sin voz? Quiero saber quién es. ¿Quién eres? ¿Quién eres, bro? Remátame, bro. Ay, Dios mío. Sabía yo que tenía que ser un fancito noble. Noble no se cansa de ese fan. Mira ese tipo cómo viene. No mierdas, pero ese man la descarga como... Manito, ese tipo está burlado, lo. Oye, ese ya... Ey, se nos pegó un tiro, hermano. Agarra a mí y... Pan, 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 pan. Así es que el loco viene. Ven, ven, ven. Oye, yo voy a... Voy a hacerme algo de comida. Ya, ahora vengo. ¿Quién es? Dale, dale, dale. Flowsy, Flowsy. Porque yo está afuera. Recuerden que porque yo... Flowsy, yo no sé si yo tengo rol aquí. Así que no sé cualquier cosa. A ver acá. Ven, déjà vu. ¿Quieres comer jugada, chino? ¿Karen, vas a jugar? No, no, yo voy a comer, voy a comer. Ah, eres tú que vas a comer. Sí, soy yo, soy yo. Eh, no, no sé ahorita. Hola. Acá. Ey, pero yo quiero ver ese accidente de alfa. No, pero llegó el frente del M10. Ahora sí. Ey, ¿quién prefiere más las motos que los carros? Nadie, me imagino. Nadie, qué bueno. Yo prefiero siempre los carros, papá. En la motita se moja, así llueve. Ajá, yo también. Yo también prefiero los carros. No, solo por ratito. Pregúntale a los colombianos. Pregúntale a los colombianos. Pregúntale a los colombianos. ¿Qué prefieren? ¿Una moto o un carro? Vamos a decir, una... Los colombianos que están aquí. ¿Quién es de Colombia aquí? Ángel, ¿tú es de Colombia? No. Ronca. ¿Usted es de Colombia, Ronca? Yo soy de Perú. Quincito. Ah, no, quincito dominicano. Sainz. ¿Usted es colombiano? Solano. Sainz. Diablo, por aquí no es un colombiano. ¿Y qué? Ya no hay ni uno. Ok, la gente del chat. La gente del chat que son de Colombia. ¿Qué prefieren? ¿Una moto o un carro? El mejor mobile. Mierda. Mano, yo tengo dos móviles ahí que son de iPhone. Y pego en banda. Bueno, en PvP los he visto pegar bastante. ¿Quién es el que está hablando? ¿Neutro? Yo, yo. Habla como neutro, el loco. ¿Tú eres de Perú, eh? Vivo en Perú. Soy venezolano. Del tigre. Ah, pero se te pegó el acento ya de Perú, entonces. Sí, 10 años. El diablo, ¿no? Pero tú eres peruano, ya. Vite mitad. Diablo, loco. Deja vu, mire, saque click, saque click Deja Vu aquí. Que le quiero, póngalo a sufrir Deja Vu a esa gente. Póngase hacker, póngase hacker, Deja Vu. Hacker. No sabe que usted no me tiene que darme una orden. Ya, pero tengo que ver. Se me está jodiendo el disco local de él. ¿Y se han ganado o no? ¿Se han ganado o no? Claro, claro. Pues se han ganado tres alas o dos, que se yo. Rompa en pared, rompa en pared, rompa en pared. Güey, pero chancenme, hermano. Di año, loco. Usted no deja ni que... Me vienen a buscar aquí, güey. Ayúdenme. Bueno, Deja Vu tumbó uno. Ya, otro más. Se llevan a noble. Deja Vu, dámela, dame la diesel de ese. Hay otro ahí, Deja Vu. El amigo tuyo. Me la dejó pisar, tíjue. Asesinato doble. Está aquí, está aquí atrás, está aquí atrás. Ah, no hay una diesel de Deja Vu aquí. Hay una diesel aquí. Ese tipo, ese tipo está para allá atrás, muchachos. Asesinato cuatro, loco. Con medio tres pechazos, compadre. Tinclan, clinclan, clinclan. Tres pechos te metió esa página. Tres pechos. Ah, el ataque que estaba comiendo está que... ...que lo veo bien aún. Que bendiga, amigüere Y que a Mini Alpha le quitaron el riñón Un vaso y una bicicla del estómago Pero y estos tigres, hermanito, que es lo que dicen esta gente, coño Derecha, 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 chino, derecha Yo me tumbé uno ya Buena, 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 aguanta, aguanta, aguanta Que es lo que dicen estos tigres, hermanito, buscando que yo me ponga insano de verdad Y los mande a todos para el lobby Hay uno que está al fondo derecho, está bujeando En esa barra Que es lo que está muy, que es lo que está muy bujeando Está bujeando ese pana, cuidado No nos dejen que bujee Hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí Un mucho pecho, mucho pecho Por un más de ese tipo Asesinato doble Dios mío Como cuando gire ahí le metí tocado, pese a loco Vamos a meterme para acá, para la casa Cuando ellos vengan, me lo voy a comer todito vivo, che Es que... Oye, uno que venga conmigo y ya que me ayude aquí Yo me voy contigo, que es lo que es, vamos a esto Que hicito Chino y yo, que hicito Chino y yo, que hicito Chino y yo Vengan para acá, vamos a darle... Oye, vamos a dar... Por aquí atrás, por aquí atrás Ellos vengan a cruzar para acá, le vamos a dar acá para... Le vamos a dar... Saco de tingola Aquí mismo me voy a poner yo, manito Aquí atrás, aquí atrás, velo aquí Los vistas de Yabu Ellos están luchando para el pavá Ellos lucharon para... Para el centro fue de Yabu Se cancela de Yabu Se cancela Lo tomamos de aquí Hermi, Hermi, Hermi Tengo, tengo uno aquí Me tope uno, dos, dos No, man, aquí tengo dos Toma coño, tengo hora de que el manzano Le rompi fue... Todo Asesinato doble Asesinato doble Es que hay donde hay donde Es durísimo, Amalgí, viene uno ruchando, venga acá Yagni, loco, que maldito vos... Si, si te paga, manito Diablo, le fallo los tiros, loco Es que se perro fue pura media pistola El profe no juega nada El profe no sirve, por el mundo te aclaro El profe está... Necesito equipo El profe lo desaparecieron del mapa Necesito equipo Güey, no es por nada Pero esa gente daba mucho pecho A mi ni una vez me mataron uno Oye, muchachos, que si dan pecho Tu sabes que... tu sabes cuando te toman Cuando te dicen No, hey, están pegando Pero es real Yo no siento que están pegando Yo lo que siento es Que me degranan el chaleco, compadre Si Güey, en todas las rondas Yo me tomaba uno en uno pa' uno Porque me daban todo pecho Y yo no me andaba un rojo y ya Uy, mano, un tiro uno Alas, que suerte tiene En un tiempo le dejo un tiro uno, mano Ahí van a arrochar ahí en medio Bueno Un tiro, tombe Vamos a ir por ahí sin noble, mano Diablo, ese tipo me tiene amiquillado Oye Buena, ey Buena esa gachadiña, Barbie La gachadiña fue que le hizo ahí Oye lo que yo hago, compadre Ellos quedan en base, loco Disparando, que ni siquiera ruchean La crema, mano La crema, mano Sabes mejor si se pasa ahí, mano La crema, que película de esos tíos Eso sí, va 3-1 Va 3-1 Va 3-1 Va 3-1 Que se pongan la pila acá, va 3-1 Vámonos por aquí, va el birrón Vámonos por aquí El enemigo a la vista Por aquí, por aquí Dale, dale, voy, voy Quédense ustedes ahí, quédense ustedes aquí Quédense ustedes ahí, quédense ustedes ahí Quédense ustedes ahí, quédense ustedes ahí Devuélmense, quédense ahí Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno Primera, sí Como pre, como pre, como pre, como pre Vete, vete, vete Vete, vete Rambo, rambo, rambo Cario, que le digo Avanzá, avanzá, avanzá Ya, blanco, como ese tipo Me ha de tumbado ahí Dios mío, y que es lo que estoy haciendo Buena, 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 déjà vu Uy, que piña déjà vu, déjà vu Está pegando regio Asesinato doble Asesinato doble Pero déjà vu, dios mío Bájale un poco a ese ready Ay, desde que llegó déjà vu, manito Ganando Ay, papá Sainz Sainz, déjà vu Sainz 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 El hueso Que inglés Más picante tiene el loco Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vienen todos por aquí, vienen todos por aquí Rampa, 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 rampa Rampa en pared, rampa en pared Déjalo que venga, déjalo que venga Que se regalen Güé, llegué rápido, llegué rápido Vamos a par allá, vamos a par allá Vamos a par allá Vamos a par allá Ayúdenme aquí rápido, ayúdenme aquí Rápido, ayúdenme aquí No te metas tiro, no te metas lo loco manito pero tu no confiamos yo soy rambo loco casi casi Wey llego uno aqui Me mande Espérate manito Espérate manito Por estos tigres que lo que dicen manito y estos panos Me toca3 loco el enemigo en la vista si no trae a ti chico no trae a ti por ahi viene uno por ahi mismo por ahi mismo hay uno por ahi mismo hay uno esperate wey pero a quien hay que tengo que revivir diablo loco no tenia pared manito asesinato doble ay pero no me ha quedado uno solo viste como se lo aguantamos a mi sensei y ronca si lo aguantamos bastante hermano me tomé uno y el otro me cayo si lo aguantamos y el otro de mi bastante pecho buena buena wey ellos van a arruchar medio chino no se metan en el medio no se metan en el medio oyeron no se metan en el medio que ellos van a arruchar medio ronca Ivana va uno por aqui por la derecha voy por la derecha no se metan alli no se metan alli rieguense por aqui rieguense por aqui que se van a meter en el medio que son unos binarios ellos juegan a lo obvio no se metan wey barbie 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 corre barbie le llegan le llegan todo al loco ahi primero no se metan no se metan caminan a mi rey caminan a mi rey caminan a mi rey uno a suelo va otro y atras no atras y otro 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 oh pero y este y este gantel quien es dice que el si tome 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 una mano el diablo quien es este buena quincito llévatelo bom llévesese que queda que lo que asesinato doble ay mi madre 7-1 ay mi madre era de yabu que faltaba aqui manito para romper bueno ese popin corre en el norte me corre feo si si mano el HPP se me baja demasiado escuchenme a mi venga miren oye lo que vamos a hacer caiganme atras a mi ya oye caiganme atras a mi a mi a mi siganme a mi checa lo que lo vamos a hacer que yo no corro vengan por aqui vengan por aqui caiganme atras a mi caiganme atras a mi a mi a mi a mi no se rieguen por ahi arriba wei 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 llevense aseguantala aqui aguantala aqui no no suba no suban no se dejen ven por ahi cubren por ahi vienen por ahi vienen por ahi aguantate ruchamos la orilla 1 2 3 por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui no les metimo no les metimo como perro no le metimo aquí 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 aqui venga 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 sigan 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 pero estamos aqui VA MORO VAMOS A ESTOS vamos a esto manito, cual es el miedo compay, vamos a esto tú no onda diablo por ahí, que es lo que con este tigre manito esta gente que es lo que usan para pegar así bueno, uno para uno, uno para uno de ya vu como te llevaste de ya vu la jugo con estrategia bacanamente el loco de ese yo voy no hay nada mano buenas noches hey, buenas noches buenas noches compañero vamos a otro chino con ello claro salgan, tienen que irse los que están ahí, salgan Barbie y Ronca las mismas, vamos a hacer el hielo las mismas, las mismas, las mismas ya pueden creer, yo hablando desde que empezó la sal y me hubo tirado aquí coño, pero tú eres un psico, patamarito inspirado y de todo, inspirado y de todo muchacho, es que yo estaba gritando tengo gente aquí, wey, wey, por ahí coloque mate dos, mate diez si, pero me mató yo por la derecha, manito, que que hacemos en... vamos, vamos vamos, vamos hay uno que va por allá va uno ¿cuánto? ¿cuánto? 71, 71, 71 es vamos 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 primera sangre muy buena me tumban atrás wey me tumban atrás una tumba de dos wey no ronca, 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 llégale ronca, llégale, ronca, ronca Ronca, sin miedo quince te lo tumbate quince te lo tumbate bueno voy a segurar, pues voy a segurar con una quince tú aquí, mira, atento aquí quince tú aquí, atento aquí slags vienen por atrás, vienen por atrás quince quince tumba uno, tumba uno tumba uno Lo vas a revivir ahí, lo vas a revivir ahí mismo, ahí mismo está Lo estás reviviendo ahí Se lo llevó quien lo trajo a ese por tigre Bueno, mi hijo, te llevó quien te trajo No, 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 no No, 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 no 정도a, muñefate las vainas, porque yo sabía cómo son esas gentes Yo tengo una WMP Toma, toma, yo la cojí sin querer Quédense en base, quédense en base, quédense en base No suban, no suban, no suban, no suban Quédense abajo, quédense abajo, quédense abajo, no suban Tumba uno, tumba uno allá arriba, más tumban. Dejabu, dejabu, dejabu. Por ahí no, por ahí no, que te dan. Yo tumbé uno allá arriba. Cuidado, ronca. Devuélvete, ronca, mierda. Me quedé parado como un mongolo, mano. Asesinato doble. Llegó el M500. ¡Ay, mi madre! Confío. Confío, confío, que va a ser que un click. ¡Qué tiro! Tengo el pulso demasiado duro. Usted lo va dando la mierda rapidísimo. Wow, está duro de verdad. Pero te mataron. Dejabu. 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 Asesinato doble. Me mató el de atrás, marito, marito, marito. No se queden atrás, no se queden atrás, no se queden atrás. Porque si me falta uno, es bobo. Ay, le rompí todo el caco a Calvo. Ay, dejé a Calvo, Calvo. Me planché aquí, me planché aquí, me planché aquí. No se queden atrás, nadie se queden atrás, nadie se queden atrás. Nadie se queden atrás, nadie se queden atrás. Nadie se queden atrás. Me metí, me metí, me metí, coño, dejabu. 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 Estamos aquí, estamos aquí, dejabu. Estamos aquí. Dejabu. Rematen ese, rematen, rematen, que es inteligente. Ay, pero ¿qué es lo que hay, manito? Yo estoy solo aquí. Dejabu, que se quedaron muy atrás, loco. Yo me metí, loco, y tenía dos gente frente a mí, loco. Y no los pude matar porque me digan a los otros. Yo tumbé el que te tumbó a ti, ya vos fue. Sí, pero oye, oye, ¿cuál es la idea? Si yo me voy solo, me van a tumbar siempre. Ahora, si nos vamos juntos, me tumba uno porque usted tumba tres. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Bueno, bueno, ronca, hay otra, está ahí tí, ronca, trae tí, trae tí, trae tí, trae tí. ¿Tú te quedaron, ronca? No. Bueno, mi rey. Bueno. Un dato doble. No, lo que yo te lo había dicho. Se están quedando atrás, se están quedando atrás, se están quedando atrás, me están dejando que yo, bueno, estoy entrando con dos. Yo fui contigo, yo fui contigo, yo tumbé que yo. Oye, le voy a decir algo, yo no quiero soporte, le cuadra. Yo lo que quiero gente que se meta sin miedo y ya. Ahí lo dijo. No, olvídense del mundo, loco. Que yo no quiero soporte, yo no quiero a nadie quemando. De que no entren y ya, compadre, sin miedo. Vamos a jugar estas estas, vamos a jugarlas ruchando, loco. Vamos a jugarlas ruchando. Entren sin miedo. Ahora no nos ven por el derecho. ¿Sabes por donde nos ven? Tú ves por el vagón de ellos, como cuando uno cruzó para el otro lado de ellos, por ahí, por el medio. Bruno, metemos para allá. Por el medio, por el medio. Si no, lo van a meter con todo, por el medio. Por aquí, 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 por aquí. No le metimos, no le metimos aquí mismo, no le metimos aquí mismo. Hay uno ahí, hay uno ahí, maten a ese, maten a ese, pago el piso. El diablo, y él se lo bajó dos, yo no puedo creer eso. Me llegaron dos, mira, uno trae otro alante. Ellos vinieron por encima, loco, porque un solo lo mató, tres, dos, loco. No, no, a mí no, a mí me mataron ahora, eh, van a, pues. Joder, una, una, yo no estaba ya dentro, no. El diablo, ¿quién es ese que queda? El diablo, uno solo, ese solo, mató dos, como tres, qué sé yo. Es que es un bobo, loco, un solo matando a dos gente, no, mano, así, no. Todo el tiempo vamos a tener la ventaja, porque vamos a perder tiempo ahí, loco. Oye, si nosotros hubieran matado a ese tipo, eso la ganamos nosotros. Porque es que ellos no se lucharon por ahí. Pero no lo matamos. Juegamos a luchar por el medio de Yabu, para allá, brum. No, 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 pero el medio no, que vamos a aguantar y ya, aguántala. Ay, Dios mío. Están corruchados. Mira, mira, los ruchados, nos han sacado cuatro rondas, puesta de dos años. Ya no se ve los ruchados. No, que no están haciendo caso, mijo, yo solo no puedo. Fabi, estás solito, Fabi. No, 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 no. El diáñez, vienen dos, vienen dos por aquí, vienen dos por aquí, vienen dos por izquierda. Caminen, caminen, miren, él se me, él tumbó uno, yo. ¿Cuál es el miedo? Ay, pero me dijeron que la aguantara, yo estoy aquí. Yo colo la puerta, Yabu. Mira, que vienen por la espera de ella. Corre, 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 espalda, viva. Ya, le di durísimo a este de ella. Loco, pero WTF, por ese tipo no muere, Dios mío. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Yabu, yo te marco hasta un tiro, bueno. Vete, me. Dios mío, por ese tipo no muere. Acá de esa izquierda. Este no amarilliza. Se le metían, se le metían ahí, se le metían ahí. No, acá atrás de mí, hermano. Ese, acá es por ese. Acá atrás de mí, hermano, en la base, está en la base. En la base. El último está por nuestra base, el último está por nuestra base, hermano. Está recampeando ahí, hermano. Asesinato triple. Está fácil, loco. Yo vencí a dormir, compadre. Este es completo suavecito, está él. ¿Me necesito el equipo? Una cosa es que ellos peguen. Tú sabes, todo capa, todo capa, ángel. Pero yo lo que siento es que me meto de barata en el pecho, loco. Loco, por Dios santo, loco. Aquí siento que a mí me desgarranan el pecho, desgarranadísimo, loco, güey. ¿Es mayorita de ella? No, no, yo me fijé en el buque. Por aquí le mando un rucheo, güey, porque no borden tanto, loco. Es por aquí que tenemos que darle, señores, cáiganme atrás a mí. No borden tanto, número seis. Ay, qué diablo. Diablo, me dejaron solo, loco, aquí, loco. Es que yo no entiendo por qué hay que voltear tanto, loco. Diablo, loco. Oye, déjà vu, oye, déjà vu, güey, cojones, me diérame para metérselo en la boca, profe. Diablo, qué maldito tíger es el que jode. Cuando lo agarres, hermanito, mira. Buena, vipre. Ves, loco, pisón, ahí, buena. Coño, pero vipre, manito, vipre está loco. Vipre solo. Rompale a vipre, rompale ahí, vipre. No, 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 le disparé así. Solo hay vipre. Güey, se lo van a bajar todito, ¿y qué? Manito, vipre está loco, eh. El vipre. La ventana, vipre, vipre, la ventana. Asesinato, tío. Vipre tiene tres para ti solo. Loco, pero vipre se bajó cuatro, gente, él solo, manito. Porque hace caso, loco, cuando lo dicen las cosas. No, el peri, está pegando. Mira el loco, mira el loco, manito, mira el loco. Lo revivían al loco, pizón, vipre. El diablo, profe, si no, bárbaro. Diablo, profe, no tiene cansado. A mí tú verás lo que le voy a hacer, loco. Las malas... Diablo, que ustedes bordean demasiado, loco. Le gusta bordea, loco. Y yo voy a aplicar suerte. Loco, yo no estoy en la necesidad, loco. Aquí no se juega soporte, loco. Con paisaje, dale allá mismo, loco, y dale escapa, loco, y ya. Ahí fue que se movió yo, ni que me quedé parado, ¿verdad? Si no, le voy a hacer solo. Loco, es que bordea, loco, bordea. ¿Para qué bordean? ¿Ustedes creen que está dándole dos merillos y te lo van a matar? Vamos a meterle ahí, vamos a meterle aquí, en la vaina, que aquí es que ellos se meten. Por el medio, mira que están bordeando, loco. Yo no sé por qué bordean tanto, loco. Venga por el medio, vení por el medio. Venga por el medio, loco, que vienen por aquí. ¿Cuál es la bordeadera? Ay, tú, güera, deja que yo agarre uno, manito. Ay, sí. Ay, sí. Güey, están dando la vuelta, están dando la vuelta, están dando la vuelta a los tígeres, bueno. Venga, ven, compañero. Primera sangre. Aquí siempre cubro uno atrás, uno atrás, uno atrás, uno atrás, uno atrás. ¿Venicio por atrás, gole, gole? No, ese, ese es loco. Venga acá, coño. Usted me tiene jaltos ya, eh. Ese es Ivana, con el medio de pisar, loco, que buena, 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 buena. Asesinato doble. Está tocado, está tocado, está tocado, aquí está con déjà vu. Buenísima. Queda este, queda este aquí, queda este, nada más, queda este, nada más. Está tocado, vuelvo ahí, te lo llevate. Buena, quincito. Manito, lo voy a... Lo voy a agarre con ese medie. Cuando dijiste que voy por atrás, por atrás, me devuelvo ahí. Estaba con esto ahí. Te estoy diciendo, manito, profe, meten a mi jaltos ya. Esto guay. Jueguen, muchachones, jueguen sin miedo, loco. Llóvense de mí, jueguen sin miedo, loco. Jueguen al ruso. Esa van a decir que ya está aguantando, que yo tumbo. Eso nada más se jueguen a postado. Esto aquí ustedes no le dan un peso. Si tú lo matan ya y si no lo matan, amén. ¿Para dónde metemos a Rude? Ya bueno, lo encontramos aquí. Pam, 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 pam. Ellos siempre... Ellos siempre se meten en esa casa, oíste. Vuelvo ahí. Aguántenla aquí, aguántenla aquí, en esta casa. Aguántenla aquí, aguántenla aquí. Aguántenla aquí, no se metan para adentro, que lo vean. Aguántenla aquí, que ellos se van a meter. Ahí lo marqué. Ok, sigue marcando, quincito, sigue marcando. Ok. Están aquí, están aquí. Guay, se metió. Tío, 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 tío. Bueno. Lo detonamos, manito, de una vez. No me llega la S. Ayuda, llega la S, llega la S. Ahí está, ahí está. No jodas, loco. No se regalen, no se regalen. Si no, ten cuidado, si no, no salga de uno. No salga de uno. Llegó el loco pizón, llegó el loco pizón, fue claro que me voy a quedar aquí. Se están curando todo. Hay tres, hay. Cuidado, maldino. H, baby, te regalaste. Yo paro, yo paro, yo paro, me llegan a anunciar. Yo paro, curan. Aquí atrás, aquí atrás. No me, no me, no me, no. Ya no le estás saliendo, profe. Lo estoy agarrando con ese M10, me imagina. Se lo estoy dando hasta que se acaben los tiros. ¿Cómo sea así? ¿Quiénes son los que pegan duro con una por dos? ¿Quiénes son los que pegan con una por dos? ¿Quiénes? ¿Nadie pega mucho con una por dos? Puta, tío. Ronca, ronca y ronca. Vayan para la goma, para la goma. Para la goma que está allá abajo. Para la goma que está allá abajo. Ronca, que vayan dos, que vayan dos. Nosotros vamos por aquí. Caminen por el medio, por el medio, por el medio. Ey, y pongan par ahí mismo. Y pongan par ahí mismo. Pongan par ahí mismo. Aguantan, aguanten aquí, aguanten aquí, aguanten aquí. Quemen ustedes la goma. Quemen ustedes la goma. Quemen ustedes la goma. Esa está toca hoy. Quemen, 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 quemen la goma. Quemen, 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 quemen la goma. El mercado tenía que abrir. Vamos, vamos, pero no han tumbado a nadie. Yo como, tío, el mundo loco. A ver, está. Vamos a ruscer entonces. Rompa, 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 rompa. Rompa, 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 rompa. Meta Rú, meta Rú, meta Rú. Se fue, se fue de aquí, se fue de aquí. Primera sangre. Vayan, manté, manté, manté. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Un tiro que está derecha. Un tiro, un tiro, un tiro, que está ahí marcado. Un tiro, un tiro, un tiro, que está ahí marcado. Asesinato 3D. ¿Me entrae aquí? Diablo, me dio algo durísimo. Buena, 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 buena. Asesinato 2D. Buena, le empatamos. Ya es. Yo ando un poco al internet malo. Ahora somos subes de pico. Lo de la goma, voy a una apuesta que dieron. A tú el mundo le dieron golpe a ellos. A tú el mundo le dieron a nadie. Claro que sí, claro que sí. Me ha marcado al moco. No, porque ellos ruchando una vez para su cielo, pues ya. Oye, algo, 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 algo. Necesito dos, 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 que se queden adentro de esta casa. Queden para que quemen. Solamente dos, dos, dos. Que insisto, que insisto, que insisto. Que insisto, que insisto. Que insisto, que insisto. Que insisto, que insisto, que insisto. Que insisto, que insisto en la casa. Escúchame, espérate. ¿Por qué no se regalen, no se regalen? No se regalen, no se regalen. No se regalen, que se queden esos dos ahí. Aguántenla, aguántenla. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, vamos a quemar. Una, dos, tres. Queme, 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 queme. Aquí están pa' que el auto. Llévame aquí, llévame aquí, llévame aquí, llévame aquí, llévame aquí. Llegó el loco, manito. Ay, mi madre. El loco pisón llegó. Primera sangre. Buena, dos menos, dos menos, dos menos. Vipre, ayúdame, vipre. El diaño, ese tipo ahí. Están un buen pin malo, loco, entre 100, loco. Te le metí, 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 te le metí. Se le metí, se le metí. Buena. Nada más queda uno, nada más queda uno, nada más queda de allá atrás. Remate, 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 que para que ese tipo no reviva. Asesinato doble. Oh, me duele el pico. No, 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 güey. Asesinato doble. Eso, eso, güey. Ja, 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 ja. Está loco, güey. Bueno, 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 bueno. Necesito equipo. Grax. Manito, no estamos, no estamos, ellos están metiendo rucheos también. Nos estamos encontrando hoy. Venga, lo sé, por aquí, por aquí, lo sé, venga, por aquí, lo sé. Tú estás loco, manito, güey. ¿Qué es lo que te dicen estos? ¿Y a quién yo le están diciendo? Manito, ¿por qué los tigres están loco, güey? Aquí, aquí, rucheo, aquí en este esquina. Güey, tapan aquí con paredes. Aquí, 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 por aquí, todito, vengan por aquí. Lo están aguantando, lo están aguantando. Aguantela, aguantela, aquí, aguantela, aguantela. Yo me voy a regalar, yo me voy a regalar. Pero mira uno, mira uno. Nos fuimos, no la metimos, no la metimos, no la metimos, no la metimos. Venga, venga. A la esquina, en la caja, a la esquina en la caja. Métese, a la esquina en la caja, métese. Túndes, túndes, túndes. ¡Tumbe, tumbe! ¡Bueno, bueno! ¡Queda uno, queda uno! Queda uno, sí, pero de nosotros Cuatro, nada más entramos, loco Cuatro gente, loco Queda uno, sí, pero de lo de nosotros quedaba uno Oye, nada más entramos Cuatro gente, loco A esos dedos a la caja y ponés paredes y más, nada, loco Ahora sale todo derecho Nos curábamos todos ahí Queda entrada, loco, eso es lo que yo digo Nosotros siempre perdemos por no jugar juntos, loco Porque es que si se quedan atrás, loco Mira, soporteando Yo morí en el paquete No me dio pa'le, me dio el menú ¿En qué época tú moríste, bro? En el paquete Mataste, ahí Tres por allá Tres por allá, por la izquierda, por la izquierda Que vayan por la orilla y vamos a ganar otra aquí Me lo voy a subir a la caja No se dejen por allá, no se dejen por allá Lo vieron ahí en el fondo No se dejen mata, no se dejen mata No se dejen mata Devuélvense, 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 devuélvense Vengan pa'ca, vengan pa'ca, vengan pa'ca Devuélvense, hagáme caso a mi, devuélvanse, devuélvanse Tigo, 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 te llevo Venga, 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 venga Cuidado, güey, quincito, tengo uno aquí, quincito, oíste Y me vio Aguanta, no te vayas, ronca Aguanta, aguanta, ronca, no te vayas What the fuck, bro Primera sangre Dios mío, mano, pero profe Un bomber en competitivo Es que maldito ratón este hombre Tumbe uno, tumbe uno aquí Ya, bro, vamos a parar, loco Ya lo pararon, compadre, porque es que Ellos defienden la luz, ¿no? Oye, pero Dejabú está dando durísimo, bro Ayuden a Dejabú Creo que no me están ayudando en nada, maná Yo estoy dando rojo a todo el mundo Insisto, ¿cuánto tumbaste ahí aquí? Insisto, dime, dime Tumbe uno, tumbe dos Vaina, devuélvete, devuélvete, ven conmigo Asesinato doble Tumbe dos aquí ya Véralo ahí, véralo ahí Véralo ahí, véralo ahí, véralo ahí ¿Cuánto quedan de ellos, chino? Tres, tres Ok, ok, quincito, métete para dentro, quincito Sal de ahí, métete para dentro de la casa Te van a rruchar, te van a rruchar Cuidado Dejabú Tumbe uno, güey, ruchén Queda otro, queda uno Malo, ahí le hicimos ¡Maten el de atrás, ¡Maten el de atrás! Ay si ¡Si! ¡Ah! ¡¿Sabe, coño?! ¡Ay, caílo! Ay, siiii... ¡Ay, siiii... Ay, siiii... ¡Ay, siiii! ¡Ay, siiii! ¡Ay, siiii! ¡Está loco, coño! Bueno, Quincito, Quincito se paró como un animal ahí, loco, compadre. Demasiado duro, Quincito, yo. ¡Está loco, coño! Yo cada vez me estoy parando mejor. ¿Cuántas tablas, Chino? Me han metido dos seguidas desde que yo llegué. Tres seguidas, nos metí yo, nos había perdido. Ahora que le estamos sacando. ¿Cuánto le ganaron ellos seguidas? ¿Tres? Cinco, cinco. Cuatro, cinco, está. Otro cuatro, ellos cinco. Ah, por este, este es la última. No, no. Si ganamos, este sería empate. Sería empate. Sería empate. ¿Cómo iría? ¿Cómo iría el solo? Yo confío, muchachones. ¡Muchachones! Aquí jueguen como ustedes quieran. No, que eso te quiere decirme tú. Esto es un bobo aquí. Yo estoy igual que ellos, que disparo sin ver a nadie. Quizás uno dispara para ver si se le pega a uno. Un afortunado. Hay uno por la izquierda, uno por la izquierda, por nuestra izquierda. Oye, esto está fácil, loco. Llevanse de mí. Oye, esa gente yo con mi cuadra, que haga caso. No, yo tengo el pin malo. Un 495, lo que no cayó. Hay uno allá, hay uno allá. Ah, no, se le funciona mal el pin para que nos pierdan. Diablo, por este tigre. Yo quiero saber por qué este hombre me viene a buscar a mí, no. Un pin, un pin. Le sigue el pin malo en 400. Y eso para la segunda ronda más bien se eliminan para no estar con uno menos. Para no perder ahí, regalarles a ellos ahí una sala ahí tontano. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. 400, le dije, él me mató, fue hecho, loco. Yo le he tenido la oportunidad de matarlo. What the fuck? Man, no me lo repisaron todo esto, eh. A la cuenta donde llegamos. Atento, 501. Atento, 501. El telecreen en la pared. Dos y tres. Camina, camina, camina. Asesinato doble. El díaño. Pégame. Acostan a quincito, manito, ya. Toma. Asesinato triple. Y déjà vu puse la pared y esto y me lo pega. Sí, yo la puse la pared porque yo vi que él estaba midiendo el tiro, loco. Diablo, da más pecho que el diablo, ese loco, compadre. Me acotaron al loco, manito. Bronca y Balvin. Cogen dos allá y vamos a los otros cuatro por aquí, vengan. ¿Qué hará? Dos allá, mira, dos que se queden ahí, 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 ahí. No que avance más de ahí, que se queden atrás de ese muro ahí. Vámonos los cuatro por aquí. Ven, ven, baby, ven, baby. Vienen por aquí, déjà vu. No se regalen, no se regalen, no están esperando. Tumpan uno. Bueno, quincito, tumpan uno. A ver, rompan pared, porque por qué te tienes la bala. Ahí, ahí. Ya, pero por atrás. Wey, luchan, 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 luchan. Los que están de acá al lado, luchan para acá ya. Le llamo, roncata solo aquí. Le llamo, le llamo. Ya, pero se van a engancharse de arriba. Asesinato doble. Hola, vamos a jugarle para remontarle esta. ¿Qué? Qué maldita va, man. Usted dedo, yo lo quería era por ahí. Por si venían a Epaldiano, que ustedes le desgranen. Sí, yo venía loco, yo le di a uno y lo mandamos para atrás, pero. Sí, porque tienen que esperar a que se regalen, no se tienen que desesperar. Sí, vengo el niño regalado, yo le di capa, yo le di capa. Vengo el niño regalado, por lo que pasa. Vamos a ser la misma, vi. Vamos a ser la misma que yo ato. Vamos por el medio, vamos por el medio. Vamos a toparlo con ellos de frente por el medio. Vengan, los seis por el medio, loco. Pero no me dejen solo, ruchan juntos, loco. Prendan ese A, lo que sea, ustedes se los están vendiendo. Por el medio, por el medio, por el medio. Ahí vienen, ahí vienen por el medio. Un tiro, un tiro, un tiro. Bueno, bueno, bueno. Esto es malo, bueno. Por ahí, güey. Tira, 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 tira. Tienen dos, tienen dos aquí. Hay tres aquí atrás. Hay uno, baby, por atrás. Aquí no me da, no me da. Rompele, rompele, rompele. Me dio uno de atrás, güey. Enemigo a la vista. Ay, mano, como que me da pecho este güey. Todo pecho. Mierda, quincito, te queman el pecho, manito. El chaleco, loco. El chaleco, loco, te lo degranan. Ya me quedan todos los de ellos. Vamos, ronca. Buena, ronca. Queda uno, queda uno. Uno y a uno. Buena. Cuento doble. Vale. Viste como en el medio agarramos, quincito, arrasamos con tres ahí. Sí. Ve lo que estás diciendo. Esto está fácil, güey. Yo no vi a nadie. Yo no vi a nadie. Tú y yo, loco. Vamos a estar mostrado ahí. Tú y yo solo, loco. Vamos a meternos allá. No se le metan allá. Vámonos por el medio, loco. Por el medio, compadre. Vamos a meternos allá en su base. Vamos por el medio, compadre. Yo voy a poner la primera pared ya. Qué loco, no lo metí. Está ahí, no lo metí. Venga, por qué voltea el número seis. Por qué voltea tanto, mano. Por qué. Nos agarran atrás. Nos la metimos aquí. Primera sangre. Está tocado ahí detrás. Está tocado ahí detrás. Veniendo por atrás. Vete, 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 vete. Ay, amargito, me regalaste. ¿Dónde está ahí? Sí. ¿Qué pasa? Ah, ¿dónde está ahí? Ah, el que queda. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Quién es ese? Diablo. ¿Ve qué es lo fácil que esté esa vaina, compadre? Si ruchamos juntos, miren. Por qué, qué pasa es que está en la pared. de la pared está usted le da capa 1 si le están dando ponga su pared es rápido solo de móvil que no bajan la pared igual que lo de pc para el fondo para allá con todo lo vamos a aguantar la escalera ahí hoy lo que tú vas a hacer hoy lo que tú vas a ser quincito quincito tú vas a subir arriba el palo oíste arriba tú vas a subir arriba quincito tú solo oíste con paredes que nosotros no más que de abajo no tiene que meterse ya Ahora puede ser 3 horas, 1, 2, 3 horas y ahora si metas Ya me subí, ya me subí Esta ya está pasando Camino, camino, camino Quincito, estoy contigo Quincito Tocó, tocó el de arriba Cuidado, cuidado Ahí está, fuera zona ese Buena, buena vecino, ayuda a Chino Ya la mira, mira, mira Atrás de ti Chino, atrás de ti Fuera zona, comió zona Vete para abajo Chino, vete para abajo, no pare a nadie Vete para abajo, vete para abajo Mata, vete, mata, vete, mata A ver, me calla atrás, Roncan le dio durísimo Está loco, manito Saco el capa, manito Yo le di a Machi que venía de frente ahí Un par de capas, eh Ahí está, el Chino se paró re duro ahí Adiós, manito El mismo rucheo por el medio Por favor, nadie se quede atrás Mira, si tumban uno Nadie se quede atrás, oye Si tumban uno, no se pare nadie a pararlo Nadie Nadie, todo el mundo Cómense los que están ahí Los que se queden en el medio Nítido Por el medio No le metimos a Dayabu Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No puede ser de aquí Un tiro Si lo compuesto, bueno Vete uno, vete uno, vete uno, un solo ya Tome uno, pon una para adelante, y uno para adelante Vamos, nos fuimos, nos fuimos Aguántala, aguántala, aguántala No le metimos, no le metimos aquí, no le metimos aquí Tome, 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 tome uno Bueno, bueno, en el fondo, en el fondo ahí Ahí, aquí, aquí Diablo, más regales aquí, manito Quincito, una pared ahí Nada más quedan tres Mira ese, mira ese, ando ahí, te lo comiste Bueno Quedan dos Uno, 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 uno Asesinato triple Mátalo, mátalo, baby Maten a ese, maten a ese que te hayan Asesinato doble Buena Ven como lo estamos haciendo de agua Ven como lo estamos haciendo de agua Transmite, transmite, transmite De agua que lo estamos haciendo, porque que le estoy diciendo Nada más hagan caso y ya Llévense de Mickey Oye, aquí lo vamos a hacer fácil Eh, quincito y birreno, verdad Ustedes van a coger esa esquina ya ¿La ven? Allá va el enquinito de ella ahí, agachado Y van a esperar que yo ruche No es verdad, los otros cuatro, vengan Los otros cuatro, vengan conmigo Quincito, por aquí, por la derecha Dale, dale Oye, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tapar toda la derecha de aquí con paredes Y vamos a pelear por la izquierda, para que Quincito Bueno, nos den soporte ahí ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Pero es por el otro lado Quincito No, ven, ven, Ronca, devuélvete, Ronca, devuélvete, devuélvete Ahí, Quincito, vamos a ver Lo tienen todo, lo tienen todo ello aquí Lo tienen todo ello aquí Devuélvete, Ronca ¿Por qué me quince mi compañía? ¿Por qué no quemaron ahí? No, te pusieron glue, mira, pusieron glue Mira, mira Escuchen, escuchen, escuchen Yo les dije a ustedes Que se quedaran ahí Por eso yo puse esas dos paredes No, 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 Dejabú, ellos Tienen que romperla, loco Pero no jueguen, bueno, bueno, bueno Esto fue por la derecha Ahí de un hábito, bueno, hombre, te fuiste ahí No, man, no fuiste la parada de esa abogada, loco Dejabú, mira los chalecos de todos Para que vean Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, claro Ronca, mira para atrás, Ronca Atrás de ti, Ronca Atrás de ti, olvídense de eso Atrás de ustedes Atrás de ustedes Yo den a Quincito Olvídense de eso Olvídense de eso Hay otro, atrás de ti, Ronca Atrás de ti, hay otro Para Quincito Para Quincito Para Quincito No, te llego, te llego Ya te llego Hola No, no, no No, no, no No, no Dejabú Es que estaba en mi pared Nosotros Estijo Dime Esa pared Yo fui lo que la puse Esa pared la puse yo Pero 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 Tu tienes que ver si rompaste Y nos vamos a saber que esa pared ha puesto Pero es que ustedes no entendieron lo que yo le di Eso fue Pero está bien bueno Mira, yo por la jugada de aquí Escuchen, escuchen Me acuerdo nos vamos por la izquierda de la casa los seis los seis por el laito por afuera por afuera por el lado de la casa y se van a meter a la caseta de allí al fondo metanse con la mano aquí con el malamano con la mano mira pago piso ese 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 esta semente semente se nos puede perder tiempo pago piso uno rompe 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 buena 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 mira el otro ahí bueno manito y qué fue lo que pasó ahí le estaban haciendo bacanísimo loco yo entré compad y tumbé uno desde que yo entré loco manito y qué pasó ahí le estaban haciendo el kilo yo diré saca este tiro ahí yo porque yo tumbé uno desde que yo entré tú viste ángel que yo tumbé uno que no estoy hablando mentira yo llegué a tumbé pero me dio un poco de parte compadre mira esos tres que están ahí mira se quedan así mira parado como una vela mira así mira esperando que vengan de frente eso era entrar acá para tumbar uno y poner paredes eso era todo formato y entonces lo que estaban adelante que iban a şekinar a de volver iban a venir de frente pero bueno bueno no nos podemos no podemos perder esta sala Miren, 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 manqué eso Vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a meternos, y ya Vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a meterle a Rucheo Ese es un tiro, ese, no hay caos, es un tiro Nada más Rucheo de Yabu Atrás de ti, Virre, atrás de ti, Virre, mírenlo ahí, mírenlo ahí Estoy disparando, coraje Primera sangre Se lo te ha matado Asesinato doble Será de Diablo, el pichón, el pichón Diablo, loco Asesinato doble ¿Qué está pasando, señores? Vamos a esto Deyabu, ¿qué es lo que pasa? Es que no están haciendo caso, yo no puedo hacer más de ahí Háganle a casa a Deyabu, señores Yo me estoy yendo con Deyabu Está bien conmigo Por ahí hay gente que se acerca afuera de la casa Se pone a estar volviendo Vamos a meternos a la casa, también, lo sé Métense a la casa, lo sé Y se riegan, entran a la casa Todo el que entre, le dan piso, tape la ventana Para que no cruce Si entra uno, tape la ventana y ya No tienen que cerrarse para nadie Entramos medio Sí, métanse en el medio de la casa Todo el mundazo Ahí, ¿no? Métanse y quédense con el arma en la mano por la ventana Que ellos van a querer entrar por la ventana Aguantan con el arma en la mano Aguantan con el arma en la mano que están aquí Aguantan, que ellos van a entrar, ellos van a entrar Aquí en esta parte de la mano estoy solo Tres kilos en el cuartico, venga pa' cada uno Pensa dentro de la casa, piensa dentro de la casa Aguantan dentro de la casa, nadie salga, nadie salga Si quieren meter, si quieren meter aquí Nadie salga, nadie salga, nadie salga para afuera Me quemaron aquí, me quemaron aquí, me quemaron aquí Me necesito ayuda Llegaron aquí, me llegaron aquí Aguantan, aguantan Aguantan, aguantan Pongan paredes, pongan paredes Pongan paredes Aquí, aquí, por la ventana Pueden entrar, están parando uno aquí por la ventana Ronca, aquí, mira, aquí están parando uno Ronca, aquí, 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 aquí Estaba saltado para arriba, te va saltado para arriba Diablo, cuánto rojo, porque yo ahí, no Asesinato doble Ahí había un tipo con un M10, ahí, manito, mira ¿Tú qué dices, chino? Diablo, lo que ellos estaban regados por la afuera de la casa No es eso, papá, que ese tipo se mete con ese M10 en esa casa de Yagú, mira Tú supiste No, pues lo que pues tumba uno mío, uno y ya Uno, mano, y todo, bajo como tres, compad Es que aquí no hay hayato Para el matarlo ahí, tiene que ser que al otro no le tope ni la cabeza Oye, la bomba le da un solo rojo y ya él tiene menos de ventaja Ahora, para él metete ese rojo a ti, tiene que levantarse bien esa mierda Para tierra, manito, con dos, tira el pecho y te mata No, 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 mata con dos ya, ¿no? Arruga aquí, arruga aquí, una vez vamos allá mismo, vamos metiéndole para allá mismo Vengan con déjà vu, vengan con déjà vu, qué maldito miedo es Esto derecho, derecho Esto es derecho, mano Hola, manito Hola, manito Hola, manito Güey, güey, güey Ruche, 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 ruche Venga por atrás, venga por atrás Tumbe dos, tumbe uno, tumbe, 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 tumbe Tumbe, 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 tumbe Tumbe, que atrás, que atrás, que atrás, que atrás A lo de atrás Primera sangre No, pero estamos aquí matando a saco de gente, manito Ya No, bien durísimo Ay, Dios mío Yo siempre, de que ha hecho una jugada, siempre en los campos de palo No, que esa es la idea Si ya están ahí atrás, hay que devolverse y darle a lo de atrás Que lo de atrás eran dos Yo puse glue ahí, porque yo pensé, no va a venir nadie conmigo para atrás Metan otro por mí, déjà vu Yo entro, yo entro, invítenme Yo metan otro por mí, lo que yo creo es salir de ese tigre Luego que me amanece el video Inviten, invito ¿Quiénes son los que van a entrar? Ve a Pipi, aquí Pero ve a Pipi, conectado, déjà vu Sí, yo no te dije que él dijo que ya que era para poder jugar Yo te dije ¿Qué te dicen lo que es? ¿Qué es? Ahí para invitar, me dicen Ahí está jugando ¿No te viste la foto que te mandé? Pues Ven, ven, fíjate Estoy yo y también he estado jugando Listo Ya, tú estás Ah, pero fíjate ¿Cuál foto? Fíjate ¿Y dónde es que tú estás, fíjate? Ahí estoy Me he conectado Ahí aparezco en línea, ¿no? ¿Quién es este? Dice que go garbi Sí, yo no aparezco en línea ¿No aparezco ahí en línea? Sí, sí Tú no aparezco en línea, en sala Tú estás, tú estás aquí Ya ahí Ey, bro, ¿cómo sacan el disco? Bueno, gente, me voy Cuídense Eh, ya ustedes saben, mi gente Ahí habla la gente del chat Esperen Hola, mañana, gente Cuídense Lo quiero mucho Mañana vamos a aprender más temprano, gente Ya ustedes saben Vamos a andar lejos a Amargy ahí Que está en vivo Vamos a ganarle en directo a Amargy A Amargy Pero bueno, ¿y por qué a Amargy no se le puede mandar host? A mí mándame host ¿Cómo tú te llamas? No, no, pero no te diré Güey, güey, güey Tú lo crees un huevero, manito No, 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 no Bueno, delen ahí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Déjame ver, Pándalo Mando Leren Pándalo Zen El chino está buscando a quién mandarle sí o sí Al lado, mañana hay vuelta A la vuelta Dime, bro ¡Gracias! ¡Gracias!